Hola, ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, con gusto les saludamos, somos Sinergia Arte, Deporte y Cultura. Y bueno, el día de hoy les presentamos a ustedes el primer Congreso Internacional de la Juventud, emitido desde Celaya Guanajuato, desde el Instituto Municipal de la Juventud, que dirige el licenciado Rafael González Bernabé, el licenciado director general de este instituto. También agradecemos el apoyo y la participación de la licenciada Elvira Panagua, presidente municipal de Celaya Guanajuato. De igual manera, agradecemos la coorganización, participación y colaboración del licenciado Jorge Arturo Medina Pérez, director general de CIDEC Celaya. Y bueno, traemos para ustedes este primer Congreso Internacional de la Juventud en el Arte, el Deporte y la Cultura. Bienvenidos a este primer día. El día de hoy tenemos varias conferencias y una mesa, una mesa por muy interesante. Así es que todos bienvenidos a este, a este evento, a este Congreso. Y bueno, es un espacio precisamente para hacer aporte, pero también un espacio de expresión para todos los jóvenes y un espacio de información para todos los jóvenes. Así es que siéntanse bienvenidos y esperemos que todo este Congreso sea muy productivo para todos los quehaceres de todos los jóvenes y también nosotros los adultos y todos los que estamos al cargo de una organización en la función pública, en la docencia, como padres, como hermanos, como personas, como seres productivos en nuestro país México y en todos los países de Latinoamérica. De igual manera damos la bienvenida a todas las personas que nos van a ver a través de nuestras redes sociales, todas las personas de Cuba y del resto de los países de Iberoamérica. Así es que a todos bienvenidos. Vamos a iniciar con este programa de este primer día. Y bueno, les explico la dinámica. Vamos a tener diferentes ponentes cada hora. A las diez de la mañana arrancamos con el licenciado Armán Álvarez, a las once con el licenciado de cultura física, Sigüeri Silva Bedoya. A las mediodía, a las doce, está con nosotros la maestra Alma Brutal. A la una tenemos a la maestra Paola Clung. Y a las dos de la tarde vamos a tener nuestra inauguración. Esto es de la jornada de la mañana. Así es que vamos a iniciar. Y para mí es todo un orgullo y un honor presentar a nuestro primer ponente. Lo voy a presentar un poco en su currículo de vida. Él es licenciado en danza, gestor cultural de la compañía franco-mexicana Naranja Escena y director general de Pimovem. Está certificado en CICET con A de nivel uno, dos y tres. Acondicionamiento físico y certificado uno y dos por Pacor Generaciones de Inglaterra. Representante oficial de Yamakasi en Latinoamérica desde noviembre del dos mil trece y es el director de desarrollo de la marca Flip Out en México. Así es que licenciado Armán Álvarez, bienvenido. Adelante, por favor, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Le agradezco a todas las personas involucradas para hacer real este evento. Muchísimas gracias. Pues bienvenido y adelante. Este vamos a a iniciar con esta presentación tuya para que nos deleites con esta con este bonito tema, ¿no? Así es que adelante. Bien, el tema es la disciplina del desplazamiento, un camino para la cultura de paz. Vamos a empezar por un pequeño marco contextual de dónde estamos partiendo nosotros para poder desarrollar esta temática. Entonces, vamos a comenzar con una introducción que es la competencia en la educación. Abro con esta frase que la retomamos del documental La educación prohibida. En este documental, Pablo Lipinski parafrasea a María Montessori y dice, todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra. Esta frase, como les menciono, es tomada del documental La educación prohibida, en el cual se plantean las problemáticas de los sistemas educativos actuales en América Latina. El documental da inicio con un ejercicio que le pone un maestro a sus alumnos, el cual consiste en escribir un texto en que cuenten el balance de los años que llevan en la escuela, a lo cual los chicos escribieron. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir. Padres y maestros no nos escuchan. Por todo eso decimos basta. La educación está prohibida. Actualmente escuchamos en nuestro país y en muchas otras partes de América Latina, el famoso sistema por competencias, el cual no es para que los alumnos compitan, sino para que sean competentes. Se habla de un doble sentido de la palabra competencia. Pero la interrogante es, ¿eso es real? ¿O es una simple imposición por parte del sistema para que sea aceptado a pesar de su significado? Herman Dioin, director del documental Educación Prohibida, nos dice, en teoría todas las leyes de educación nos hablan de los objetivos de desarrollo humano profundos, valores humanos, operación, comunidad, solidaridad, igualdad, libertad, paz, felicidad. Son llenas de palabras hermosas. Pero la realidad es que la estructura básica del sistema promueve justamente los valores opuestos. La competencia, el individualismo, la discriminación, el condicionamiento, la violencia emocional, el materialismo. Se dice que la competencia es algo intrínseco en nuestra naturaleza. Hemos escuchado hablar que los animales compiten por territorio entre dos grupos, por comida, o por ser el líder de la manada. Pero en el mundo de la biología, estas acciones se catalogan como dominancia, lo cual significa que en su estructura social, los más aptos guían a los más necesitados. Y por ello, los dominantes buscan cubrir las necesidades básicas para que la manada sobreviva. A este proceso se le suma otro conocido como equilibrio dinámico, en el cual todas las especies coexisten para que todas prevalezcan. En el momento en que una especie quebranta ese sistema de estabilidad natural, el rompimiento puede ocasionar la extinción de varias especies por medio de cambios atroces en el ecosistema. Es por ello que el concepto planteado por Darwin de selección natural, con la supervivencia del más apto únicamente, es descartada. Pues ese supuesto más apto no podría seguirse desarrollando sin la coexistencia de las otras especies a su alrededor. El ser humano no está exento de este mecanismo, pues a pesar de ser nuestro desarrollo de conocimiento, no dejamos de ser una especie más coexistiendo con muchas otras en este planeta. Esto nos abre otra interrogante. Si la competencia no existe dentro de la naturaleza, ¿qué nos ha llevado a basar nuestra estructura social a ella? ¿Por qué contribuir a algo antinatural? Para solucionar este problema, nos remitiremos a su origen, la guerra. Algunos historiadores sitúan el origen de la guerra en el neolítico, en el cual se disputaban territorios, armamentos, herramientas o recursos naturales. Otros mencionaban que hay antecedentes contundentes prehistóricos referentes a encuentros bélicos organizados. En este periodo, al hablar de nómadas, se descarta la idea de obtener tierras y los bienes son muy escasos. Se plantea que las causas debían ser agravios e infurias entre parientes. En lo que podemos resumir ambos detonadores de conflicto, es en el deseo de obtener algo que no se tiene, envidia, y en ese sentir menospreciado por, y en sentirse menospreciado por otro, panidad. Ambos estarían vinculados directamente con el ego. Cuando hablamos de competencia, es importante tener en cuenta que nace como un sustituto más del asunto económico, de la guerra, pero que se sustenten los mismos principios, en altecer el ego, someter al otro, y el enriquecimiento desmedido. En la época clásica, el nacimiento de las Olimpiadas con el primer juego olímpico, la lucha grecorromana, le da una alternativa a las naciones de perder menos dinero en las campañas a no tener que pagar la alimentación de miles de los soldados, lejos de la producción de víveres, el alto costo del armamento, la reparación de daños, ya sea por el propio territorio, del conquistado para poder habitarlo. Incluso las migraciones a las guerras, a las competencias olímpicas, ayudó a tener menos pérdidas humanas. Es por ello que el sistema económico se sustenta en competencias, tiene el nuevo concepto competente. Este último nos lleva a las mismas bases. Ser más competente que el otro es lo mismo que ser más fuerte o rápido y que le podemos ganar, obteniendo un beneficio a costa de someter a otros. Si bien en el pasado cientos de años, con este sistema artificialmente impuesto como piedra angular en nuestro desarrollo humano y social, estamos a tiempo de proponer un cambio colectivo que nos regrese a un equilibrio dinámico de la naturaleza. Ese primer impulso está en cada uno de nosotros y se puede iniciar con pequeñas acciones como depurar nuestro lenguaje, cambiando conceptos como competencia, ganar, perder, frustración, tolerancia y condicionamiento, entre muchos más, por conceptos como cooperación, construcción, aceptación, respeto y adaptación, por mencionar algunos ejemplos. En este punto me gustaría citar a Leonardo Boff. O cambiamos o morimos. Esa es la alternativa. En momentos de crisis total necesitamos consultar la fuerte originaria de todo, la naturaleza. ¿Qué es lo que ella nos enseña? Ella nos enseña que la ley básica del universo no es la competencia que divide y excluye. Ella nos enseña que es la cooperación que suma e incluye todas las energías, todos los elementos, todos los seres vivos, desde las bacterias y los virus, hasta los seres más complejos, estamos inter- retro-relacionados y por eso somos interdependientes. Una tela de conexión nos envuelve por todos lados, haciéndonos seres cooperativos y solidarios, lo queramos o no, esa es la ley del universo, nos dice Leonardo Boff. ¿Cuál es el planteamiento que nosotros tenemos a partir de esto? La disciplina del desplazamiento, a la cual nosotros la categorizamos como displacement, contracción de disciplina del desplazamiento. Es una disciplina que explora las posibilidades de desplazamiento en el entorno, creando y resolviendo dificultades a través de los recursos físicos disponibles. Nuestra metodología se basa en un sistema cooperativo que busca el autoconocimiento y el crecimiento personal, basados en una filosofía en movimiento, enfocados en una cultura de paz. Les comparto un pequeño video. Gracias. Gracias. Disculpen, el audio está mal. Permítanme un segundo. Gracias. 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 No escuchan el audio, ¿cierto? Sí, en efecto no se, no se escucha, pero sí se logra apreciar muy bien. Es importante el audio, permítanme un segundo entonces. No, ¿verdad? Parece que tengo un fallo complejo, pero bueno, continuemos. Bien, esta disciplina está estructurada por dos pilares. El primero está construido por valores. El respeto, la voluntad, la valentía y la creatividad. Y el segundo está compuesto por siete capacidades físicas. Caminar, correr, trepar, saltar, caer, estabilizar y cuadrupedia. Si bien no son cuestiones ajenas a otras disciplinas, a otros desarrollos físicos, la diferencia aquí es, no es qué hacemos, sino por qué lo hacemos. Y a partir de eso es que se estructura una conexión entre los valores y el desarrollo físico que tenemos nosotros para poder construir una filosofía en movimiento. Esta filosofía en movimiento tiene que ver con la correlación que existe entre todos estos elementos. Por ejemplo, ¿qué es respeto? Nosotros tomamos el respeto como darle valor a las cosas por sí mismas. Este es el primer principio que nos ayuda a romper con el concepto de competencia. ¿Por qué? Porque nosotros en el momento en que empezamos a valorar las cosas por sí mismas, podemos dejar de compararlas. Podemos dejar de pensar en que uno es mejor que el otro y darle el espacio que necesita cada una de las cosas. Esto es el principio de respeto para nosotros. Podemos ejemplificar también qué significa para nosotros la voluntad que tiene que ver con las ganas de hacer las cosas. La valentía es la forma de reconocernos de manera interna en qué punto estamos. Es decir, para nosotros no es valiente nada más aquel que decide pararse en la orilla de un edificio y saltar, sino también aquel que reconoce que en ese momento no es capaz de hacerlo o que no se siente seguro de hacerlo y entonces bajarse y regresar otro día. Y la creatividad la tomamos desde la postura de José Antonio Marina, que nos dice en su libro de la teoría de la inteligencia creativa, que es la capacidad de crear nuestros propios problemas para después resolverlos. Esto, como les mencionaba, nos hace conectarnos directamente con esta frase que es una de nuestras frases capitales para nuestra filosofía en movimiento. Y nosotros partimos en que nosotros educamos para la paz. Nosotros buscamos romper con estos sistemas educativos que están actualmente desarrollados en muchas partes y buscamos entonces plantearnos cómo podemos construir sistemas cooperativos de trabajo, cómo podemos hacerle una alternativa de desarrollo a las personas que no tengan que ver con el noventa y tantos por ciento de actividades competitivas que ya conocen. Actualmente vivimos una situación compleja con muchas disciplinas que tenían principios cooperativos y que ahora ya son partícipes también del sistema competitivo. Estamos hablando incluso de disciplinas como yoga, como pilates, como tai chi, que ahora hay competencias de eso, ¿no? Cuando eran actividades recreativas que no tenían un desarrollo competitivo en su nacimiento. Ese mismo problema nosotros nos lo encontramos aquí, en esta misma disciplina. Nosotros le cambiamos el nombre y le pusimos displacement porque empezamos con una gran problemática a partir de su desarrollo, ¿no? Entonces, les doy rápidamente los antecedentes. Esto es una actividad física que es más popularmente conocida como parkour. El primer nombre con el que se conoció fue el arte de desplazamiento, el lacro de cosmon. Es una actividad física que se empezó a desarrollar en Francia, en los suburbios. Estamos hablando de la value, que son los barrios bajos que están en la periferia de París. Estamos hablando de la época de los ochentas. Muchas familias que estaban migrando hacia Francia por una oportunidad de tener un mejor desarrollo, en el cual buscaban poder salir de sus condiciones paupérrimas. Y Francia, como eran colonias francesas, les dio esta oportunidad de vivienda en espacios pequeños, pero con una muy buena, digamos, ambientación social. En ese entorno se reunieron alrededor de nueve personas, nueve niños, fuera de su secundaria, y jugaban en unas jardineras. El juego que tenían en estas jardineras era no tocar el piso porque el piso es lava. Seguramente muchos de nosotros hemos jugado eso de pequeños sin tener una intención más allá. Pero, como les mencionaba aquí, lo importante no solo es qué hacemos, sino por qué lo hacemos. Y entonces ellos empezaron a jugar a profundidad este planteamiento y decidieron ya no solo hacerlo en su jardinera, sino tratar de llegar a la casa de alguno de ellos con el piso es lava. Y esto les empezó a generar una serie de movimientos diferentes, de habilidades distintas en desarrollo, que empezaron a compartir entre ellos. Y entonces empezaron a crear también fundamentos del arte del desplazamiento, a los cuales les empezaron a plantear como el ser, perdón, el no competir, sino ser cooperativos entre ellos, porque ya vivían en un ambiente competitivo, ya vivían en un ambiente que les generaba estrés, porque tenían, eran pocos los que tenían oportunidad de seguir estudiando, eran pocos los que tenían oportunidad de obtener un trabajo. Ellos en su inicio nos comentaban que incluso tenían que robar comida en los mercados y esconder la manzana para poder llevarse algo a la boca al día a día. Entonces ellos deciden romper con esa dinámica y empezar a cooperar entre ellos para poder encontrar una escapatoria, una salida de esa circunstancia. Y por eso empiezan a enfatizar el arte del desplazamiento como un sistema cooperativo. Hay rupturas de enfoques, de búsquedas y se crean los otros dos conceptos que son parkour y freerunning. Y digamos que esto permea en otros países, ¿no? Por ejemplo, freerunning se desarrolló el concepto nada más, porque es exactamente la misma disciplina, se desarrolla en Inglaterra a partir de un documental que hace la BBC de Londres con uno de los practicantes que estuvo en el grupo Yamakasi, parkour es de otro de los iniciadores que decide cambiarle el nombre porque quiere encontrar su camino, en francés camino recorrido se dice parkour, entonces él dice que va a encontrar su propio camino para este desarrollo. Pero justamente una de las problemáticas que se genera es que ellos al ser personas que no concluyeron estudios, no siguieron desarrollándose, dejan muchas cosas al aire, dejan muchas cosas al aire y esta disciplina se les va de las manos, se hace un fenómeno mundial y muchas marcas empiezan a entrar a buscar cuál es el beneficio que hay detrás de esto. Entonces eso rompe con la filosofía que se estaba generando a tal punto que llegamos a que se generara una apropiación cultural por parte de la Federación Internacional de Gimnasia, la cual declara como su octava disciplina el parkour. ellos lo hacen de manera independiente y declaran que ahora el parkour pertenece a ellos. Hay toda una discusión a nivel internacional sobre cómo está pasando esto, qué está pasando, digamos esto es en lo que se encuentra y es por ello que nosotros hace aproximadamente cinco años con la organización FIMOVEM, que es filosofía en movimiento, decidimos emanciparnos de los conceptos y crear una alternativa llamada disciplina, la disciplina del desplazamiento. Aplausos a a a a Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué es importante esto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y todos fuimos jóvenes. Todos los que somos ahora adultos. Fuimos jóvenes. Y la verdad también que nos hace reflexionar sobre lo que nosotros realizamos. ¿No? 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 ¿Dónde tú realizas esta actividad? Para que, bueno, todos los jóvenes que van a ver o vean, sepan a dónde ir y dirigirse o a dónde les recomiendas o en dónde estás tú para que ellos puedan asistir? Nosotros trabajamos esta actividad. Nosotros trabajamos esta actividad de manera urbana, pero también lo hacemos en colaboración con instituciones. Por ejemplo, uno de los proyectos que estamos desarrollando desde el 2009 es la disciplina de desplazamiento como recurso para la escena contemporánea. Entonces, tenemos una gran actividad desarrollada con institutos de cultura y de arte que trabajan con artistas escénicos. Por ejemplo, en este momento estamos haciendo una puesta en escena que es danzas urbanas, breakdance, hip hop con displacement en espacios alternativos apoyados con la Orquesta Filarmónica de Pachuca de Soto en el estado de Hidalgo, México. Estamos justamente en temporada. Entonces, uno de los lugares fértiles para poder hacer esta actividad es las calles. Son los barrios, son los vecindarios, son las partes de atrás de algún edificio o arriba de alguna casa. Lo recomendado aquí siempre es hacerlo con seguridad. Tenemos muchos tutoriales en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Fimoven, como Naranja Escena. Estamos en todas las redes sociales, así nos pueden encontrar. Fimoven se escribe con PH al inicio. Trabajamos con instituciones. Actualmente trabajamos con una empresa que es una marca de trampolines que se llama Flipout. Es un centro de entretenimiento familiar. Actualmente hay siete sucursales aquí en México, donde estamos implementando este desarrollo de actividad urbana en instalaciones mucho más seguras que la calle. Seguras me refiero a que son colchones, son suaves, son trampolines. Y ahí se pueden acercar de manera directa las personas también a tomar esta actividad. Hay muchos practicantes actualmente que le siguen llamando parkour y que están trabajando bajo estos lineamientos filosóficos también. Eso es importante también mencionarlo. ¿Por qué nosotros hacemos esta salida del concepto? Porque la vorágine de la mercadotecnia de las empresas es muy grande. Entonces llegará un momento donde nosotros ya no podamos seguir trabajando nuestro nicho en nombre de algo que ya se está registrando, que ya se hizo un registro oficial, que incluso como les mencionaba se ha hecho una absorción por parte de la Federación de Gimnasia. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el tiempo? Pues que simplemente ellos van a seguir delimitando hacia dónde va. Y cada vez los practicantes de la disciplina van a tener menos capacidad de decisión. Entonces, por eso es esta invitación y esta apertura a construir esta otra alternativa. Pero pueden acercarse a buscar la disciplina de parkour a muchos parques, a muchas escuelas. No solo es con nosotros, sino, insisto, hay muchos practicantes que están conservando el origen y la filosofía también desde sus propias acciones. Entonces, en la Ciudad de México, por ejemplo, trabajamos en Centro Médico, en el Masayoshi Ojira. Podemos ir a trabajar también, damos servicio de clases privadas. Trabajamos en escuelas y universidades. Bueno, antes de la pandemia, ¿verdad? Este, teníamos aproximadamente 11 sedes entre Ciudad de México, Estado de México y Pachuca de Soto con esta actividad en funcionamiento. Y bueno, actualmente estamos haciendo una reinserción en la reactivación económica recreativa, que es una de las áreas más afectadas por la pandemia. Sí, excelente. Sí, gracias. Gracias. Y conforme a, bueno, una pregunta, la apertura de, por ejemplo, bueno, yo quiero agradecer, aprovecho, agradecer y felicitar al Instituto de la Juventud. De CELA, ¿ya has tenido apertura con estos institutos de la juventud como un espacio de proyección de jóvenes y una actividad que puede generar, obviamente que genera buenos hábitos, que genera una cultura física y artística? ¿Has tenido esta apertura con los institutos? Correcto. Uno de nuestros objetivos principales es la gestión. Como les mencionábamos, en mi currículum soy gestor cultural y el objetivo principal es tener las condiciones necesarias para poder llevar a cabo este tipo de actividades. Entonces, trabajamos, así como trabajamos con el Instituto de Cultura, también hemos colaborado con DIF, hemos trabajado con los institutos de juventud. Actualmente estamos desarrollando una colaboración con el Instituto Municipal del Deporte de Pachuca, que nos están cediendo un espacio, un terreno, para que podamos implementar la primera escuela de displacement, especializada para esto. Estamos buscando la gestión de los recursos por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico, de aquí también del Estado. Anteriormente, en la Ciudad de México, se colaboró con el INJUVE, se activaron tres espacios en fuentes subterráneos para poder desarrollarlo. Y pues bueno, si aquí hay apertura también de hacer una colaboración con el Instituto de la Juventud de Celaya, pues bienvenida a la colaboración. Sería un gusto poder hacerlo. Sí, claro que sí, es precisamente por esto. Y bueno, con los compromisos también, y obviamente en esta parte de la consecución de los trabajos de una gestión a otra, que no sea un motivo de suspender todos esos trabajos que ya se han estado realizando a través del Instituto de la Juventud, y bueno, del Sistema de Cultura Física y Deportes de Celaya, que pueda haber consecución, ¿no? Y que pueda tener, como lo comentábamos, un impacto en los demás municipios, en todo el Estado, ¿no? Y que pueda ser una muy buena sede. Y la verdad que, bueno, a nosotros como Sinergia, como en esta parte también de la gestión que nosotros hacemos tan precisamente con los institutos, sí nos gustaría poderle dar consecución a este contenido de esta conferencia y llevarlo a un taller, ¿no? un taller y de ser posible un encuentro nacional, precisamente posiblemente con todos nuestros delegados, institutos o al público en general, y poder transmitir todo esto a todos los estados, a lo más que se pueda, de manera presencial, práctica, y que, bueno, conozcan lo bonito, ¿no? De esto. Y bueno, yo te tengo una pregunta. ¿Esta disciplina está, de tal forma, en su desarrollo, aplicada para todas las edades, o qué edades manejan más, o está la metodología, se adecua a todas las franjas etarias? ¿Por qué? Porque, bueno, hay una parte de, una franja etaria del adulto mayor, el adulto, los niños, los semilleros, tú sabes, la mujer, este, un tema de inclusivo también, entonces, esta es la pregunta, si esta metodología da esa apertura. Sí, justamente por esa apertura que tenemos de poder adaptar a las necesidades de cada participante, es que nos parece vital que se conserve como un sistema cooperativo, y no como un sistema competitivo. ¿Por qué? Porque aquí se pueden acercar niños pequeños y tener actividades de nuestra disciplina, porque, como les mencionábamos, tiene que ver con factores motrices, caminar, correr, saltar, caer, estabilizar, cuadrupedia, que son parte de, incluso, la estimulación temprana, ¿no? Entonces, hemos trabajado con grupos de estimulación temprana, hemos trabajado con niñez primaria, hemos trabajado con niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, hemos tenido grupos de adultos mayores que tienen problemas de salud, y que vienen y disfrutan poder moverse, y nosotros adaptamos esa posibilidad de movimiento a sus capacidades en ese momento. ¿Por qué? Porque no buscamos que cada vez corran más rápido, no buscamos que hagan tal o cual salto, porque no estamos con indicadores de metas, sino con desarrollos personales. Incluso dentro de un grupo, no buscamos que todo el grupo haga lo mismo, sino adaptar a las necesidades y las capacidades de cada uno de los individuos. Aquí en el chat tenemos ya unas cuantas preguntas, dice, buen día, ¿existen festivales de la disciplina? Bueno, existen eventos de reunión de parkour a nivel nacional y a nivel internacional. Lamentablemente, la mayoría de estos eventos se han enfocado ya a las competencias. Se han hecho, antes eran reuniones de traseurs, les llamaban, traseurs es como se denomina al practicante de parkour, pero han migrado a hacer competencias. Entonces, son pocos los eventos que se conservan de la disciplina, digamos, en el aspecto cooperativo. Yo podría mencionarles al menos dos. Uno se llama Gerlet, que se hace en Dinamarca, en un espacio que se llama Gerlet. Se hace ahí una reunión muy importante internacional. Desafortunadamente, yo no he tenido la oportunidad de ir. Y hay otros eventos que se llaman Rendezvous, que son organizados por Parkour Generations. Hay uno que se realiza en Inglaterra, hay otro que se realiza en Estados Unidos, hay otro que se realiza ya en América Latina. Normalmente se hace en Brasil. Aquí yo he tenido la oportunidad de participar en los de Estados Unidos. Soy coach invitado de manera regular a ellos. Y son eventos muy nutritivos. Se hacen a modalidad de talleres, clínicas de desarrollo y pláticas para poder desarrollar de manera puntual la disciplina. Pienso que efectivamente hace falta un congreso. Un congreso que tenga que ver específicamente con este movimiento, este desarrollo y este enfoque. Y es uno de los objetivos que tenemos en la organización latinoamericana de la disciplina del desplazamiento. Dice aquí mismo en el chat, dice, semana de Parkour de Displacement sería interesante. Claro, tenemos muchas ganas de hacer una actividad así. Solo eso demanda presupuesto. Y no hemos encontrado por ahora alguna instancia que esté interesada en poder invertir con nosotros para poder tener este tipo de desarrollos. ¿Cuál es el impacto social de la disciplina y el cambio en el entorno donde se han implementado estas actividades? Esto lo puedo responder con una anécdota muy interesante. Anteriormente trabajaba en otra organización que yo desarrollé también, pero después nos separamos por justamente cuestiones ideológicas. La mitad del grupo decidió que ya quería empezar a hacer competencias y la otra mitad decidimos que no. Entonces nos salimos y creamos ahora FIMOVEN. Pero esta organización se llamó Traseur Project. En Traseur Project teníamos clases fijas en un gimnasio olímpico y de repente llegó una directora de una escuela en Sierra Nevada y nos dijo que quería hablar con nosotros. Nos generó una cita y nosotros empezamos a ver qué estaba pasando. Cuando éramos tres coaches, no sabíamos cuál era el motivo por el cual una maestra, perdón, una directora de una institución privada educativa nos llamaba a una reunión. Y pues empezamos a investigar más o menos qué pasaba. Nos dimos cuenta que teníamos cinco alumnos en ese momento de su institución en nuestras clases recreativas en las tardes-noches. Y entonces cuando llegamos a la reunión nos dijo que ella quería que nosotros diéramos clases en su institución, que quería desarrollar un programa piloto porque ella tenía catalogado como niños conflictivos a estos cinco. Y estos cinco habían subido sus notas, habían dejado de ser un factor de distracción dentro del aula y un factor de distracción también en los espacios recreativos, en las actividades fuera del aula. Y entonces ellos habían empezado a estudiar a estos estudiantes y les preguntaron a los padres de familia qué era lo que había cambiado. Y el cambio que habían tenido todos es que se habían inscrito en nuestras clases. En nuestras clases pues les comentamos disciplina, respeto, la cooperación y entonces estos chicos empezaron a tener un cambio muy positivo. Tan positivo que se implementó este esquema de trabajo en dos de los planteles que tenía esta escuela. y estuvimos trabajando alrededor de cuatro años hasta que cada uno de los coaches tuvimos que mudarnos de ciudad y seguir con los trabajos. Pero en uno de los planteles actualmente siguen las clases. Se quedó como una actividad fija. Y esto para mí es algo muy especial de mencionar porque sí cambia el entorno, sí genera un cambio en la actividad de las personas, en su forma de pensamiento y en la forma de relacionarse con el entorno. He tenido la oportunidad de platicar incluso con estos chicos hace menos de un mes y justamente me comentaban que ellos siguen aplicando a pesar de que ya no saltan, siguen aplicando muchos de los principios que aprendieron de la disciplina en su vida cotidiana. Y eso pienso que es algo muy valioso. Tenemos aquí otra pregunta. Dice, ¿cuál crees que es el máximo potencial que tiene esta disciplina? Aspiraciones según tu percepción. Yo pienso que esta disciplina podría ser un motor de cambio de convivencia social. Primero por los principios de respeto y de equidad. Porque no podemos hablar de igualdad desde mi concepción al ver que cada uno tenemos necesidades diferentes. Y esta disciplina hace que te des cuenta de manera muy tajante que tus necesidades no son las mismas que las del otro y que necesitamos cosas diferentes. Entonces pienso que eso, poniéndolo de frente de manera tan tangible, ayuda muchísimo al cambio social. Yo veo esta disciplina como el inicio de un motor de cambio social que nos pueda llevar a otra manera de relacionarnos y de comunicarnos como humanidad. Eso digamos que es mi mayor aspiración. Seguramente no me tocará verlo en vida. Felicitaciones con respecto a lo que comentaste sobre el tema educativo de las instituciones educativas como una propuesta de disciplina, de actividad física o simplemente por lo que logró en estos chicos que obviamente muchas actividades deportivas es lo que genera un mayor rendimiento y bueno, más otros temas como la plasticidad a través de la oxigenación y muchas cosas que hacen que realmente tengan mayor rendimiento los chicos. Aparte de muchas competencias, sobre todo competencias motrices y que se ven reflejadas en la escuela, de esas actividades que hacen fuera. Ahora bien, también a través de Sinergia y a través de la federación te invitamos a que podamos también trabajar. Nosotros queremos colaborar contigo en este tema de poder fundamentar un poco más o ayudarte a introducir esto como una propuesta educativa y que igual así como esta escuela, pues también hacer la propuesta en el sistema educativo que pueda ser una de las muchas actividades que se implementan o como una de las mejores opciones. Ahora, también sobre la sede, también quiero mencionarte que nosotros también con agrado dejamos con el CODE Guanajuato y precisamente que están abiertos a la recepción de propuestas, de eventos, de este tipo de congresos, entonces vamos a hacer las gestiones necesarias para que posiblemente en León, en Guanajuato, pueda ser una sede de este momento que sería muy bueno, ¿no? Este congreso, esta semana de esta disciplina a nivel nacional y bueno, ya estaremos en comunicación y te iremos informando de esos avances, te conectamos, obviamente te van a conocer y pues hacemos todo lo posible. Y bueno, me tomo la libertad aquí también de leer algo de nuestro chat, de redes sociales y bueno, te comento que te saludan del estado de Puebla, desde Cuba, te saludan desde Cuba, de Jamaica, también te saludan desde la Mixteca, Oaxaqueña, de Cuba, muchas felicidades, una iniciativa necesaria, hacen falta alternativas como esta, la verdad, felicidades, felicitaciones por la ponencia de desplazamiento, muy interesante, un saludo desde Cali, Colombia, la doctora Alma López, reportóloga, desde Argentina, buen día, Tapia, Analia, desde Argentina, felicidades, tema de desplazamiento, de teletrofacción para juventudes de hoy, donde hay muchas distracciones y que no son tan saludables, ¿verdad? Rolando Bicel Calvo, desde la Facultad de Cultura Física de Manuel Fajardo, de Cuba. Saludos desde Celaya, Guanajuato, México, Alejandro Márquez Camargo, la maestra Rosa Guadalupe Pesparcheco, también hay por aquí interactuando con todos nuestros, que nos está observando, y bueno, así, es muy importante saber que, bueno, alguien más de Colombia, muy interesante la temática, acá en Colombia también se está difundiendo su práctica, felicitaciones por tu maravillosa explicación, y un saludo desde Cali, Colombia. Y bueno, precisamente esta es la idea de estos congresos, de poder darle a la apertura a los jóvenes emprendedores, a los jóvenes que están innovando, que van precisamente a esta parte que tú lo mencionas, este motor de cambio, de cambio social, eres un contribuyente precisamente, bueno, contribuyes a este cambio, lo buscas a través de esta manera, a través de esta bonita actividad, y eso es lo que tenemos que nosotros transmitir. Y este congreso precisamente es para esto, para que te conozcan, para que hay más interés de los jóvenes, de las instituciones, de los institutos, de poder promover muchas actividades, en especial esta, que se pueda implementar. Entonces nosotros nos quedamos con la tarea de darte seguimiento, y te invitamos a que te puedas unir a este equipo de trabajo, que ya es muy grande, que podamos ayudarte y fortalecer, y que también nos fortalezcas a través de esta pasión que tú le imprimes a este proyecto. Muchas gracias. Muy bien, este, a todos, a todas las personas que nos ven, pues bueno, no sé si quieres dejar de compartir pantalla, este, y también si nos puedes, este, poner tus redes sociales, para que también te puedan, este, te puedan ubicar, y contactar, obviamente. Entonces, si lo tienes por ahí, te agradecemos. Bueno, ya por aquí está, déjame, voy a, yo lo voy a, lo voy a copiar, para también integrarlo a nuestro, lo vamos a integrar en nuestra chat también de, de, de redes sociales, así es que, si me permites tantito, en este momento también lo voy a escribir, para todos los que nos están viendo, a través de, nuestras redes sociales, ahorita lo vamos a integrar a nuestro, a nuestro, este, también controles, si nos hace favor de integrarlo a nuestro chat de, de, de Facebook Live que estamos ahora. Y bueno, pues queremos agradecerte esta participación, si no hay alguna otra pregunta, alguna felicitación de nuestro chat, este, queremos felicitarte, agradecerte por esta participación, y obviamente que sigan los proyectos, muchas gracias, felicitaciones. Muchas gracias por el tiempo, gracias por los comentarios, y la retroalimentación. Sí, claro que sí, te vamos a pedir que, que nos acompañes, a, bueno, dice muchas felicidades de las Facultades de Cultura Física de, de Cuba, este, vamos a pedir que nos acompañes a la inauguración del, del evento, que va a ser más tarde, eh, vamos a hacer, obviamente la entrega, de parte de nuestras autoridades, a los reconocimientos, de los ponentes, de esta primera jornada matutina, así es que, si puedes, te vamos a hacer, la petición de que nos acompañes, para hacer esta entrega, ¿no? de parte de nuestras autoridades, como primer momento. Y bueno, mientras nos, nos despedimos, muchísimas gracias, te agradecemos mucho. Gracias. Y bueno, a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de nuestras plataformas, eh, muchísimas gracias por estar el día de, de hoy con nosotros, son tres días de estos temas muy interesantes, la verdad que, tenemos un desarrollo de, de temas excelentes, y bueno, eh, los voy a invitar también, hay una, un foro, eh, una mesa foro de, de políticas públicas de los jóvenes, que es muy interesante, aparte de, de, de toda esta parte de los contenidos, precisamente, esta mesa, vamos a hablar un poquito de cómo es la participación, o cómo debe ser la, la participación, la integración a las políticas públicas, de precisamente los jóvenes, cómo nos podemos, integrar, y cómo podemos también colaborar para que, nuestro país, en los países diferentes, haya un cambio, y, y haya una, una integración de, de los jóvenes, a, a esta, a esta temática, y tengan voz, voto, decisión, aportaciones, y bueno, estamos en nuestro, nuestro primer día de trabajo, y yo, bueno, quiero presentar también a nuestro, siguiente ponente, y es un tema, muy interesante, que me identifico yo mucho con, con él, porque bueno, yo soy del estado de, de Michoacán, acá estamos ahora nosotros, y es precisamente el juego de pelota, purépecha, propuesta de enseñanza, en niños, y jóvenes, a cargo de, de obviamente, de nuestro, licenciado en cultura, física, Sigüeri Silva Bedoyan, esta, es su investigación, de tesis, entonces, bueno, yo me doy a la tarea, de, de leer, y el honor, Sigüeri, y se describe de esta manera, tengo 20 años, soy recién egresado, de la licenciada de cultura, física y deporte, por la UBAC, he practicado, huarucua, desde que tengo memoria, soy participante activo, del grupo cultural, purépecha, y juegos ancestrales, y en Checua, Cuchunda, donde soy jugador, y maestro, he sido tallerista, desde los 10 años, difundiendo este juego, para, para la, eh, Comisión Estatal de Cultura, Física y Deportes, en el Estado de Michoacán, distinto, en distintas universidades, escuelas, y muchos eventos culturales, actualmente trabaja, eh, en su tesis, sobre huarucua, en dos partes, un manual de enseñanza, y una metodología, de entrenamiento, así es que le damos la bienvenida, y todo un honor, Sigüeri Silva Bedoya, bienvenido. Buenos días maestro, muchas gracias, por la introducción, y todo, déjeme ir compartiendo, me avisa aquí, si ya se puede, se ve la presentación, si ya se aprecia, ya nomás que la pongo, se me da modo presentación, ya, excelente, ya está. Este, me dice cuándo comenzar, o ya arranco. Pues antes, antes que todo, pues, bienvenido, Sigüeri, y obviamente felicitarte, por, por este, por este, por este tema, que has heredado, porque es una herencia, de, de tus, todas tus raíces, purépechas, que nos contaras, me imagino un poco, porque eres, este, bueno, tu papá, este, Vladimir Silva, ha estado ya con nosotros, también en talleres presenciales, en congresos internacionales, talleres presenciales, exposiciones presenciales, y la verdad, lo hemos llevado, lo llevamos a, a, allá precisamente, a territorio maya, el juego de, donde se, hubo ese encuentro de dos, de dos culturas, culturas, la cultura maya, y precisamente, la cultura, este, purépecha, y bueno, adelante, coméntanos, y explícanos, un poco de todo, para tener, a, a, todo el detalle, adelante. Sí maestro, muchas gracias, pues comienzo, este, como ya mencionó el maestro, mi tema es, juego de pelota, purépecha, una propuesta de enseñanza, en niños y jóvenes, y pues para enseñar, hay que saber, entonces, lo que yo voy a tratar de hacer hoy, es tratar de enseñarles, desde el origen, el contexto, la cosmovisión, y todos los aspectos, básicos, que se deben de saber, sobre este juego, de pelota, purépecha, conocido como, guarukua, todo lo que tienen que saber, para al aprenderlo, tener las bases, y poder enseñar, entonces, yo lo traté de hacer, este, bastante general, por si, hay público, este, que no esté muy familiarizado, con esta área de, de la educación, y que sea entendible, para todos, entonces, voy a estar describiendo todo, y si hay, si surge alguna duda, este, me la pueden hacer saber, con gusto. Bueno, como dice el maestro, ya menciona, este, mi nombre es, Sigueri, este, mi nombre tiene un origen, purépecha también, este, significa hombre valiente, y, y como, como ya, había dicho, yo, me considero, purépecha, entonces, mis papás, mis abuelos, también lo son, y es por eso, que tengo, también muy arraigada, esta cultura, a mi personalidad, a mi familia, y, y esta cercanía, por la investigación, en estos temas, y la, la difusión, de los mismos, es lo que ha dado lugar, a que se dé este tema, o haya surgido como, tema para mi tesis, este, bueno, vamos a comenzar, como ya les menciono, los temas, este, los contenidos que vamos a tener, es para aprender, lo que es el warukua, a través de la cultura purépecha, vamos a ver, este, un poco, sobre quiénes fueron los purépechas, qué es el warukua, un poco de la lógica interna del juego, para que comprendan, cómo se juega, los aspectos que tiene, básicos, el porqué, de enseñar este juego, y cómo lo podemos enseñar, además de un, un extra de material didáctico, este, necesario, que se pueda hacer fácilmente reciclado, bueno, comenzamos, este, la cultura purépecha, y el warukua, chanacua, el juego de pelota purépecha, también, es conocido, o es más conocido, como warukua, y su nombre completo, es este, el warukua, chanacua, entonces, para antes de entrar, en lo que es el juego, me gustaría abordarlo, desde lo que es la cultura purépecha, entonces, este, vamos a empezar a hablar de ello, y vamos a irlo, dirigiendo, y perfilando, hacia lo que es el juego, en sí. Empezamos, ¿quiénes son los purépechas? Bueno, en primer lugar, hay que entender, que, el pueblo indígena, o esta cultura, es originaria de México, tiene, predominancia en Michoacán, en el estado de Michoacán, pero aún así, llega a abarcar, algunos estados colindantes, y, en general, se considera, que hay aproximadamente, 22 municipios de Michoacán, en donde hay, actualmente, pueblos indígenas, y, esta cultura, que aún sigue viva, a pesar de todos los años, tuvo su, fue una potencia, mesoamericana, que tuvo, este auge, entre el siglo, este, 15 y 16, y, actualmente, pues, sigue siendo, una cultura, que ha ido desarrollándose, evolucionando, podemos empezar a hablar, con su bandera, es esta bandera, que está aquí, en la imagen, inferior derecha, esta misma bandera, representa, a la actual cultura, la purépecha, y, a los pueblos, que hay en Michoacán, aquí en México, porque, hay regiones, en las que, hay cuatro distintas regiones, que están marcadas, por estos diferentes colores, en donde están, los purépechas, distribuidos, por Michoacán, entonces, la primera, es la, la amarilla, el color amarillo, es de la región, de la cañada, es, es un área, en donde, actualmente, hay pueblos indígenas, y pueblos purépechas, predominantemente, la verde, representa, la región, de la meseta, purépecha, donde también, hay mucho bosque, justamente por eso, su color, en la parte morada, nos encontramos, a la ciénaga de Zacapú, que es un área, después, de la cañada, de los once pueblos, ubicada aquí, en Michoacán, y, por último, la parte azul, que no se distingue, tanto del color azul, pero debería ser, es la región del lago, lo que es Paz, Cuaro, este, para los que son, están más familiarizados, con, con México, y Michoacán, pues, podrán entender, a qué me refiero. Bien, si yo pudiera resumir, en pocas palabras, o, para tratar de agilizar esto, qué es el huarucá, diría que, es un juego, o sea, es un juego ancestral, prehispánico, ya que tiene este origen, de hace, miles de años, este, se cree que 3500, es más o menos, la fecha de origen, y, yo puse algunos puntos, para empezar a abordar, y tratar de comprender, mejor la esencia, de lo que es este juego. Vamos a hablar un poco, ahorita, de la etimología, de qué significa, el huarucá, chanacua, vamos a abordarlo, más allá, de como un juego, sino también, como de un deporte autóctono, porque también, llega a ser considerado, un deporte autóctono, y vamos a ver, qué significa, o a qué se refiere esto. Vemos que, el huarucá, es un juego ritual, no es un juego, como cualquier otro, en el que solo tiene, el, el propósito, de divertir, esta parte lúdica, de entretener, este, va más allá de ello, tiene una parte ritual, ya que tiene un origen ritual, y espiritual. tenemos la situación motriz, que debe englobar, cada deporte, o cada juego, tiene, o debe tener, una parte motriz, que es, implica un ejercicio físico, una motricidad compleja, y, se darán cuenta, que este juego, es bastante, bastante demandante, físicamente. La parte cultural, ya que el huarucá, no puede ser separado, de su parte cultural. El huarucá, es un juego, mucho más, complejo, de lo que parece, o de lo que muchos, conocen o creen, y, tiene este arraigo, directamente, este, relacionado, con los purépechas, y esta parte, que tanto estoy remarcando. Aún así, es, tiene un carácter lúdico, refiriéndonos a esto, con que es divertido, viene de un origen, de juego, justamente, para, para divertir, pero, en su inicio, incluso, había bastantes, o diferentes características, o diferentes, opciones, por los cuales, llegaban a practicar el juego, no solo para divertirse, sino también, por una parte, este, de conflicto, incluso bélica, para resolver, estos, eventos bélicos, sin la necesidad, de la muerte, simplemente, enfrentando, dos pueblos, o dos culturas, a jugar este juego, y, las reglas básicas, que debe de contener, que van más allá, de algo muy simple, en las cuales, tratamos de, de recuperar, y de, de mantener, la salud física, de ambos equipos, tanto la tuya, como la de tu oponente, entonces, comenzamos, y, empezamos con, ¿qué es el warukwachanakua? La etimología, de este juego, va, en relación, obviamente, a los purepechas, los purepechas, tenían una lengua, que, un idioma, que es, es el purepecha, y de aquí viene, o de donde surge, este, esta palabra, warukwachanakua, y warukwachanakua, su etimología, viene, de bastón, su significado, es bastón, de hecho, a los bastones, con los que jugamos, les decimos, warukwachanakua, cada quien tiene, su warukwachanakua, y vamos a ir a jugar, warukwachanakua, lo simplificamos, solo diciendo, warukwachanakua, pero el nombre completo, es warukwachanakua, chanakwachanakua, significa juego, también, en purepecha, entonces, el completo, o la traducción, que podría ser literal, sería como un juego, de bastones, ya que, es muy, muy comercial, que lo lleguen a llamar, como juego, de pelota purepecha, porque es lo que es, es el, el juego, predilecto, de, que representa, los purepechas, pero su nombre, en sí, es el warukwachanakua, bueno, una vez dicho esto, ahora, vamos con lo, del deporte autóctono, el warukwachanakua, es un juego, o un deporte autóctono, a esto se refiere, a que tiene un origen, en Michoacán, por ejemplo, hay juegos autóctonos, de diferentes países, de diferentes regiones, que se les dice, juego autóctono, porque su origen, es de Michoacán, es de otro lugar, puede ser de Guerrero, puede ser de, de China, puede ser de Estados Unidos, de un estado, de un lugar específicamente, decimos, este juego es autóctono, de tal lugar, entonces, a esto nos referimos, con que es un deporte autóctono, ya que no se practica, en otros lugares, sino solo en un, o sea, tuvo un origen, únicamente en una zona, geográfica particular, y el Huarucu, es considerado, un deporte autóctono, por la FMJDAT, que es la Federación Mexicana, de Juegos y Deportes Autóctonos, Autóctonos, y Tradicionales, este, esta federación, tiene englobado, a muchos, no solo, deportes, sino también juegos, como lo dice su nombre, en los cuales, engloba, y trata de difundir, esta practicidad, en diferentes estados, de México, en diferentes municipios, de los diferentes estados, e incluso, a niveles nacionales, ya que ha tenido, algunas proyecciones, en otros países, ahora, por mi parte, yo también considero, que el Huarucu, debería estar catalogado, de, en un deporte escolar, este, si doy un poco de contexto, existen diferentes tipos, de deporte, los deportes, de espectáculo, como son, este, a niveles muy altos, pues el fútbol, el básquetbol, que son, con fines de entretenimiento, de alto rendimiento, tenemos, el deporte escolar, tenemos, el deporte social, que es, cuando queremos ir a jugar, con nuestros, este, conocidos, familiares, una vez, cada, cada semana, y, este tipo de deporte, cada uno tiene sus distintas características, y yo creo que, el Huarucu, engloba, o debería entrar, en el deporte escolar, voy a leer, aquí la descripción, de lo que es, el deporte escolar, o, una, este, una cita, perdón, de Bogotá, del 2020, se denomina deporte escolar, a todas aquellas actividades, lúdicas, motrices, y deportivas, mediante procesos educativos, y pedagógicos, que fortalecen, la integración, la formación integral, de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, en edad escolar, como complemento, al desarrollo educativo, se complementan, en la jornada, extraescolar, para satisfacer, las necesidades de interés, promoviendo, la cultura práctica, deportiva, y la utilización, del tiempo libre, como ven, encaja muy bien, encaja bastante, aseptivamente, en diferentes áreas, por ejemplo, es una actividad lúdica, ya lo mencionamos antes, y aquí podemos, darnos cuenta, que también encaja, con el deporte escolar, justo como es el tema, de la difusión, a la enseñanza, en niños y jóvenes, nos damos cuenta, que en el deporte escolar, es justo, el objetivo que tiene, tratar de, de formar, de enseñar, de integrar, a estos jóvenes y niños, a nivel escolar, complementando, su desarrollo educativo, hay más, de una, de una cita, que podemos encontrar, sobre los beneficios, que tiene, la actividad física, tanto en niños, como en jóvenes, y como esta, incluso puede, llegar a tener, un impacto directo, escolarmente, positivo, a los jóvenes, y a los niños, entonces, justamente el Guarucua, satisface, esta parte física, en la cual, tenemos una interacción social, un desarrollo motriz, un desarrollo emocional, una integración cultural, ya que, dentro del mismo, juego, vemos lo que es, el idioma, tradiciones, les platicamos, a los niños, y a los jóvenes, sobre el origen, de este juego, no solo, los enseñamos, a jugarlo, sino los enseñamos, a enseñarlo, entonces, hemos tenido, también, algunas, exhibiciones, en donde, nuestro grupo, de jóvenes y niños, que practican, este juego, hacen demostraciones, sobre el mismo, con el, vestuario prehispánico, más adelante, van a ir viendo fotos, que van a dar, un poco a la idea, sobre lo que me refiero, pero, justamente, es lo que se, buscaría integrar, en un futuro, o, en los planes, y programas, actuales, por ejemplo, de educación física, de meter el, guaruco-chanacua, como un medio, este, pues, anexo, para el fortalecimiento, para el desarrollo, escolar, y extracurricular, de los alumnos, vamos al siguiente punto, sobre, qué es el, el guaruco-chanacua, desde el punto de vista, ritual, ya les mencioné, que es un juego ritual, pero, ¿a qué me refiero, con esto? Este, los purépechas, eran una, un pueblo, politeísta, por lo que, este, a pesar de tener, pues, diferentes, jerarquías, también, tenían creencias, en diferentes dioses, y estas mismas creencias, en diferentes dioses, llegaron a dar mitos de origen, sobre la creación del guaruco, algunos nos mencionan, que, el guaruco se creó, porque los dioses, estaban, en un conflicto, y lo quisieron resolver, de una manera, no muy bélica, no, no matándose, sino jugando, y el ganador de este juego, iba a ser el, el ganador de, de su discusión, entonces, nosotros, como, como mortales, los purépechas, observaban el cielo, y veían a sus dioses, jugando, entonces, fue de ahí, que empezaron a tomar, esta connotación, y empezaron a, a practicarlo, hay otros mitos, que nos dicen que, que había un, habían, varias estrellas, en el universo, y, había llegado una quinta estrella, un planeta, que las había retado, a jugar guaruco, entonces, hay diferentes mitos, y, y cada uno da, desde diferente punto de vista, una explicación, del por qué se juega, o por, cómo creían que, que había sido el origen, de este juego, vamos a hablar un poco, de cosmovisión, la cosmovisión, purépecha, como ya les menciono, tiene, como diferentes, pues creencias, aquí tengo una, una pirámide, de tres, niveles, en las cuales, en las cuales, justo eran, la creencia de los purépechas, ellos también creían, en un, en un cielo, como algunas, este, religiones, pues, católicas, o, cristianas, en donde estaba, en este cielo, sus dioses, sus, sus, más, más representantes, este, deidades, pero no, no era el lugar, al que íbamos, después de morir nosotros, es el pequeño cambio que tiene, el Echarendo, que era la tierra, es donde viven, todos los humanos, vivimos, todos los humanos, y llegaban a, a visitarnos, algunos dioses, providentes, y por último, está el Kumin Checuaro, que es como, el inframundo, pero no tiene, una connotación mala, o de castigo, sino aquí es en donde vive, el, nuestro dios de la muerte, y, es a donde vamos, indiferentemente, si, te hayas portado bien o no, es a donde todos, pasamos, después de la muerte, y, los purépechas veían la muerte como, una trascendencia, en donde, no había un castigo, no había, tampoco un cielo, sino, era un lugar al que ibas a descansar, y, de hecho, para los purépechas, una vez al año, se abren, cuatro puertas, las cuales permiten, que el día de muertos, nuestros familiares, ya fallecidos, puedan venir a visitarnos, esos, en esas ocasiones, por último, me gustaría, hablar sobre, el ritual de los permisos, voy a hablar un poco, también, sobre, el huarucua, el huarucua, la connotación, que tenían los purépechas, su cosmovisión, sobre lo que era, era que nosotros, somos, estrellas, cada jugador, es una estrella, en el universo, y la cancha, incluso, era, era percibida, como el universo, ya que ellos creían, que el universo, no tenía forma, o no sabían la forma de este, la cancha varía, entonces, puedes jugar, en una cancha, en una línea recta, como de fútbol rápido, puedes jugar, en una cancha, con una circunferencia, o media circunferencia, alrededor de un kiosco, puedes jugar, en una cancha, en L, o entre dos calles, donde se saca la mitad, y a partir de ahí, se juega, se delimitan, las líneas de anotación, que es una manera, como más simple, de poderlo explicar, y es, justo por esta misma, cosmovisión, que ahorita, seguimos sin tener, esta, este pensamiento cuadrado, sobre un tipo de cancha, sino que nosotros, también lo llegamos a practicar, de diferentes modalidades, adaptándonos también, al espacio, en donde lo lleguemos a jugar, y siempre, antes de jugar, normalmente, cuando se hace una exhibición, o cuando realmente, queremos, practicar, y pedir el permiso, se hace un ritual, de permiso, en este ritual, nos ponemos, en un círculo, acomodamos, cada quien, nuestro bastón individual, colocamos, la pelota, este, alguna de las dos pelotas, como se ve aquí, en la imagen, la de fuego, o la de, o la de trapo, y a partir de estas, este, empezamos a pedir permisos, a los cuatro puntos cardinales, ya que, creían que en cada punto cardinal, había un elemento, y había un dios, entonces, le pedía permiso, al sol, a la luna, al viento, a la tierra, a cada uno de los diferentes dioses, de los que queríamos, y al terminar de hacer esto, normalmente, es cuando empezamos, a jugar, una vez después, de haber pedido permisos, seguimos, sin querernos, alejar completamente, de, de su origen, que tiene esta parte ritual, bueno, seguimos ahora, con la situación motriz, este, el huarucua, como les mencionaba, es bastante demandante, implica, no solo, una resistencia física, y aeróbica, implica velocidad, porque a pesar de que, de que puedas jugar, en una cancha corta, también puedes jugar, en una cancha larga, y tienes que correr, bastante rápido, para alcanzar la pelota, ya que, esta se mueve, bastante rápido, a pesar de ser pesada, y el juego puede ser, bastante, también en tiempo duradero, por lo que tienes que, estarte moviendo, a bajar, a subir, un poco, les voy a ir explicando, más adelante, la lógica que tiene el juego, ya que, no hay una posición, predilecta, en la que tengas que estar, como, se ve mucho, en el fútbol, o en algún otro deporte, en la que tienes una posición, y debes de cuidar, esa posición, geográfica, dentro de la cancha, mientras que, en el World War no, en el World War, te puedes mover libremente, y es más bien, por organización, en equipo, en la cual, puedes ir diciendo, yo me voy adelante, yo me voy atrás, yo defiendo, yo voy de lado, yo te acompaño, es bastante, incluso podría creerse, que caótico, pero organizado a la vez, entonces, tenemos que, tenemos que tener fuerza, tenemos que tener velocidad, tenemos que tener resistencia, incluso elasticidad, que son, este, las cuatro principales, capacidades físicas, que tiene el humano, este, las capacidades condicionales, ya que, el bastón, puede ser ligero, pero también, depende de, de tu, de tu gusto, al tener un bastón, tú puedes hacer, tu propio bastón, entonces, tu bastón puede ser, muy largo, puede ser corto, puede ser delgado, puede ser grueso, y cada uno, tiene diferentes, pues, ventajas, entre más pesado sea, puedes pegarle mejor, pero tienes menos velocidad, si tu bastón es más delgado, tal vez no tengas tanto impacto, para pegarle a la pelota, pero tienes más movilidad, más velocidad al jugar, entonces, esto también va a ir, viendo, modificado de diferentes maneras, y, va también relacionado, en que, no importa el espacio, también, varían, los números de jugadores, al, al estar en un espacio determinado, entonces, también va a variar, qué tan intenso es, si hay 10 jugadores contra 10, si hay 3 contra 3, y, es una cancha igual de, del mismo tamaño. Bueno, tenemos, justamente, esta parte cultural, cultural, y a qué me refiero, con cultural, para aprender el juego, tienes que ir aprendiendo, sobre la misma historia, como yo lo he estado haciendo, durante esta misma, explicación, por ejemplo, ya les expliqué, un poco de, de su origen, de la cultura, que tiene que tener, este, que tienes que tener conocimiento, para poderla jugar, o para poder conocer, sobre este juego, va relacionado, con ello, la historia, un poco, sobre el idioma, ya que, aprende sobre, qué significa el guarukua, cómo se le llama, la pelota, zapandacua, cuando se hace el saque, nosotros, llegamos a contar, en el idioma, purepecha, matz y matanín, que es 1, 2, 3, y tenemos bastantes, interacciones bilingües, para, justamente, practicar, y tratar de rescatar, esta parte cultural, dentro del mismo juego, ¿dónde entra el teatro? Nosotros, como equipo, aquí se ven bastantes imágenes, hemos tenido participaciones, en las que, nosotros, mandamos hacer, el vestuario, para, dar, una imagen, prehispánica, y tratar de dar, una, exhibición, de cómo era, el juego, hace unos cuantos miles de años, cuando lo practicaban, hacemos los permisos, que ya les mencionaba, llegamos a jugar, jugamos con la pelota de juego, ahorita les voy a mencionar, que el huarucua, tiene dos modalidades de juego, una con la pelota, encendida, como vieron, en llamas, y otra con la pelota, que no se prende, es de manta, entonces, va a ir variando, con la intención, con la que juegues, qué pelota vas a utilizar, entonces, cuando son estas exhibiciones, para justamente, hacerlo también, más llamativo, llegamos a jugar, con la pelota, encendida, que es de madera, por cierto, tenemos una parte musical, dentro del juego, ya que por ejemplo, en nuestro taller, tenemos algunos instrumentos, prehispánicos, que se utilizaban, en esa época, para ambientar, para, para instrumentalizarse, para, distraerse, de la parte lúdica, del desarrollo musical, y artístico, que tenían los propios, también era bastante alto, entonces, hemos invitado, maestros de música, que nos han enseñado, a utilizar algunos, de estos instrumentos, el teponazle, el panweguetl, hay varios instrumentos, muy interesantes, y justamente, mientras algunos juegan, otros niños, están tocando, los tambores, están tocando, los panderos, que tenemos, que son una manera, también, de decirlo más, para que se lo puedan imaginar, de mejor manera, aquí, en esta imagen, superior, este, derecha, tenemos, la representación artística, de los alumnos, de la UBAC, sobre, uno de los mitos, de origen del huargua, en el que, los vestimos, los caracterizamos, les damos un cuento, en el cual, relata, cómo es la historia, y ellos mismos, son los que, la van a ir expresando, o la van a ir, actuando, pues es por lo que, también tiene esta parte, y por supuesto, la parte ecológica, porque, como ya les menciono, al ser muy espiritual, tenemos una relación, muy, cercana, con la parte, natural, el bastón, está hecho de madera, la pelota, que se enciende, está hecha de madera, entonces, nosotros mismos, somos los que cortamos, estos bastones, y no se corta, totalmente el árbol, justamente, para no, para no afectar, tanto al ecosistema, sino realmente, se corta, una, una porción de la rama, para poderla jugar, cada quien elige, si le gusta la forma, si le gusta el grosor, si le gusta el tamaño, y además de eso, también llegamos a hacer, este, algunas, colectas, para, para volver a plantar, algunos de los árboles, de los que utilizamos, también el de la pelota, de fuego, que es madera de colorín, y para irles mencionando, la que utilizamos, para el bastón, es madera de tejocote, continuamos, que juego, tiene un carácter lúdico, este carácter lúdico, va muy relacionado, y, es lo que más llama, a los niños, o sea, la parte de que te divierte el juego, de que, vaya, en segundo plano, que aprendes sobre la cultura purépecha, que aprendes sobre idioma, que aprendes sobre, historia, que aprendes sobre, composición, que aprendes sobre, música, va, va, para ellos, en segundo plano, en primer plano, es irse a divertir, es, es ser niño, y, empezar a jugar con la pelota de fuego, y sentir la emoción dentro de ti, de lo que, de que te estás divirtiendo, de que te la estás pasando bien, de que te estás cansando, pero, estás jugando contra otros, de que vas perdiendo, pero tienes que echarle ganas, de que vas ganando, pero ya te van a ganar a ti, por lo móvil, que es el juego, hay mucha incertidumbre también, en, en el tiempo, en cuanto puede, haber anotaciones, justamente por eso se propone, este, que el juego debe tener, como un límite de tiempo, cuando se hacen algunos encuentros, amistosos, en los cuales llegamos a tener, este, pues sí, enfrentamientos y competencias, a nivel infantil, a nivel varonil, femenil, este, incluso mixto, y, esta parte lúdica, me gustaría a mí citar, la cultura emana del juego, de, de Runner, este, nos menciona como, no solo, la cultura, da lugar, a diferentes juegos, por ejemplo, la purépecha, justo al huarucua, la maya, al poctapoc, este, la azteca, al ulama, o, o algunas otras culturas, que han dado lugar, a otros juegos, este, como lo hemos visto, en diferentes países, en diferentes culturas, sino que también, es, el juego, una necesidad del humano, por lo cual, somos seres, que juegan, desde niños, jugamos, incluso también, algunos animales, vemos a los leones, pequeñitos, jugar, o pelear entre ellos, a los perritos, pero el humano, también es un ser, un animal, que le gusta jugar, y que necesita jugar, para desenvolverse, para desarrollarse, como ser humano, ya que, por medio del juego, tenemos una interacción social, tenemos un descubrimiento, más cercano, con, con otras personas, tengo un conocimiento, al jugar, sobre mi cuerpo, sobre mi velocidad, sobre mi fuerza, sobre mi equilibrio, el desarrollo físico, que se da por medio del juego, es muy amplio, y es, es bastante interesante, como el Waruqua, obviamente, nos da este, estos beneficios, que nos brinda, el mismo juego, además de que, por parte de, de lo que es el Waruqua, se me fue ahí la idea, iba a mencionar, sobre, sobre cómo, sobre cómo el Waruqua, al ser un juego, da estos beneficios, pero va más allá, de lo que el mismo juego, puede llegar a dar, porque, el Waruqua, no es solo un juego, sino tiene esta parte, amplia, en la que, va englobando, la parte cultural, la parte, este, emocional, la parte social, la parte del lenguaje, y todo, todo carga, y, va como, complemento, en una, en una bolita, más allá de solo un juego, sino por dentro, es un caballo de Troya, que tiene, mucho más, este, bagaje, natural, por lo que es, en sí, y por último, me gusta hablar un poquito, sobre las reglas, este, el reglamento, y el juego, incluso, llega a variar, dentro de la misma, regiones purépechas, en el nombre, algunos le pueden decir, pasaruqua, otros solo lo conocen, como Waruqua, este, incluso también, las reglas, y el idioma, llega a cambiar, entonces, algunos equipos, tienen reglas, que otros equipos no tienen, o, hay, hay reglas, que sí son iguales, pero llegan a haber, este, detalles, que no lo son, entonces, cuando hacemos algún encuentro, invitamos a diferentes comunidades, y diferentes equipos, de, de México, de Morelia, este, de Michoacán, llegamos a tener, un acuerdo previo, antes, de qué reglas van a ser válidas, qué reglas no van a ser válidas, y, me había olvidado, un poco de mencionar, sobre el waruqua, en su parte del valor, tiene muchos valores, está cargado de valores, ya que, cuando estás jugando, los niños saben, cada una de las reglas, y, realmente, son sencillas, por eso es más fácil, que, que las entiendan, y que aprendan a jugar, en 10 minutos, cualquier persona, puede aprender a jugar, entonces, llegamos a no tener, árbitro, al estar en estos encuentros, o al jugar, cuando estamos practicando, no tenemos árbitro, porque cada quien, tiene el valor, de la honestidad, de la responsabilidad, de que si comete una falta, levanta la mano, detiene el juego, y dice, cometí falta, entonces, se hace el cobro, de dicha falta, o incluso, alguno de los compañeros, dice, terreno del juego, o algo, de esa naturaleza, entonces, normalmente, incluso, no necesitamos un árbitro, por esta parte, de los valores, que tiene el juego, pero, como les digo, si van a variar un poco, estas reglas, y las reglas en sí, son muy simples, son basadas en la prevención de accidentes, ya lo había dicho, y, y si los empiezo a explicar aquí, por ejemplo, si se imaginan, lo que es el tomar el bastón, como se ve aquí, en esta imagen, estamos tomando el bastón, con el ángulo, del lado, del perfil derecho, y tenemos, al, al, al chico este de rojo, que está, en una dirección, y hacia allá, es hacia donde está, mandando la pelota, y tenemos, al chico de la camisa verde, que está, siendo su contrario, se ve que, en esta posición, ambos son oponentes, para que más o menos, se imaginen, una de las reglas, es que el de rojo, no puede rotar, sobre su mismo eje, porque si gira, va a dejar, desprotegidas sus piernas, ya que, la única interacción, que debe haber, es bastón con bastón, entonces, si el de verde, está enfrente de él, y él, está igual, pecho, o sea, ambas, ambas posiciones, de, de torso, o de pecho, están encontradas, va a ser el bastón, el que tenga, esta interacción, pero si uno de ellos, se voltea, y hay, y ya no están, de frente a ambos, dejas de tener, este resguardo, de ti mismo, con tu bastón, y si te pegan, no sería falta, del otro, que te pegó, sino tuya, de haber cometido, la vuelta, al pegarle, justo como le está pegando, el chico de rojo, no puedes levantar, para agarrar vuelo, tu bastón, más de la cintura, si hay alguien detrás, o si hay personas cerca, e igualmente, hacia adelante, no puedes levantar, el bastón demasiado, porque puedes lastimar, esas son algunas, de las reglas, básicas, que tienen que, que pueden imaginar, este, ahorita que, prácticamente, no puedo, este, darles la imagen visual, la ejemplificación, pero para que vayan, haciéndose una idea, tenemos ahora, la lógica interna, del juego, a qué me refiero, con lógica interna, voy a hacer aquí, una cita, la lógica interna, de un juego, un deporte, es importante, porque con ella, entenderemos, cómo es el mecanismo, del mismo juego, sus debilidades, y sus fortalezas, en base a ello, planificar estrategias, para conseguir, los resultados deseados, voy a ir, leyendo, cuál es la lógica interna, por puntos, de las que yo considero, para el huarucua, y ustedes, más o menos, van a ir entendiendo, las voy a ir explicando, igual, comenzamos con, es un deporte, de conjunto, y de pelota, al igual que el fútbol, al igual que el, voleibol, al igual que el, básquetbol, es un deporte, de conjunto, ya que hay equipos, y hay una pelota, o un móvil, es una rama, del deporte escolar, o como yo lo quisiera, catalogar, su uso, solo necesitamos, un implemento, para jugar, huarucua, que es el bastón, o sea, el huarucua, es el, el único implemento, que se necesita, el contacto, es únicamente, entre estos implementos, o sea, entre los bastones, es falta, si alguien, intencionalmente, detiene la pelota, con el pie, detiene la pelota, con la cabeza, hace algún empujar, con la mano, es únicamente, el implemento, el que se debe utilizar, es con, con espacios invasivos, se refiere, a que, hay una cancha, por ejemplo, en el fútbol, también es un deporte, que tiene, espacios invasivos, ya que, empiezan dos equipos, en dos áreas distintas, pero tratan, de llevar la pelota, al otro lado, a la portería, y este otro equipo, evita que, ellos lleguen a la pelota, al otro lado, y mientras, ellos mismos, también intentan, llevar su pelota, a la portería contraria, pasa, similar, en el Guarucua, en el Guarucua, también hay una cancha, de esta cancha, delimitamos, dos líneas de anotación, y estas líneas de anotación, no son porterías, son líneas de anotación, entonces, no importa, a qué altura, pase la pelota, mientras pase, la línea de anotación, va a ser un gol, o una anotación, se le dice, Hatsiraku, en Bulepe, entonces, va a ser un Hatsiraku, siempre que la pelota, pase dicha línea de anotación, no importa, qué tan alto, no importa, los laterales, mientras pase la línea de anotación, entonces, un equipo, intenta, desde el saque, que es la mitad de la cancha medida, de donde empiezan, hay cinco de un lado, hay cinco del otro, por decir algo, entonces, se hace el saque, y comienza el juego, entonces, este equipo, trata de llevar, la pelota a la línea de anotación, y viceversa. El siguiente, es que es con límite de tiempo, a qué me refiero con esto, realmente, no podría ser, como en el voleibol, que hay un marcador, a 25 puntos, sin importar cuánto tiempo, o en algún otro deporte, sino que en el huarucua, va a variar tanto, la cancha, el número de jugadores, y, alguno que otro, este, alguna que otra variante más, sobre qué tanto va a tardar el juego, y puede ser muy tardado, puede haber situaciones, en las que, cinco anotaciones, se hagan en cinco minutos, o en menos, y ahí puede haber situaciones, en las que dos anotaciones, se hagan en media hora, entonces, va a variar también, el nivel que tienen, los dos equipos, etcétera, y, justamente, es por eso, por lo que cuando llega a haber encuentros, en los que traemos a varios equipos, de distintos lugares, solemos, definir un tiempo, ocho minutos, por ejemplo, llegamos a hacer dos tiempos, de ocho minutos, en las, en las cuales, empieza un equipo, ocho minutos de juego, no importa cuántas anotaciones se hicieron, se, se escribe, hay un cambio de cancha, y se vuelven a, a realizar estos ocho minutos, que también pueden ser diez, también pueden ser doce, llega a variar también, por la edad de los mismos jugadores, ya que con los niños, pues, pueden ser seis minutos, y seis, para que sean doce en total, o con los adultos, pueden ser diez y diez, para que sean veinte, ya que es bastante intenso y cansado, mmm, pocos jugadores, en relación al espacio, realmente, antes, incluso se creía, que los purepechas, llegaban a jugar, entre un pueblo, y otro pueblo, no sé si, la mayoría de las personas, vaya a entender esta referencia, pero, por ejemplo, de aquí, de Morelia, aquí donde yo estoy, a Pátzcuaro, hay aproximadamente, 120 kilómetros, por decir algo, y es un pueblo, y otro, entonces, se sacaba la mitad, o sea, los 60 kilómetros, y desde ahí, se empezaba a jugar, entonces, podía haber, no sé, 50 jugadores, porque es un área muy amplia, y jugar por días, incluso, había personas que morían, había personas que, que les daban insolaciones, que se desmayaban, pero de ahí, se sabía, quienes también eran, los mejores guerreros, que podían aguantar, y podían estar jugando por días, con una pelota, que era llevar, la notación, a 50, a 60 kilómetros, e incluso, evitarlo, y luego regresarla, volver a hacer el saque, era bastante, bastante cansado, entonces, puede ser, esa fue una, exageración, pero también, podría haber, este, juegos y partidos, en una cancha de, 120 metros, por 20 metros, en una cancha de, 50 metros, por 5 metros, puede ser muy variada, en una, en una circunferencia, de unos, y unos 20 metros, también se puede jugar, va a variar todo esto, entonces, es justamente, esta característica, de que hay, o normalmente, hay pocos jugadores, en relación al gran espacio, con el que se puede jugar, hay un desequilibrio, de posiciones, ya que, como les, les mencioné ahí poquito, no hay un delantero, no hay un medio, no hay un, defensa, sino que, cada quien tiene la posición, que desee, durante un espacio, durante un tiempo determinado, entonces, si yo quiero ser delantero, me pongo adelante, y saco, y estoy viendo, que me pasaron a mí, y pasaron a alguno, de mis equipos, yo corro, y me convierto en defensa, y realmente, no hay una posición, establecida, como para decir, me convierto en defensa, porque, cada quien, ve el espacio, justo como lo que es, el universo, como lo creían, y por último, tenemos estas, estas tareas, compartidas y fluctuantes, ya que depende, de la posición, en la que estés, el contexto del juego, vas a convertirte, en, en un jugador, con cierta tarea, o con, alguna otra distinta, vamos a empezar, a hablar ahora, un poco, de los aspectos, también básicos, y los que yo, menciono variantes, e incluso, ya lo mencioné, así que vamos a pasar, esto un poco más rápido, tenemos, que el primer aspecto, básico, es la cancha, este juego, da lugar a variantes, de la cancha, debido a su origen, teogónico, y que se creía, que los dioses, jugaban en el universo, ya que el universo, no tiene una forma definida, ellos no definieron, una forma para la cancha, por lo que existen, muchas canchas, hay rectas, hay curvas, hay en escuadra, distintos grosores, y distintas longitudes, esta es una zona arqueológica, me parece que es, este, Iguazio, y es una explanada, en donde se creía, que jugaban, que jugaban, en Huarucua, entonces, se ve bastante grande, y también, me imagino, que era bastante, bonito jugar ahí, de hecho, si hemos practicado, alguna vez ahí, en esa zona arqueológica, específicamente, el siguiente aspecto, básico, y variante, serían los jugadores, el número de jugadores, es un factor, directamente proporcional, en algunos casos, al tamaño de la cancha, entonces, si es una cancha muy grande, lo ideal, es que sean muchos jugadores, o que no sean, tan poquitos, para que no sea, tan demandante, el siguiente aspecto, es los bastones, esto, vamos a profundizar, un poquito aquí, los bastones, varían, entre cada persona, más allá de su, anatomía, de su biomecánica, de su, este, de sus medidas, antropomórficas, este, el bastón, tiene un estándar, normalmente dicen, elige tu bastón, o córtalo, en donde te llegue, a la altura del hombro, entonces, la mayoría, busca un bastón, que le llegue, a la altura del hombro, pero conforme, vas practicando el juego, te das cuenta, que, ese es el estándar, pero tú, te puedes llegar, a sentir más cómodo, con un bastón más largo, o un bastón más corto, entonces, también depende del jugador, y su experiencia, con qué tipo de bastón, quiere, ese, ese bastón, también, no solo va a tener, una longitud, sino va a tener, un grosor, y este grosor, o el peso, que tiene el mismo bastón, también va a depender, del tipo de jugador, que es un jugador, muy ágil, que le gusta correr bastante, trata de elegir, un bastón, que no sea tan pesado, que sea más, ágil, al igual que el mismo jugador, o si eres un jugador, que eres, que te gusta resguardar, que te gusta estar, protegiendo, puedes elegir uno pesado, ya que no requiere esa agilidad, y el bastón pesado, te va a ayudar, a pegarle, desde atrás de la cancha, hasta incluso, pasarla al otro lado, o hacer una notación, por eso, es por lo que es bastante, importante también, y el último bastón, el último factor, perdón, más importante con el bastón, es la última parte, la última parte, que aquí se alcanza a distinguir, que es la patita, la patita esta del bastón, que es la que solemos poner, en nuestro perfil derecho, siempre en el perfil derecho, cada jugador, le da una forma diferente, puede ser totalmente plana, puede ser, circular, tubular, más bien, sería la palabra correcta, podría tener una forma, en como rampa, que al pegarle, permita que la pelota, se eleve, que permita que la pelota, no se eleve, eso también va a depender, de cada jugador, y cada bastón, el siguiente aspecto básico, que me gustaría hablar, es sobre la pelota, hice una pequeña mención, sobre, hay dos modalidades, de, guarupa, para jugar, entonces, la primera, es con una pelota de madera, esta madera, es madera de colorín, y esta, se suele sumergir, en una cubeta, con gasolina, la, si se llega a dejar, sobre, unas 24 horas, o 48, va a tener ya, la suficiente absorción, para que al sacarla, escurrirla, y prenderla, se pueda jugar, pues un determinado tiempo, sin que esta se apague, incluso, si la pelota absorbió, bastante bien la gasolina, si está lloviendo, si el pasto, en el que estamos jugando, está mojado, no va a interferir, en, en el rendimiento, de la misma pelota, a que se debe esto, a que la madera de colorín, tiene, unas características, porosas, en las cuales, la madera es ligera, al secarse, y, es bastante porosa, por lo que absorbe, muy bien la gasolina, y una vez, absorbida la gasolina, no deja entrar, algún otro líquido, por lo que, es más fácil, se mantenga prendida, y, los prefechos creían, o llegan a jugar, en la noche, con la pelota prendida, y en el día, con la pelota apagada, con esta de trapo, que se ve en la imagen, ¿por qué? Porque hay una dualidad, muy presente, en el warukua, algunos de los mitos, llegan a decir, que el warukua, es un juego, que hay todos los días, entre el día, y la noche, entonces, el día, llega a ganar, o a predominar ganar, jugando warukua, contra la noche, pero a partir de mediodía, o de la mitad del día, la noche, le empieza a ganar al día, y se vuelve oscuro el cielo, y al día siguiente, vuelve a empezar esta pelea, entre el día, y la noche, entre la luz, y la oscuridad, entonces, esta misma dualidad, se ve representada, en la pelota, en el fuego, y en la pelota, no encendida, se juega en la noche, con la de fuego, representando al sol, en ausencia del sol, y se juega con la de trapo, en el día, representando la luna, en ausencia de la misma luna, aquí puse un tamaño estándar, de 15 centímetros de diámetro, pero, esta pelota, se hace, con tiras de tela, tiras de tela, de pantalón de mezclilla, de camisas, se van recortando tiras pequeñas, tiras de como, dos pulgadas, largas, a lo largo de cada camisa, o de cada pantalón, y estas mismas, se van a ir enrollando, hasta llegar a tener una esfera, de este grosor, que yo, más o menos aquí les menciono, normalmente algunos, suelen, o solemos, perdón, este, tener que, reforzar la pelota, una vez de que ya está hecha con la tela, tenerles capas de cinta canela, o alguna cinta aislante, que permita que, si se llega a mojar la pelota, no se moje completamente, toda la tela que hay por dentro, y por último, llegamos a hacerle, este, este tejido, que es, se suele hacer con, hilo de enequen, es un patrón, bastante, bastante fácil de realizar, que permite que la pelota, tenga bastante fortalecimiento, y que evite que se, que se deshilache, que se, que se rompa por el impacto, de los mismos bastones, y, va a depender la densidad, o el material, con el que elaboraste la pelota, que tan pesada es, podemos tener dos pelotas, de 15 centímetros, de diámetro, pero una hecha con suéteres, por lo que la densidad, es mucho menor, mientras que podemos tener otra hecha, con pantalones de mezclilla, que es tela delgada, pero pesada, por lo que, son del mismo tamaño, pero una es más pesada, que la otra, entonces, en base a esto, podemos tener, también, estandarizado, si es para jugar con niños, si es para jugar con adultos, con jóvenes, vamos a, a basar en eso, el tamaño, y el peso de la misma pelota. Bueno, ya para ir concluyendo, podemos hablar ahora, sobre el por qué enseñar este juego. Este es, es una imagen, del grupo, que hay aquí en Morelia, aquí en, Michoacán, México, de Huarucua, este grupo, lo, lo, creó mi papá, el maestro, Vladimir Silva Peña, hace aproximadamente, unos 10 años, y lo creó, en una zona, aquí de Morelia, que tenía bastante, que es bastante, riesgosa, hablando en que hay una situación económica difícil, hablando de que hay una situación de drogadicción bastante pesada, de robos, entonces, se, se inauguró esta, este mismo grupo, con el fin, de tener un rescate, de los jóvenes y niños, que vivían en esta zona, y que podían llegar a practicar el Huarucua, para tener una distracción, o un enfoque, hacia algo positivo, y no tener este enfoque, hacia lo negativo, que rodeaba su contexto geográfico, entonces, se implementó este, este grupo, justamente para ello, se les enseñó a jugar, se les, se les proporcionó este, este material didáctico, para las presentaciones que teníamos, los talleres que dábamos, ellos mismos, eran los que los daban, o nosotros mismos, siendo niños, éramos los que les explicábamos, a los adultos, los que jugábamos, los que sabíamos hacer, ya todo, entonces, justamente, es un ejemplo vivo, este, de cómo, el Huarucua pudo llegar a rescatar, este, algunos jóvenes que pudieron haber, bueno, no sabemos, el futuro es incierto, pero pudieron haber tenido, este, un crecimiento, y un desarrollo negativo, en comparación a cómo lo tuvieron, ahora que el Huarucua está en su vida, y, en lo personal, yo también considero que, el Huarucua ha formado parte de mi vida, y de mi corporalidad, de lo que soy, desde que soy muy joven, y me doy cuenta cómo, he tenido ventajas, por haberlo practicado, mi conocimiento sobre la cultura, mi conocimiento sobre el juego, sobre mis raíces, ha sido mucho más amplio, y me ha hecho tener una perspectiva, tanto cognitiva, como física, por haber practicado este juego, ¿y cómo lo podemos enseñar? Bueno, ya con lo que les, estuve explicando, creo que tienen, bastantes bases, como para, para poder, de menos, explicar lo que es, o ya, entenderlo, aprender, porque, yo sé que es, a veces, desconocido, para algunas personas, pero, es justo lo que queremos lograr, queremos lograr una difusión, queremos lograr, que más personas lo conozcan, para que más personas tengan las ganas, de aprender, y de ir a practicarlo, y si no lo practican, en donde tú vives, tú, ya tener las bases, para más o menos, saber cómo se juega, y, empezar a jugar, justo la única, tal vez, limitante que tengas, es el material, pero justo por eso, me gustaría tenerte, una propuesta aquí, de una elaboración, de implemento, con fines didácticos, que puedes elaborar, con material reciclado, si no tienes este bastón, que es de tejocote, que se tienen que cortar, de un árbol, lo que yo te propongo, este, y es una propuesta, que mi papá ideó, este, es tener un bastón, con una, de un palo de escoba, quitarle, el palo a una escoba, y como se ve aquí, en la imagen, este, esa misma característica, de enroscarse, se puede adherir, a una botella, entonces, tomas una botella, de, no sé, de algún jugo, de algún refresco, y se la colocas, al mismo palo de la escoba, y la dobla, permite que simules, el bastón de Warwick, entonces, con ese, puedes crear unos 10, crear unos 5, e invitar a jugar, a las personas que conozcas, este, este juego, tan bonito, y como pelota, yo te podría recomendar, que podrías hacer, una pelota con periódico, envolviendo periódico, y poniéndole capas de cinta, o incluso, alguna pelota de vinil, o de plástico, que sea pequeñita, o incluso, por qué no, aventarte, a intentar hacer la pelota, como se debe hacer, de tela, que es mucho más práctica, y más fácil de pelar, y eso sería todo, por mi parte, este, muchas gracias, si tienen algunas preguntas, aquí voy a estar, este, atento para responderlas, yo estoy, pues en mis redes sociales, como Sigueris y Loedoyes, es mi nombre, aquí está escrito, y muchas gracias, por su atención. Sigueris, muchísimas gracias, la verdad, muy, bueno, a mí, este, como michoacano, y nacido precisamente, en esta meseta purépecha, precisamente, me llena de orgullo, y poder exponer, que hayas, aceptado, el poder compartir, este, este juego, esta explicación, y sobre todo, es tu, tu trabajo de tesis, a toda Iberoamérica, ya nos van a, nos van a decir, traigan a Cuba, traigan a Colombia, traigan a Argentina, traigan a España, y bueno, así es que prepara la maleta, porque, la gira, iberoamericana, va a iniciar. Ok. Sí, nos dicen que, gracias por compartir, este juego, y, y bueno, antes de las felicitaciones, obviamente, eh, yo, este, me gustaría, que compartieras una vez más, un poco más sobre, precisamente, sobre los rituales, que se hacen, eh, porque sé que hay un ritual, cuando, cuando se va a cortar la madera, eh, y antes del juego, y que nos hablaras, un poquito más de, esta esencia, precisamente, ¿no? De lo, de este, bueno, yo he estado con ustedes, en, en, en alguna exhibición, y, 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 y también ahí en, llevé a mi hijo, algún día que practicara, por ahí tú lo, con mucha calma, ustedes le, le, le enseñaban a los niños, en una, en una escuela primaria, entonces, que nos hables, de estos rituales, precisamente, ¿no? Ok, sí, sí, profundizamos un poco más, este, como ya les mencionaba, esta parte ecológica, que tiene el mismo juego, da lugar a que, espiritualmente, nosotros pidamos permiso, cada vez que cortamos el bastón, o que cada vez que cortamos, parte del tronco, para hacer esta misma pelota de, de fuego, entonces, lo que hacemos normalmente, es tocar, con el caracol, que es esta, esta concha marina, con la que los propios hechas creían, que ampliaba nuestra voz, lo suficiente, como para ser escuchada, por los dioses, entonces, tocamos el caracol, pedimos permiso, a la naturaleza, al árbol, por darnos, o por brindarnos, parte de él, que ahora será utilizada, pues, con un propósito, bueno, de difundir, y de tratar de, de mantener vivas, estas, estas mismas tradiciones, me acuerdo ahora, que lo menciono, había un, un jugador bastante, ya grande de edad, este, se llamaba, bueno, le decíamos Tata Per, el Tom Per, era un señor, este, que practicaba, Guarucua, y tenía, una edad avanzada, y él decía, como, nosotros, no somos los que rescatamos, a la cultura, o al juego, si no es el juego, quien nos rescata a nosotros, de lo que ya somos, y actualmente, nuestra sociedad, lamentablemente, tenemos un desconocimiento, amplio de lo que somos, amplio de nuestras raíces, incluso, negación de ellas, y, y pues, no es lo ideal, o realmente, no está bien, que niegues, algo que eres, o que forma parte, de tu ADN, de tu sangre, y, y no conozcas sobre ello, no sepas, de dónde vienes, es, me parece, interesante, que todos, tengamos esta oportunidad, de conocerlos, y es justamente, mi propósito, al tratar de difundir ello, y, y mencionaba también, yo que, en, en mi tesis, aquí, aquí no lo metí, pero, metí algunos, algunos datos, sobre, sobre cuántos, practican, o cuántos conocen, sobre el Guarucua, y llegaba a datos, que en Michoacán, estaban estos 22 estados, 22 municipios, perdón, este, que practicaban en el Guarucua, distintas comunidades, pero, en estados de México, eran solamente, 16, o 24, entre 16 y 24, los que llegaron, a conocer, o hay un equipo, en el cual, se practica este juego, y, o sea, es un porcentaje, bueno, porque es un juego, es de los juegos, autóctonos, más conocidos, o que últimamente, se ha popularizado, pero aún así, tiene mucho más alcance, y, también, me parece que, en algunos países, como Estados Unidos, se ha llegado a practicar, en Panamá, en Costa Rica, en Colombia, y, y es bastante bueno, que esos países, distribuyan también, su misma información, para que sea como la semilla, en cada país, y de, de esa misma semilla, se vaya expandiendo, a, a pues, geográficamente más, y, posiblemente, en algún futuro, estructurando, o ya teniendo universalmente, algunas reglas, bien estandarizadas, algunos fundamentos técnicos, básicos, de defensa, de, de la cancha, y de todo esto, podamos tener, ahora, un manual, que es justamente, mi otra, mi otra parte de la tesis, en la cual, al tener este manual de enseñanza, cada profesional de la educación, va a tener la posibilidad, de guiarse, paso por paso, de cómo debe enseñarlo, entonces, con este manual, seas maestro de educación física, maestro de, de alguna primaria, y quieras difundirlo, no importa en dónde estés, en qué país, o mientras tengas, este, la comprensión, el lenguaje, por lo menos, del manual, vas a poder difundirlo, y va a ser, este, mucho más fácil, la transmisión, o el crecimiento que puede tener, la difusión, no solo de este juego, sino de todos los juegos, que, que hay, y, pues, a futuro, a niveles nacionales, sería la idea, o lo, la proyección que hay, que tenemos. Sí, definitivamente, y bueno, obviamente, felicitándote, y, y bueno, también reconociendo la labor que hace, tu papá, porque bueno, he ido a su centro escolar, y la verdad, aquí es donde, precisamente, nosotros, en esta parte de la libertad de cátedra, o de crear un proyecto, un proyecto de escuela, de, 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 de contexto, ¿no? De, de, cómo, cómo este centro educativo, a nivel Michoacán, representa, precisamente, este, este juego, se bacha, se basa mucho en este proyecto, y es cuando, realmente, vemos que el, maestro de educación física, el profesor, el profesional, este, hace aporte, ¿no? No solamente una repetición de, de otro tipo de juegos, y a qué me voy, porque, eh, nosotros tenemos, eh, obviamente, muchas propuestas educativas, donde alguna de las propuestas, eh, nos comentan, dicen, bueno, este, vamos a enseñar el español a través de la educación física, y hay quienes dicen que la educación física, no tiene demasiado que hacer, como para poder enseñar otra materia, entonces, bueno, si estamos desviando tanto la educación física, también tenemos muchos momentos, donde precisamente, muchos congresos, mucho tema, la, la malla curricular, donde precisamente, eh, son adaptaciones de otros juegos, mucho juego, este, muchos de ellos en un fundamento, precisamente, como el que tú nos estás dando, entonces, yo creo que realmente, si vamos a implementar, o tenemos la libertad de implementar, este, sobre todo en Michoacán, obviamente, digo, iniciando, porque es muy propio, muy autóctono, entonces, precisamente, el poder, implementar esta propuesta, que se puede aterrizar en todas las escuelas, en lugar de estar haciendo adaptaciones, los juegos, porque nos dicen, bueno, los juegos cooperativos, los juegos colaborativos, obviamente, por supuesto, que este juego lo tiene todo, ¿no? Y creo que todo, si, si lo sabes aplicar, este, cumple con todo requisito, no hay que separarlo, y decir, bueno, este es cooperativo, este es colaborativo, la importancia de los juegos colaborativos, todo juego bien realizado, con toda una esencia, con todo un fin, conlleva todo, todo eso, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarrar, y decir, bueno, adapto este, adapto el otro, le cambio el ritmo, le cambio la letra, y realmente no estamos innovando, y menos aún rescatando, o preservando lo que es nuestros legados ancestrales, como este juego, y la verdad, este, felicitaciones, nosotros como, como Sinergia, como Federación, este, nos comprometemos a darle seguimiento a esta propuesta tuya, porque es ya una, una investigación, o una recopilación de todo esto, como una propuesta ya, que sale, ¿no? con tu tesis, una aportación de un estudiante, como una propuesta a implementarse, entonces, nos comprometemos a darle seguimiento, a tu, a esta propuesta, y llevarla, ¿no? Invitarte, si, si tú estás de acuerdo, invitarte a estos foros que tenemos nosotros, a estos congredos internacionales, de educación física, de cultura física, y de deporte, y obviamente también la, la, este, el compromiso de, de ahora que estamos precisamente aquí en Celaya, Guanajuato, y en el estado de Guanajuato, de poder crear, así como le dije a nuestro ponente anterior, de poder crear esos espacios de promoción y difusión de sus propuestas, de estas nuevas innovaciones, bueno, innovaciones porque lo estás metiendo en un contexto escolar, muy formalmente, con toda una metodología, este, dándolo, pues como una propuesta educativa, ¿no? Entonces, nos damos a esa tarea. Felicidades, Igueri. Así es, maestro, muchas gracias, ya para, para terminar, creo que concuerdo totalmente con lo que menciona, que, si es bueno, si es ideal que, que, que metamos mínimo en Michoacán, este tipo de deportes autóctonos, o por lo menos, su deporte autóctono en Michoacán, y que cada estado, o cada municipio, haga lo mismo con su propio deporte, porque hay bastantes aquí en México, y, y es bueno que tengamos también el ingreso en nivel de educación física, sobre otros deportes extranjeros, como los más comunes, fútbol, básquetbol, vóligo, el atletismo, pero también no olvidar de dónde venimos, y justamente este tipo de, de deportes. Se lo agradezco mucho, muchas gracias por todo. Me voy a, me voy a dar la oportunidad de, a ver si me permite la mesa de arros y compartir pantalla, voy a irme a, a presentarte precisamente, déjame, precisamente, precisamente, bueno, esta es una imagen de precisamente de un congreso internacional que nosotros realizamos en Cancún, creo que fue en el 2018, y fue una exhibición que fue todo un contingente, y además el taller obviamente, y de ahí salieron los equipos, este, no encontré precisamente la foto donde están todos con la vestimenta, pero esto fue, este, y bueno, por allá fue, este, precisamente, este, papá, tu mamá, a, este, a mostrarnos, a darnos el taller, y hacer, este, una exhibición nocturna, allá en territorio, en territorio maya, si es que, este, este juego, no ha trascendido, y trasciende, ¿no? Yo sé que ustedes lo han llevado a, a, a varios países, sobre todo también, ¿no? Esta, entonces, la verdad que es una gran labor, y felicitaciones, y pues bueno, vamos a, a, vamos a concluir, y agradeciéndote a ti, eh, te pedimos que nos acompañes a, a la inauguración de este evento, que es más tardecito, para que también nuestros, eh, autoridades hagan entrega de, de tu reconocimiento a esta participación, y que obviamente, pues va a estar también ahí, te lo vamos a entregar a ti virtualmente, y este, y a todos los ponentes, y bueno, a todos los, a todos los congresistas, a toda la gente que nos está observando, precisamente, eh, cada uno de los, de los reconocimientos, tienen un código QR, donde al final del congreso, ya cuando se les haya hecho, entrega, entrega a cada uno de ustedes, ahí en ese código QR, los manda un drive, donde están todas las exposiciones, todos los contenidos, y bueno, tu, tu exposición precisamente, y tus contenidos, se van a, a ese, a ese drive, para que esté el acceso, de todos. Bueno, pues muchísimas gracias, un abrazo, hasta ya, hasta la, bueno, aquí estamos en Michoacán, hasta Morelia, hasta Morelia, y a tu papá, y a tu mamá, muchas gracias, nos vemos, sí, gracias, hasta luego, hasta luego, hasta luego, bueno, pues muy bien, vamos a continuar, agradeciendo obviamente, la participación, de Ciguera, y la verdad, que es una aportación, gran, eh, grandiosa, este, y bueno, la verdad que tenemos, mucha tarea, ahorita nosotros precisamente, estamos en una virtualidad, que pronto se va a hacer una presencial, y nos quedamos con el compromiso, con la tarea, y ojalá exista la, la oportunidad de, de llevarlo al estado de Guanajuato, de manera presencial, y poderlo hacer llegar a las universidades, a las escuelas formadoras, como una propuesta pedagógica, este, bueno, llevamos dos temas súper interesantes, que la verdad, dignos, y merecen la pena, estar nosotros presencialmente, y difundiéndolo, en el estado de Guanajuato, y en todo el país, y bueno, vamos a continuar nosotros, con nuestra siguiente participación, y desde Colombia, desde Colombia, está, con nosotros la maestra Alma, Brutau, eh, con un tema muy, muy interesante, la experimentación en la búsqueda, de una identidad propia, la experimentación en la búsqueda, de una identidad propia, eh, me doy la tarea, y el honor, de leer su, un poquito de su trayecto, de su hoja de vida, y ya es maestra en artes plásticas, con énfasis en dibujo, del Instituto Departamental, de Bellas Artes, actualmente, lleva a cabo, diferentes proyectos, dentro de los cuales, se encuentran, eh, diario, un autorretrato, realizado, todos los días, desde el 28 de agosto, del 2017, y, brutal, una columna independiente, en el espacio colectivo, de creación, seminario Fuente de Soda, además, es directora creativa, del portal editorial de Arte y Cultura, esto no es crítica, esto no es crítica.com, ahí lo pueden encontrar, en la cual también publicó, desde el 2018, publica, desde el 2018, a través de los, de las artes, ha comenzado un camino, de indagación, hacia el, hacia lo que es, que le ha permitido, conocerse mejor, y desarrollarse, en un estilo que, que la define, y en la cual, se puede ver representada, así es que bueno, vamos a, vamos a presenciar, eh, bienvenida, Alma, bienvenida, muchas gracias, muchísimas gracias, por la invitación, es un gran honor, para mí, estar aquí, conectados con ustedes, hoy voy a, compartir aquí, eh, están viendo mi presentación, tal vez, si ya se está, ya se, se visualiza, ahora sí, ya presentar, y adelante, bienvenida, saludos, un abrazo, es un honor, y pues bueno, antes de iniciar, este, a todos, a todos presentes, a los jóvenes, que nos están viendo, a todas las, este, tu mamá, tu mamá va a estar, por acá con nosotros, en México, en estos días próximos, del 27 al 3, una quira académica, por diferentes universidades, la verdad que es, esta parte del, del, del amor a compartir, este, viene de familia, bienvenida. Muchísimas gracias, de nuevo, muchas gracias, por la invitación, es un gran honor, para mí, estar aquí, con ustedes, hoy voy aquí, buenos días, para todos, todas y todes, aquí presentes, hoy voy a hablarles, de la experimentación, en la búsqueda, de una identidad propia, un momento, que pena, entonces, mi nombre es, Alma Bruto, como acaban de, de, pues de, escuchar, y, antes de comenzar, quiero, o mejor dicho, quiero comenzar, con la siguiente frase, y es decir, que no hay que tener miedo, a lo nuevo, por ser desconocido, o diferente, listo, entonces, dicho esto, vamos a dar inicio, a la conferencia, con, hablando de la experimentación, que es la primera parte, del título, primero, vamos a preguntarnos, cómo experimentar, no, pues la respuesta, es probando, para qué sirve, experimentar, para afinar la intuición, que tanto experimentar, uno mismo, pone sus límites, es importante, que para esto, nos guiemos, por la estética, es decir, por las sensaciones, que nos producen, las experiencias, de agrado, o de desagrado, entender, por qué nos choca, o por qué nos gusta, si nos hace sentir curiosidad, o si nos hace sentir rechazo absoluto, ¿no? Entonces, es importante poder guiarnos, por esa estética, por las sensaciones, que nos produce, más que por el que dirán, o por el que, por lo que es tendencia, o por lo que nos dicen que, debe ser, ¿cierto? O sea, es importante saber, por qué nos gusta, lo que nos gusta, para identificar, lo que nos gusta, debemos entonces, confiar en la estética, es importante, que para esto, nos libremos de prejuicios, ¿por qué? Porque, hay un problema, el primer obstáculo, epistemológico, que tenemos los humanos, es, el de la crianza, ¿no? Ya sea, en donde sea, el ambiente, donde nos hayamos criado, vamos a tener diferentes prejuicios, y es importante, que a medida, que vayamos a crecer, si estamos, a medida, que vamos creciendo, si estamos buscando, experimentar, es bueno, dejar los prejuicios, a un lado, para poder, efectivamente, probar cosas, ¿no? Para poder, experimentar, porque aquí estamos diciendo, ¿cómo experimentar? Probando, entonces, muchas veces, algo, nos han dicho, que no, es correcto, porque, o nosotros pensamos, que vamos a hacer, no nos van a ver, como esto, o lo otro, voy a parecer esto, voy a parecer lo otro, esto no le gusta a nadie, esto no lo he visto, en ningún lado, entonces, esos son, unos de los prejuicios, por ejemplo, que, que se puede tener, es importante saber, que no porque no nos guste, nos, no significa, que no sea bueno, mejor dicho, no, no, no significa, que porque algo no nos guste, sea sinónimo, de que sea malo, tal vez, nosotros, por nuestra cultura, por nuestras experiencias, no tenemos eso, aceptado, ni asimilado, entonces, es importante poder, como entender eso, yo tengo como mis, mis apuntes, que quiero un poco mostrarles, que voy a estar aquí, revisando, entonces, es un poco, aquí como lo que, lo que tengo, entonces, para qué afinar, la intuición, para qué nos sirve esto, pues, para poder tener una voluntad, para poder saber que, lo que estamos, decidiendo, lo decidimos, por voluntad propia, y así, entonces, sabemos que lo hacemos, por nosotros, y no porque, el ambiente, nos dirige hacia ello, o porque, nos vemos forzados, a hacerlo, porque creemos, que no hay ninguna salida, porque es la única opción, entonces, es importante dejar eso al lado, y cuando afinamos la intuición, sabemos que lo hacemos, por voluntad, porque algo en el interior, nos dice, por aquí escucho algo, por aquí siento algo, entonces, para poder afinar esa intuición, necesitamos experimentar, si no, no le vamos a dar la chance, a poder, si quiera, si me entienden, como, probar, ¿no?, que es lo más importante, entonces, no se trata de que no vaya a tener que probar todo, o que uno tenga que probar las cosas, con las cuales uno no se sienta cómodo, por salir de una zona de confort, o algo así, no, se trata que a veces, nosotros podemos sentir, como una fijación por cosas, o queremos algo nuevo, o queremos algo diferente, y no lo hacemos solamente, porque creemos que, ya es algo, muy ajeno para nosotros, es importante a veces, como acercarnos hacia eso, ¿no?, entonces, siendo así, teniendo un poco claro, como lo de la experimentación, vamos a seguir, con, ¿qué se está buscando?, sería el segundo punto, para presentar aquí, y es que esta es una búsqueda interna, así que la respuesta, es una respuesta a lo que soy, solo nosotros mismos podemos saber eso, ¿qué se consigue? Entenderse mejor, entonces, ¿qué se está buscando? Una búsqueda interna, que da respuesta a lo que soy, para entenderme mejor, en otras palabras, se busca un estilo, con el cual sentirse, identificado, identificada, identificada, no se trata de que sea perfecto, sino de que sea propio, ¿por qué? porque nosotros, no se trata de fijarnos en el estilo, de los demás, para decir, a mí me gusta ese estilo, o me gusta cuando las cosas son así, o me gusta esto, que es tendencia, entonces ahora quiero copiarlo, y ahora también quiero, entonces, hacer que se parezca a eso, no, eso no va a llevarnos, por un buen camino, porque no vamos a estar haciendo algo, que sea propio, y auténtico, vamos a estar tratando, de ser como alguien más, y eso nos va a limitar, esa búsqueda, esa búsqueda, esa búsqueda es una búsqueda interior, no solo se limita a las artes, puede ser, respecto a cualquier aspecto, de la vida, tiene que ver, con sentirse uno, que está haciendo algo, con lo cual se siente, en el lugar indicado, creo que a muchos, nos ha pasado, en diferentes ocasiones, ya sea porque, estamos en una carrera, que nos damos cuenta, que esa no es la carrera, que queremos, o porque alguien está en un deporte, y de pronto, ese deporte, no le gusta tanto, como otro, y a veces, se trata de entender que, no es lo que a los demás, les sirva, sino que es lo que a mí, puntualmente, me sirve, que es lo que a mí, puntualmente, me llena, no, entonces, eso solo lo podemos saber, nosotros, en el interior, no lo saben los demás, no es una búsqueda, que se encuentre, afuera, la respuesta, no, se encuentra, indagando, claro que hay que leer, claro que hay que investigar, claro que hay que consultar, pero, no por eso, la respuesta va a estar en un libro, la respuesta va a estar en el interior, y esto suena un poco como a frase de cajón, un poco, pero es que es una verdad, hay cosas que simplemente no tienen como una fórmula, que se pueda encontrar por ahí, y la cual copiar y pegar o algo así, no, es algo que se trata de no engañarse, uno mismo sabe si se está engañando, o si uno no se está engañando, si uno está siendo honesto y congruente con lo que uno piensa, y con lo que uno siente, uno puede llegar también, es en todos los aspectos de la vida, realmente, uno puede sentir que está en un lugar y muy forzado, porque la sociedad, o porque las apariencias, entonces es saber que a veces es un poco como en el Titanic, Rose, que está bastante angustiada, no se siente feliz, está que se tira de un barco, porque realmente no se siente nada feliz, y siente que está ahogada, y siente que tiene que estar allí, porque es lo que los demás le dicen, pero realmente después se da cuenta que no tiene, que ella no se siente satisfecha con ella misma, y que interiormente puede tener todos los lujos, no se va a sentir feliz, entonces se trata un poco de eso, entonces no hay que buscar que sea perfecto, sino que sea propio, ¿te gusta a ti tu propio estilo? Sí, qué bien, no importa, ¿a ti te gusta cómo se te ve el color de cabello, fluorescente? Qué bien, no importa que a los demás les guste o no les guste, si a uno mismo le gusta, eso está muy bien, no se trata tampoco de buscar una aprobación en los demás, y que nos digan que está perfecto, no, se trata de uno entender por qué a uno le gusta, decir, ah, sí, esto es un poco chueco, por ejemplo, un estilo de dibujo puede ser un poco imperfecto a propósito también, y no por eso es un error, no por eso está equivocado, porque también se incluye la vulnerabilidad, porque también puede decir, estoy incluyendo el error, los seres humanos no somos perfectos, qué propósito sería tratar de querer ser perfecto, o no incluir la imperfección en las representaciones que realizamos, no tendría un sentido lógico, o no sería fiel a la realidad, a nuestra realidad como humanos. Entonces también esto nos permite sentir, o sea, esta búsqueda es una búsqueda por un sentir, una conexión con el reflejo proyectado, si no nos sentimos identificados con ese reflejo que se proyecta de nosotros, entonces ahí hay una disonancia un poco, ¿no? Entonces, ya hablando un poco de estos, dos aspectos, vamos a pasar a hablar de la identidad propia, una identidad propia, ¿cómo así una identidad propia? Pues bien, cada ser humano es único y repetible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo capturar esa esencia que nos diferencia? Al mismo tiempo compartimos una identidad colectiva, por ejemplo, la cultura, las experiencias en común, gustos que hacen que podamos sentir empatía con otros. Entonces, es curioso porque aunque somos únicos, cada uno no hay dos personas iguales, no por eso significa que somos totalmente diferentes ni aislados, también tenemos cosas en común. Entonces, es un poco de ambos, ¿no? Tenemos una identidad que nos hace únicos, que es una identidad personal, la de, nos tenemos un nombre, una nacionalidad, tenemos una historia, una biografía, pero también tenemos una identidad colectiva, que puede ser la etnia, que puede ser el género, que puede ser, mejor dicho, diferentes aspectos, ¿no? También incluso puede ser los gustos, puede ser el maquillaje, puede ser cosas que a la final no sean un todo, pero que son aspectos por los cuales podemos sentirnos identificados, una diversidad funcional, a la final podemos no ser familia, podemos no conocernos, podemos estar al otro lado del mundo, y tener aspectos en común, incluso podemos ser de otros tiempos, y tener los mismos aspectos que otros humanos en el pasado han tenido, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, y hace entender que la identidad propia es intrínseca al ser humano, ¿cierto? No hay que construir, como, no hay que esforzarse demasiado para poder encontrar esa identidad, esa identidad está adentro, está en nuestro ADN, está en nuestras raíces, entonces es algo de buscar en el interior, sobre todo también de nuevo, porque como decíamos, esta búsqueda es una búsqueda interna, entonces no se trata de copiar la identidad de alguien más, sino que se trata de encontrar nuestra propia identidad, y después vamos a poder encontrar en común otras identidades, que también comparten eso, como también ahorita precisamente se mencionaba en la exposición anterior, en la conferencia anterior, muy interesante, se hablaba de un deporte autóctono, entonces es un deporte que pareciera entonces aislado, pero mentira, porque tienen común diferentes diásporas, por así decirlo, en donde empieza a conectarse, y nos damos cuenta que no somos únicos, no somos los únicos, no estamos solos, somos únicos, pero no somos los únicos, es un poco un juego entre esos dos lados, pero se trata de poder sentir empatía, y al mismo tiempo de tener una individualidad, si no todos seríamos clones, y no seríamos humanos definitivamente. Cierto, entonces, bueno, siendo así, vamos a pasar al siguiente punto, y es el detalle, ¿por qué? Porque también parte de diferenciarnos está en el detalle. Bueno, un poquito de agua. El detalle es importante, porque efectivamente en el detalle también podemos encontrar las diferencias, si vemos dos gemelos o gemelas idénticas, vamos a ver que si nos empezamos a fijar en los detalles, ya empiezan a diferenciarse, ¿no? A simple vista, de ese modo, podemos ser muy iguales, pero si nos empezamos a fijar en los detalles, ya empiezan a haber particularidades, por cada individuo. Entonces, yo he definido el concepto de detalle como un fragmento que contiene en sí, la esencia del todo al que pertenece, como una especie de ventana. Cuando nosotros vemos por una ventana, cuando nosotros vemos por una ventana, vemos parte de un paisaje, vemos una retícula del paisaje, no podemos verlo por completo, sin embargo, ese pedazo hace parte de ese paisaje, y viendo a la ventana, estamos viendo al paisaje, aunque no podamos verlo por completo, vamos a poder ver un fragmento de ese paisaje, y ese paisaje va a tener la esencia pura, pura del paisaje incompleto, no neces... ¿Por qué? Porque hace parte de eso, nosotros solamente estamos encuadrando hacia que fijarnos, y ese sería un detalle, es una analogía, es una alegoría, perdón. Entonces, como es imposible abarcar el todo, es mucho más efectivo concentrarse en alcanzar un detalle. Es mejor que no nos pongamos una tarea imposible desde el inicio, porque vamos a hacer que sea inacabable. Si nosotros vamos directo al grano, como se dice, vamos a poder darnos cuenta que hay mucho trabajo todavía que abarcar, para siquiera lograr el detalle, pero vamos a tener unas expectativas mucho más realistas, ¿no? Sobre lo que sea el proyecto, o lo que sea la imagen que queremos representar, o mejor dicho, ya depende para qué se esté usando como esto del detalle, ¿no? O esto de la entidad, porque realmente, pues como les digo, puede ser en diferentes aspectos de la vida, pero particularmente para diferenciarnos, entonces es bueno ir al detalle. ¿Por qué? Porque también entonces, encontrando el detalle vamos a encontrar lo que nos diferencia, y no vamos a tener que tratar de, mejor dicho, asumir una misión imposible. Y eso es lo que ocurre con mi serie diaria, que consta en realizar un autorretrato cada día, desde el 28 de agosto del 2017. En esta serie, yo no puedo capturar toda mi vida en una representación, o una sola imagen, pero sí puedo conseguir capturar un detalle de esa misma vida, sumando un detalle de cada vida. Entonces, al recopilar diferentes detalles, que son la suma de diferentes días, voy a poder tener en retrospectiva, un detalle de lo que es mi vida. Entonces, ese detalle sería una sensación, sería una, cierto, una impresión, un sentimiento, una emoción. Y yo cuando era, desde pequeñita, pues desde que era niña, llevaba conmigo un diario escrito, y constantemente estaba escribiendo ahí lo que empezaba, quería diario, y le hablaba como si fuera mi amigo, entonces era como que he querido diario, y hice esto, trataba de decir todo lo que había pasado en el día, si dejaba de escribir, decía, voy a ir a almorzar, ya vengo, y después decía, ya almorcé, estuvo muy rico, fue sopa. Sí, entonces, después dejaba de escribir un tiempo, porque simplemente entrenaba también, pues tenía el colegio, en fin, por muchas razones dejaba de escribir, y no podía registrar cada, cada cosa que pasaba en el día, no podía tener un registro así, exacto de cada día. Entonces, con esto se soluciona un poco esa, esa, cómo decirlo, como esa cuestión, ¿no? Porque ya ahora, más adelante vamos a ver el diario, pues, es un diario que no necesita palabras, para poder transmitir lo que yo soy, porque es una idea de cómo yo me veo yo, entonces me veo en el espejo, y esa impresión de verme en el espejo, la traduzco en algo gráfico, en un dibujo, que ya vamos a ver. En diario, pues, no hay dos días iguales, simplemente porque no soy la misma que ayer, y es que como decía Heráclito, no se puede bañar el mismo hombre, dos veces en el mismo río, porque no es ni el mismo hombre, ni el mismo río. Y aunque hay una repetición en esta serie, pues, como acabo de decir, no por eso el dibujo es lo mismo, ni por eso estoy dibujándome igual, no por eso la acción es la misma, porque en esa repetición hay una variación siempre, y es que yo no soy la misma que ayer, entonces es como me dice Heráclito, pues, no pueden haber dos dibujos iguales, no pueden haber dos días iguales, porque simplemente hay cambio, el tiempo me ha atravesado, como el tiempo me ha atravesado, por más que haya similitudes, por más que parezca casi lo mismo, no es igual, no es igual, y esto también lo vamos a poder ver, porque también con el tiempo, estos cambios se van a notar mucho más, ¿no? A medida que pasa más el tiempo. Lo mismo ocurre también con el hombre y el río, podemos notar que, si vemos pasar mucho más tiempo, es más evidente que no es el mismo hombre, ni que es el mismo río, porque vamos a ver cómo ha cambiado el cauce del río, o cómo ha disminuido su, cierto, su fluvialidad, no se me guía exactamente el nombre, pero sí, cómo ha disminuido este río, tal vez, o cómo el hombre se ha hecho más viejo, entonces vamos a saber que no es el mismo que antes, más evidentemente, pero el tiempo va pasando en cada instante, entonces es importante entender que así pase otro día, hay un cambio, y progresivamente los días van a ir pasando, y ese cambio va a ser mucho más notorio, mucho más visivo, entonces, para realizar diario, tengo mis propias reglas, estas reglas me han ayudado, ¿a qué? a definir cuál es el rango de experimentación, cómo involucrar al azar de una forma controlada, pues bien, los límites ayudan a optimizar, y como su nombre lo indica, a delimitar, superar esos límites requiere de recursividad, por ende, va a hacer que nosotros nos esforcemos en optimizar, lo que tenemos, para lograr conseguir lo máximo, con lo menos, con lo que se puede, con lo que se tiene, ¿cierto? a veces tenemos muy poco, a veces tenemos muchas limitaciones, sin embargo, el ponernos eso, en la mente presente, nos ayuda a veces a saber, bueno, ¿pero qué sí tengo? cambiar un poco la, la, la torta, por así decirlo, cambiar un poco el asunto, y voltearlo, en vez de pensar, ¿cuáles son las limitaciones? pensar, ¿qué tanto puedo hacer con lo que sí tengo? y, puedo superar esas limitaciones, y eso, a veces resulta en que uno logra, resultados mucho más eficientes, a que si no, no tuviera ninguna limitación, esto, por ejemplo, nos invita a explorar nuevas técnicas, en mi caso, me ha hecho preguntar, ¿qué tan lejos puedo llegar con el dibujo? Entonces, un momento, qué pena, entonces, al tratar de responder también a esto, ¿no? de qué tan lejos puedo llegar con el dibujo, pues, voy llegando a cosas nuevas, por ejemplo, aquí vamos a hablar de la evolución de esto, ¿no? y es que, en un inicio, yo solo dibujaba con lápiz, luego de un año largo, incluí el sepia, después empecé a mezclar lápiz con sepia, de repente, había incursionado en el color, y actualmente, he realizado dibujos con diferentes técnicas, y pigmentos, en estos momentos, me encuentro atravesando un periodo de experimentación con el acrílico, y, y aquí vamos a ver un poco, cómo se ve esto, antes quería devolverme, a las reglas y hablarles un poco de cuáles son esas reglas, ¿no? Son muy sencillas, realmente, es, por ejemplo, solo un dibujo por día, no más ni menos, yo no hago dos dibujos el mismo día, ni hago tres, ni cuatro, no, es uno por día, porque es un detalle de ese día, no borro, si borro, sería para incluir la acción del tapar como parte del dibujo, pero hasta el momento nunca he borrado, porque el concepto de borrar no está presente en mi, en mi, en mi, y ahí me baso un poco en, eh, tengo como inspiración, ah, está un pedazo de, miran fundera, de la insoportable edad del ser cuando él empieza, y es que él habla del boceto, y de cómo la vida es un boceto en sí mismo, y cómo no hay opciones de, llegar y decir, ah, ahora sí, voy a volver a hacerlo, voy a volver a vivir mi vida, sabiendo que no debo equivocarme aquí, o que no debo pasar por aquí, o qué tal, cierto, entonces, eso se me hizo muy interesante, y también creo que es un poco lo que me interesa plasmar en mi dibujo, a mí no me importa si me queda mal, si me equivoco, o si, esos, entre comillas, errores que han plasmado en el papel, porque es parte también de los errores del propio día que tengo, es el día que es, no, no se trata de que haya una idea preconcebida de mi imagen, sino que se trata de la acción, entonces yo no sé cómo va a salir el dibujo, por ende, solo hago un dibujo en el día, quédame como me quede, y es un dibujo por cada día, desde entonces, desde el 28 de agosto de 2017, voy a ver un momento los chats, voy a continuar aquí, qué pena, ahí escribí un pre-chat, pero no, no logro verlo, entonces ahorita que termine la presentación, voy a leer los comentarios, bueno, entonces hablamos de la evolución, entonces con estas reglas también, se hace el dibujo sobre un papel, un papel blanco, crema, que es durex, y tiene aproximadamente el tamaño de mi rostro, al inicio era la medida un poco más pequeña, pero ya después es prácticamente el tamaño de mi rostro, 25 por 18 centímetros cuadrados, y es viéndome al espejo, no es un dibujo viendo una fotografía, no es un dibujo viéndome en el celular, o algo así, ni de la imaginación, no, es un dibujo viendo al espejo, porque en sí para mí lo importante es la acción de confrontarme con el espejo, solo tenemos una vida, y es importante para mí como aprovecharla, y aprovecharla también significa ser consciente, ser consciente de mis decisiones, qué tanto estoy haciendo con, qué tanto me estoy disfrutando, qué tanto estoy disfrutando mi cuerpo, mi existencia, porque a la final todo es muy sencillo en la vida, no debe ser todo tan complejo, es algo muy interior, y siento que ese es el propósito de la vida, ¿no? ya todo lo que venga pues, genial, es bien, pero si no tenemos claro para nosotros mismos, ni quiénes somos, ni qué queremos, ni qué hacemos, creo que no va a valer mucho conseguir aprobación externa, o méritos, premios, lo que sea, entonces, volviendo aquí un poco con el diario, que es esta serie, vamos a ver esto que acabo de decir de la evolución, viendo un poco por encima de estos pantallazos de diferentes fechas, aquí vemos agosto de 2018, ya ha pasado aquí un año, desde que empecé a realizar la serie, vimos que aquí todavía todos están en lápiz, como les decía al inicio, solo los realizaba con lápiz, entonces eran blanco y negro, dentro de esto cuando fui a mostrar, yo tenía este proyecto muy personal, como era algo interior, yo no lo hacía por los demás, entonces seguí en mi universidad, haciendo otros experimentos, trabajando con otros proyectos, con otros montajes, y esto lo mantenía muy personal, pero entonces una vez teníamos una clase, de proyecto de investigación 2, yo no me acuerdo bien cómo se llamaba la clase, experimentación, una clase que debíamos ver, y yo dije ok, ahí estaban pues, siempre igual, mis maestros de la universidad, fueron personas que son artistas, que trabajan con las artes, entonces dije ok, es el momento para aprovechar y mostrar este trabajo, para ver qué me pueden decir, entonces llevé la carpeta que en ese momento tenía, les mostré a algunos, pues ya lleva como un año, como venía diciendo, más o menos, y me dice entonces, el maestro pues era una dupla, eran dos maestros, uno de ellos me dice, pero por qué siempre lo haces con lápiz, por qué siempre lo haces con lápiz, y por qué siempre pones la fecha abajo, porque antes ponía como la fecha en un lugar, entonces yo le decía, yo me sentí como que, yo quería que me dijera, wow, felicitaciones, ya vas haciendo esto por un año, wow, increíble, y lo que terminó diciéndome, fue prácticamente regañándome, por qué se veía solo el lápiz, y por qué el lápiz estaba ahí, y yo como que, sin embargo, me quedé dando vueltas en la cabeza, como que, ¿y por qué solo el lápiz? Yo soy una persona muy, con mis propias reglas, por así decirlo, no solo en el diario, sino como con todo, suelo ser un poco, sí, como que cuando algo me gusta, me gusta poder, sentirme libre de elegirlo, por así decirlo, así sea con la comida, si sé que un plato me gusta, pues voy a pedirlo constantemente, es curioso, pero también estoy abierta, efectivamente, a la experimentación, y desde ese momento, sobre todo, pues se me abrieron los ojos, entonces, cuando el maestro me dijo esto, el maestro Wilson, yo lo escuché, y empecé a pensar en eso, y empecé a usar, entonces, otro tipo de lápiz, es como el sepia, entonces el sepia es un lápiz, un lápiz que uno puede conseguir en una papelería normal, o sea, solamente que no tiene grafito, en vez de grafito, su color es café, es como un café, es como un café, sin aranjoso, pues como el color sepia, efectivamente, y este, este, este lápiz se me hacía muy familiar a los otros lápices que usaba, entonces, dije, ok, voy a empezar con este, hice una vez uno con el sepia, y después entonces hice, me empecé a mezclar el sepia con el dibujo, y aquí lo podemos empezar a ver, como empieza a ver, y a empezar también a usar sepia, y después continué con el dibujo, porque no se trata tampoco de abandonar el lápiz, perdón, eso sigue siendo dibujo, de abandonar el lápiz grafito, aquí vemos el agosto, aquí vemos un año después, de lo que acaba de mostrar, agosto de 2019, o sea, dos años desde que se empezó el dibujo, ya podemos ver aquí como hay color, mucho más, así si nos devolvemos, aquí vemos que es blanco y negro, aquí podemos ver que hay color, y realmente es que, desde que, cuando me puse a pensar en eso, de, de bueno, porque yo lo mantenía tan monótono, empecé a sentir que, ya era hora de abrirme, ya he pasado más de un año, haciendo los dibujos, en estas tonalidades, así que, empecé con el sepia, empecé después a usar tinta de una pluma, y así empecé a abrirme al color, y siento que fue una decisión muy acertada, porque efectivamente, esto me ayuda a mostrar el crisol de emociones, que puede tener un día, o todo lo mucho que puedo cambiar, y a la final, puede mostrar ese crecimiento orgánico, no se trata de que desde el inicio, hubiera tenido que colocar el color, se trata de que, a estos cambios se llega, orgánicamente, pero hay que estar abiertos a ellos, porque si no, vamos a impedir que esto ocurra, entonces aquí podemos ver, que hay igual, bastante lápiz, podemos ver, pero también podemos ver, que hay diferentes colores, que hay tinta, que hay marcadores, aquí vemos entonces, un año después, de agosto de 2020, se puede ver también mi cambio, se puede ver aquí, que ya hay mucho más color, cada vez más, y también hay más línea, aquí también empiezan a haber pigmentos, de otro tipo, por ejemplo, tinte, y también vemos plumones, aquí entonces empiezo, después de esto, empiezo a experimentar, también dibujando, con la mano contraria, a mi mano dominante, que sería la mano izquierda, entonces aquí podemos ver, en agosto de 2021, ya ha pasado un año, como entonces, se siguen reflejando, mis cambios allí, yo puedo verme ahí reflejada, puedo sentirme, identificada, en cada dibujo, puedo sentir que estoy yo, que hay un pedazo de mí ahí, y lo siento muy real, no es algo, impostado, no es algo falso, es algo con lo cual, puedo sentir una conexión, y me veo ahí, yo me siento, en esos dibujos, y hay un gran proceso, de conservación, y de, sí, de categorización, para que los dibujos, puedan estar protegidos, porque ustedes se imaginarán, son muchísimos dibujos, los que ya van, entonces esos dibujos, están en cajas, tengo la ayuda, gracias a, al cielo, pues, cuento con la ayuda, de Luis Felipe Vélez, que, además de ser curador, y escritor, también pues, es mi pareja, entonces, me ayuda, en todo este proceso, desde el inicio, me ha ayudado, todo lo que tiene que ver, con escanear, categorizar, cierto, conservar, porque esto es un trabajo, que se vuelve, bastante, cómo decirlo, o sea, empieza como algo sencillo, un dibujo diario, pero después, era impresionante, ver cómo se acumulaba, y había que hacer algo, al respecto, entonces, desde, muy temprano, gracias a Luis Felipe, se pudo tener, como esto, bien ordenado, y para mí, es muy importante, porque, la obra en sí, es muy importante, y esto me permite, poder, protegerla, ¿no? Entonces, como les decía, ya aquí, llevo como, más de un año, en agosto de 2021, dibujando con mi mano, contraria a la dominante, esto me ha ayudado, a poder volver, como es, y sentir que no se domina, el dibujo, que todavía falta, como, sí, dominar la técnica, porque, yo he dibujado, desde, desde muy joven, desde siempre, entonces, hay un momento, en donde, mientras estaba haciendo el dibujo, aquí me devuelvo, me devuelvo aquí, mientras estaba haciendo el dibujo, ya uno empieza a sentir, como una especie, de dominio, y esto, se me hacía, realmente, más bien tedioso, en vez de algo positivo, porque, no quería sentir, que lo hacía, como una fórmula, o que lo hacía, fácil, o sea, me gusta, me gustó, cuando pude pasarlo, hacer con la mano izquierda, me gustó, esa vulnerabilidad, que se mostraba, como volver a eso frágil, eso, de verdad, me gustó, y por eso, no podía fingirlo, desde la mano derecha, pero si salía muy natural, desde la izquierda, entonces, por eso, que quise realizarlo, entonces, aquí podemos ver, el primer dibujo, de la serie, es el primer dibujo, que realicé, esta serie, salió, como parte, de un ejercicio, de performance, un taller, del cual, fui parte, de la artista, María José Arjona, pude participar, en ese taller, y, ella nos regaló, un espejito, como parte, de una de las, actividades, que se realizaban, era un taller, que compartía, diferentes rituales, que ella, ha ido, recopilando, e investigando, entonces, en esas, una de esas, era que nos pasó un espejo, y teníamos que hacernos, en contra de la pared, y, en silencio, porque en todo el taller, no se podía hablar, vernos fijamente, en el taller, y a mí, en el espejo, perdón, y a mí me generó, como, mucha, mucha fuerza, ese momento, la verdad, lloré, entonces, fue como que, no era bajo autoestima, o como que, era más bien, como sentir, como la vida, se nos puede ir, tan rápido, o como, no podemos tocarnos, nunca, ni conocernos, entonces, eso me, motivó, y me impulsó, yo ya llevaba trabajando, el autorretrato, desde hace bastante tiempo, pero no de una forma, como tan sistemática, ni ordenada, y después de ese momento, pues, de pensarlo, también, con referencia, de otros artistas, como Romano Palca, quien, es un artista, polaco, francés, que realiza, una serie, que, él, de hecho, me inspira muchísimo, porque, él, tiene una serie, que se llama, El Cero al Infinito, 1965, o Palca, y, cada pieza, que él realiza, le llama Detalle, y consiste en, inscribir, con su propia mano, él ya está, muerto, pero, pues, su obra perdura, y, consiste en, inscribir, los números, desde el uno, hasta el infinito, que fue hasta cuando, él se murió, y llegó, pues, a un número, bastante alto, porque realizo esta serie, por muchos años, entonces, bueno, teniendo esto como inspiración, como motivación, pues, eso me hizo como el click, por así decirlo, internamente, y este fue el primer dibujo, de la serie, lo que hice, desde el inicio, fue comprar, mucho papel, para poder, tener, como ser, seguro, que iba a, seguir así, a continuar, este dibujo, entonces, aquí ya podemos ver, lo que les decía, pasado un año, entonces, pues, aproximadamente, ya vemos como, entonces, se incursiona, aquí, por ejemplo, hay una mezcla de lápiz, y sepia, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, también, como el cambio, y la evolución, y de como, aunque pudiera ser, yo la misma, realmente, no se ve, tanta similitud, entre este rostro, y este rostro, o sea, realmente, no hay como una, no hay como un canon, aquí podemos ver, entonces, por ejemplo, lápices de colores, también en 2018, ¿cierto? Son también lápices, solamente que son de colores, son de cera, de abeja, los prismacolor, todos, todo esto, después dibujándome en vivo, como les digo, no es, viendo ninguna fotografía, no es, haciéndolo, de la mente, como se dice, aquí podemos ver, el uso de la tinta rojiza, por ejemplo, ya en el, también en 2018, entonces, podemos ver, como en un mismo año, pueden haber, aquí me devuelvo, diferentes opciones, ¿no? como diferentes etapas, aquí podemos ver, pinta verdosa, podemos ver también, entonces, como estos detalles, hacen parte, de la propia, del propio dibujo, y no son ningún error, no hay error, en el dibujo, también podemos ver, cómo hay una línea, ¿no? sólida, una línea, muy segura, aquí ya podemos ver, entonces, lápiz, por ejemplo, entonces, si comparamos el primer dibujo, a lápiz con este, vamos a notar, que hay una diferencia, hay mucha más crudeza, ¿no? Aquí podemos ver, tinte rosa, esto es tinte para el cabello, en esa época, estaba tinturándome, las cejas de rosado, entonces, cuando me las tinturaba, me sobraba una tinta, y, me daban ganas, de hacer el dibujo, bueno, eso, porque así recordaba, que ese día, pues, había hecho, me había tinturado, las cejas, entonces, también esto me ayuda, un poco a recordar, y a tener un registro, de eso que he vivido, es parte de la vida, ¿no? Como que, si me tinturé, eso es parte de mi vida, entonces, es chévere saber, cómo poder involucrarlos, sin tener que decir, hoy me tinturé, las cejas de rosa, ¿no? Aquí vamos a ver, un dibujo con plumones, y también, sí, diferentes colores de plumones, tanto, grueso, como delgado, son plumones, a base de agua, es importante, pues, obviamente, que los materiales, que se usen, sean dentro de lo posible, ecoamigables, o que no vayan a dañar el papel, que no lo vayan a corroer, aquí podemos ver, por ejemplo, acuarela, entonces, también hice diferentes dibujos, en acuarela, creo que este está realizado, con la mano izquierda, si no estoy mal, aquí podemos ver rasgado, que, también nos habla un poco, como, de esa búsqueda interior, porque constantemente, estoy preguntándome, cómo dibujar, no por saber, que yo voy a hacer un dibujo, todos los días, ya lo tengo resuelto, ¿no? Al revés, es algo que no se resuelve, sino al momento, en el que se hace, entonces, aquí también parte, como esa experimentación, como que, ok, ¿cómo más me puedo ver, identificado, reflejado? Aquí podemos ver, por ejemplo, collage, entonces, estas son pegatinas, estas son stickers, pues, de, aquí, en Colombia, hay unas, chocolatinas jet, y esas chocolatinas, tienen adentro, unas ilustraciones, con adhesivo, entonces, había, habíamos comprado unas chocolatinas, teníamos eso por ahí, y, nada, pues, quise involucrarlo, también, creo que es una buena oportunidad, como les hablaba, de la recursividad, también, la recursividad, de algún modo, ayuda al planeta, creo yo, pues, no es que con esto, yo esté ayudando al planeta, ¿no? No se trata de eso, se trata de que, las pequeñas acciones, también cuentan, y es, es chévere también, poder involucrar, una especie de reciclaje, en, en lo que es nuestro, nuestro arte, sea cual sea, ¿no? En mi caso, pues, ese, les hablo de esta obra, en donde, también, me ha permitido, poder conservar cosas, que me gustan, que no sé bien, cómo guardar, y, por ejemplo, este es un, este es un ejemplo de eso, ¿no? En este, puede dibujar, con, una, con, con estos stickers, y se puede, igual, identificar la forma, y bueno, aquí podemos ver, un dibujo realizado, con cinta transparente, opaca, esto ya también, es en el 2020, entonces, estos, estos riesgos, por así decirlo, no van de la noche a la mañana, todo esto es un proceso, bastante largo, todo es muy orgánico, si no sería algo forzado, entonces, esto también es importante, que lo entendamos, cada, cada cambio tiene su tiempo, no hay que adelantarse, ni hay que preocuparse, o, tener que azararse, para que las cosas sean, ya, inmediatamente, o, no, creo que se trata de dejar, que las cosas vayan, creciendo, orgánicamente, y esta serie, precisamente, yo, me he sentido como, que he podido cambiar, pero que no me, pero como la entiendo, que es a largo plazo, porque la voy a realizar hasta, hasta que me muera, no sé cuándo va a ser ese día, pero por lo menos, no tengo ningún afán, en llegar como a una, respuesta inmediata, solamente quiero la respuesta, de este mismo momento, no, no quiero seguir haciendo dibujos, como antes, porque no me sentiría identificada, ya no me siento identificada, con lo que era en el pasado, estoy constantemente cambiando, entonces, así mismo, necesito que las representaciones, que realiza de mí, pues cambien, dependiendo de las conclusiones, que he llegado, y así, y esta es la serie, pues, este es lo que les decía, de la etapa de exploración, que estoy atravesando, con acrílico, este es uno de los dibujos, que es de una fecha reciente, es del 15, de septiembre del 2021, bueno, entonces, como, como vemos, el proceso, es más valioso, que el resultado, y es importante que, aquí, les comento, fijarse en los defectos, hace que se agranden, y concentrarse en los aciertos, resalta lo bello, eso, lo aplico para el dibujo, pero también aplica para los diferentes aspectos de la vida, como les decía, el propósito, de este proceso, sería, hallar nuestro potencial, y desarrollarlo orgánicamente, aceptarnos como somos, en nuestras diferentes etapas, en los altos y bajos, no creer que tenemos que quedarnos con el pasado, eso también, eso no es aceptarnos, solo, querer una imagen del pasado de nosotros, o muy controlada, eso no es aceptarnos, aceptarnos, es aceptarnos como fuimos en el pasado, aceptarnos como somos ahora, aceptarnos con nuestros errores, aceptarnos cuando no estamos de buen genio, es importante aceptarnos, porque si no, no vamos a perdonarnos, y no vamos a poder conseguir esto que se está buscando, aquí hay un poco, un registro realizando la acción, en diferentes momentos, aquí se puede ver el cambio, pues también, una de las formas más evidentes de ver cambios en el cabello, porque, como pueden ver, constantemente estoy experimentando, y eso también se aplica en, en diferentes aspectos de, de mi corporalidad, de mi imagen, y, aquí entonces, se puede ver como, eso, diferentes años, esto es 2021, 2020, 2019, 2018, creo que esto también es 2018, y bueno, entonces llegamos a las conclusiones, una de las conclusiones, es que esperar una forma determinada, sería igual a caer en el estereotipo, y hay que tener mucho cuidado con eso, no queremos ser un estereotipo, no queremos ser un cliché, no queremos ser un canon, entonces, para eso es importante, no esperar algo determinado, sino dejar que sea, obsesionarse en evitar equivocarse, o adelantarse a creer, que saldrá mal, lo que estoy haciendo, es irrespetar la individualidad, porque estaría controlando, efectivamente, queriendo controlar la situación, y al querer controlar, tampoco estoy permitiendo, que la individualidad, ocurra, o se manifieste, encasillarse, es igual a impedir el crecimiento, si nos encasillamos, nos vamos a quedar ahí, atascados, y no vamos a poder explorar, diferentes cosas, ni crecer, y retarse, no es lo mismo, que obligarse, o forzarse, es bueno que nos retemos, pero no por eso, tenemos que forzarnos, si sentimos que algo no nos gusta, si no nos sentimos cómodos, con algo, es bueno que cambiemos, sin importar que ya dije, sin importar que ya me identifiquen con eso, si yo no me siento identificado con eso, es importante que entonces, podamos dejar de hacerlo, tenemos entonces, como otras conclusiones, y sería, confiar en la intuición, y el gusto, a la hora de actuar, seguir en el camino, andado, para poder avanzar, si no nos vamos a ir por los lados, y no vamos a poder, ver cómo hemos avanzado, también, estar abiertos al cambio, y probar cosas nuevas, conocer nuevos mundos, es muy importante, porque así efectivamente, podemos abrir nuestras experiencias, aquí entonces, comparto, algunos enlaces de interés, mi página web, almabruto.com, estoy en Instagram, Facebook y TikTok, como Alma Brutal, también tengo en Instagram, una cuenta llamada, dibujos del alma, donde tengo bocetos, y la exposición de diarios, se encuentra actualmente, en Instagram, bajo una curadoría, de Luis Felipe, como, arroba diario brutal, en Instagram, está una exposición en vivo, digital, de diario, donde se comparten, los diferentes, años de dibujos, el primer año de dibujo diario, está en diario brutal, punto wordpress, punto com, y las invito, a que visiten la página, también, realizo una publicación semanal, en Semanario Fuente de Soda, es semanario por semana, semanario fuente de soda, punto wordpress.com, mi columna se llama Brutal, también, está el portal editorial, de arte y cultura, esto no es crítica, punto com, que en redes se encuentra, como, esto no es crítica, quiero entonces aquí poder, compartir un poco, ya para terminar, aquí están viendo tal vez algo, no sé si estamos viendo aquí, la página, espero que sí, aquí entonces está, por ejemplo, mi página está, más, está diario, como una, como toda una, como toda una pestaña, por así decirlo, aquí pueden ver un poco, más de este proyecto, aquí como les digo, pues se puede ver, el primer año de dibujos, aquí están los años dibujados, este proyecto, es autogestionado, se mantiene a partir de donaciones, si alguien quiere, o está interesado, en conocer más al respecto, pues le agradezco, que, pues el interés, claro está, y en la página, puede encontrar aquí como, esa información, y esta es un poco la exposición, que se está llevando en, en Instagram, por Luis Felipe Vélez, también, hay un, hay un artículo, un ensayo, un ensayo que, se realizó, que es parte del, del texto curatorial, que está publicado, en el Sunes Crítica, también, hay otro, escrito, de mi hermana, que ella también, escribe, y ella, participó en el portal editorial, escribiendo también, sobre, sobre esta pieza, y, el, y periódico digital, Barude, de Egipto, a inicio de años, me realizó, una entrevista, por este proyecto, entonces, fue realmente interesante, así que, si están, si están interesados, interesadas, interesadas, en conocer más, sobre el proyecto, pues, bienvenidos sean, a buscar, aquí, sobre esto, entonces, aquí está el primer año, como les muestro, de dibujos, aquí está, la exposición de, en Instagram, donde podemos ver, que, se comparten, por ejemplo, los diferentes años, este es 2021, este es el 2020, el 2019, 2018, y 2017, aquí pueden ver, si ven todos mis proyectos, pues, pueden ver, también, diferentes proyectos, que he realizado, como instalaciones, montajes, videos, aquí, esta es, mi columna, en el semanario, Fuente de Soda, donde realizo, diferentes animaciones, me interesa mucho, la animación, de hecho, diario, para mí, es una animación, a larga escala, ¿no? Porque, se realiza, un día a la vez, y el concepto, de la animación, es un cuadro a la vez, ¿no? Entonces, un cuadro a la vez, un día a la vez, entonces, aquí podemos ver, un poco, como de esto, también, mejor dicho, súper invitados a visitar, hay 76 post, y van a seguir, viendo, cada martes, sin falta, yo publico ahí, y ahí la experimentación, está súper presente, es muy importante, y está este portal, de arte y cultura, del cual soy, directora creativa, es un portal, realmente interesante, que, del cual hago parte, desde 2018, pero es un portal, que existe, desde el 2012, y aquí hay muchos artículos interesantes, ensayos sobre arte, sobre artistas, que de verdad, sería muy chévere, que pudieran conocer, y eso sería todo, muchísimas gracias, muchísimas gracias, a Celaya, muchísimas gracias, Rosy, por la invitación, y muchas gracias, a todos ustedes, por haber sido parte, de esta conferencia, y por su atención, eso sería todo, pues muchísimas gracias, nos dejan maravillado, con toda esta exposición, la verdad que, es genial, la verdad, esto de la experimentación, para poder encontrar, una identidad propia, la verdad que, maravillado, y bueno, hay preguntas, me voy a las preguntas, aquí en el chat, me voy a dar la tarea, de leer la primera, y nos dice, las reglas principales, las creaste desde el primer día, antes de iniciarlo, o fue siguiendo, a partir de la práctica, obviamente ese caso, fue al inicio de la, de la exposición, me imagino que se han dado cuenta, pero adelante. Sí, pues ya no es como, que yo haya escrito así, las reglas del primer día, sino que fue algo, que fui realizando orgánicamente, y tenía claro, que no quería, que fuera más de uno por día, quería que fuera, como tal cual como salía, no quería borrar, eso lo tenía presente, pero no lo tenía como una regla, y fue sino hasta como, cuando fue pasando el tiempo y tal, que dije, ok, voy a escribir, voy a escribir esto, para tenerlo presente, cuando empecé a pensar en el cambio, y todo, también dije, bueno, si sí voy a implementar estas cosas, qué cosas no voy a cambiar, qué cosas van a permanecer, entonces, ahí fue sobre todo, como con el tiempo, que se fue sistematizando, pero, pero desde el inicio, sí tenía claros, ciertos aspectos, de hecho, al inicio, el primer dibujo, yo no sabía que iba a hacerlo con fechas romanas, sino que había escrito como lo que había sentido, y después fue como que, no, va a la fecha en números romanos, y no en números arábicos, porque es como una historia, la fecha, la fecha no es, números que se sumen, la historia me gusta más como algo cualitativo, y no cuantitativo, entonces, es como eso sobre todo, gracias. Sí, una más, este, nos, nos preguntan, eh, ¿sientes que esta apertura a cambios, de sepia a color y así, estuvo de la mano, a crecimiento interior, y autoconocimiento? Esa es la pregunta. Creo que es una, una muy buena pregunta, porque sí creo que cada cambio que se ha realizado, o que se ha manifestado en esta serie, eh, refleja un cambio en mi interior, un descubrimiento, ¿no? Un descubrimiento de mi propia imagen, entonces, sí siento que eso me ha ayudado a conocerme mejor, me ha ayudado a entenderme mejor, a decir, sí, yo soy más que esta cara, soy más que un ángulo, ¿no? Porque es que también todo esto surgió un poco con las redes sociales, creo que muchos jóvenes estamos permeados a eso, y, muchas veces uno puede caer en querer una imagen, muy controlada de uno, pero después uno dice, ¿qué es uno? Uno es mucho más, entonces, estos cambios sí me han permitido saber, ¿qué es eso más que soy, no? Sí, muchas gracias, una más, nos dice, ¿crees que en algún momento pueda haber en ti un cambio, como persona o como artista que haga que el proyecto de diario se interrumpa o que cambien las reglas que te planteaste? Es muy interesante porque constante, la otra vez cuando me hicieron la entrevista también en Barude, me preguntaban un poco lo mismo, no igual, pero el punto es como de pronto si la vida de uno personal de algún modo le puede afectar tanto como para uno también ver esto o manifestar esto en la serie, yo creo que por el momento sí produce cambios, pero más bien de ese tipo porque yo he tenido días muy difíciles, yo he hecho el dibujo llorando después de haber gritado, sintiéndome terrible, o sea, yo he hecho el dibujo en muchas opciones y de hecho a veces llego y estoy, me estoy sintiendo mal y digo, voy a hacer el dibujo y para alguien puede ser como que está loca, porque qué está haciendo, cómo va a hacer el dibujo así, pero para mí eso es más bien una oportunidad de experimentar y de conocerme y de hecho me ayuda a calmarme y llego y a veces hago dibujos que se ven como, se nota una fuerza y dice, ay, voy a escuchar, pero queda ahí plasmado, se volvió más bien una oportunidad y un pretexto para seguir en la vida, he tenido muchos días difíciles, pero curiosamente este dibujo me hace sentir, no, sigue, sigue, sigue con la vida, sigue con los proyectos, sigue con diario porque al final tengo algo que para mí es hermoso, entonces como he creado esto, esto me da más bien motivación de seguir y no creo que algo me interrumpa hacerlo en el futuro, al menos que se acabe el papel, pues encontraré con qué hacerlo, o sea, pero realmente se trata de tener todo bien como abastecido para que esas cosas no ocurran, no ocurran, eso sería, muchísimas gracias. Sí, bueno y este, yo me voy a una parte donde hablaste del hombre que inició del cero al infinito, y bueno, este, yo creo que al final de cuentas el infinito y sobre todo relacionando con la, con tus dibujos, de dibujo brazo hasta el infinito, ¿no? Y precisamente el infinito creo que de cada quien es hasta donde queremos escribir nuestra historia, y es el último momento en que lo escribimos, ¿no? y realmente ahí queda, llega nuestro infinito, ¿no? Sí, es muy interesante. Sí, este, y bueno, aquí hay, aquí hay varias, por eso el hecho de descubrirlo, ¿no? Y que bueno, nuestro infinito sea muy amplio, y que dejemos una gran huella como lo estás haciendo tú. Gracias. Y cuando digan, bueno, es un infinito medible, y apreciable, ¿no? Disfrutable, y como dicen aquí, nos dejas, eh, eh, maravillados, aquí nos preguntan, Vania Bovino, ¿se venden tus autorretratos? Sí, gracias. Pues, mientras este, yo no, porque como es parte todo y un conjunto, hasta el momento no se me ocurre realmente, eso no está en ventas, hasta que después de pronto me muera y se, venda como algo en conjunto, pero sí me gustaría poder realizar diferentes proyectos, como un libro, donde estén todos los dibujos, y un poco reflexiones, ¿no? Sacar de pronto otros, como productos, para que, si pueda difundirse diario, me interesaría mucho, por ahora no, no es como parte de los planes, pero lo que sí es que no está en ventas, se sostiene gracias a la donación, es algo como que yo siento que es, obviamente esto suena muy ambicioso, pero como una especie de patrimonio de la humanidad, porque como humana, siento que es algo como de todos, por eso está libre, es gratis verlo en Instagram, ver los dibujos escaneados, porque siento que, que es algo demasiado personal, como para poder venderlo de ese tipo, ¿no? Y si llego a quitar un dibujo, siento que quedaría totalmente incompleto, es como una secuencia, importa mucho, mucho el orden, yo todo lo tengo guardado en orden, cuando los publico, lo publico en orden, porque es entender que no, no surgen las cosas de la noche a la mañana, sino que todo es un paso, y otro paso que va llevándonos, ¿no? Como evolutivamente hacia donde estamos. Sí, definitivamente, y bueno, yo creo que en esta parte de las donaciones, yo creo que debería, más bien, este, las donaciones directas a cada obra que les haya gustado, ¿no? Y que tengan, que tengan, que tengan precisamente un, un, este, una causa, ¿no? Dices, bueno, mi causa es apoyar a esta obra, obviamente al artista, pero esta es la que me gusta, ¿no? Y tú dices, bueno, pues esta, gracias por lo notivo, aquí va a tener tu, tu aportación, una, un recorso. Ay, se te fue el audio. un agradecimiento especial a esa persona por ese, ese, ese fragmento de toda tu obra, este, que tenga dedicatoria, se la dedicas, es bueno, este, gracias por tu donativo, ¿no? Y eso ayudaría mucho, ¿no? Yo creo que, bueno, aquí hay más. Sí, sí, sería, y así este, puedes, bueno, ya no tienen tu obra, pero, pero tiene, tiene una causa, una dedicatoria de tu parte, hacia la persona que está apoyando, para que realmente pueda seguir con toda esta, esta obra de vida, ¿no? Que, que como tú dices, va a ser una obra de vida, y, y la verdad, sería muy padre. Así es. Dice, bueno, entonces, esperemos tu libro para disfrutarlo siempre, este, excelente el aporte, eh, ahí del profesor Alejandro, bueno, gracias. Eh, bueno, hay muchas felicitaciones, felicitaciones, excelente, si nos dejaste maravillados, nos dicen, muchas gracias por la presentación, pero ahora me resultó, muy interesante, el poder plasmarte, de maneras distintas, gracias por las conclusiones, eso de, obsesionarse, eh, en evitar equivocarse, es muy bella frase, para aplicar en la vida misma. Gracias. Exactamente. Saludos desde Cuba, muy interesante, actualizado, ok, y bueno, aquí cierro con esto, porque creo que ya, se nos termina el tiempo, por aquí una personita, nos dice, estoy maravillada, sé que es mi hija, y conozco su obra, pero me enorgullece, la propiedad, en la que transmite, sus pensamientos, que es más difícil, que transmitir, algo ya escrito. Ay, gracias mami, de verdad, gracias, es muy importante, gracias a todas las personas, que me han acompañado aquí, y sobre todo, muchas gracias, por la invitación, a la federación, muchísimas gracias, y sigan creyendo en los jóvenes, apoyen a los jóvenes, apoyen lo nuevo, recuerden lo que decía, desde el inicio, no le tengamos miedo, a lo nuevo, por ser desconocido, diferente, puede ser algo realmente, positivo, entonces, muchísimas gracias, por este espacio, me voy súper feliz. Muchísimas gracias a ti, te vamos a pedir, que nos acompañes, a la inauguración, porque es donde vamos a hacer, entrega de los, de los reconocimientos, para, bueno, de esta jornada, matutina, de este día, aquí, horario central de México, y bueno, me despido yo, de todo corazón, un abrazo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Muy bien, y pues bueno, vamos a seguir con nuestros contenidos, con nuestro, con nuestro, el desarrollo de este, precisamente, este congreso internacional, de jóvenes, esperemos que, esto llegue, a muchos lugares, y que se pueda, replicar, compartir, que nos hagan un favor de compartir, y después recapitular, y compartir una vez más, a los jóvenes, para que, bueno, sepan que, que, que los espacios, de expresión, y de exposición, de todo esto, de todas sus historias de vida, de todos sus trabajos, de sus nuevos emprendimientos, de su, de todo, puede ser compartido, y, 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 y enriquece a, a más jóvenes, ¿no? Sobre todo esto. Y bueno, vamos a, a entrar a una buena charla, vamos a platicar, pero, pero bueno, yo, este, quiero presentar a una persona, que es una colaboradora nuestra, que agradecemos, una de las asociaciones, integradas a la federación, a Etudcere, que está con nosotros, la doctora, Berta Margarita Estrella García, ella, tiene un doctorado en ciencias de la educación, con especialidad en neuroeducación, galardonada como mujer destacada, quintanarroense, en el ámbito educativo, en el dos mil diecinueve, por el gobierno de Estado de Quintana Roo, ganadora en el dos mil diecinueve, del premio nacional, mamás y papás en educación, de la fundación Televisa, miembro de, asociación de educadores, de Latinoamérica, y del Caribe, representante del área de Quintana Roo, de York for Understanding, en México, socia de AMETSME, asociación mexicana de mujeres empresarias, en Chetumal, miembro de la mesa, redonda panamericana, capítulo Chetumal, miembro del Consejo Consultivo de la Universidad de Santander, Yucatán, comisionada nacional de Academia de la Federación Mexicana de Estuaciones de Educación y Cultura Física. Y bueno, ella nos tiene una invitada muy especial y vamos a platicar. Así es que, bienvenida, doctora Berta Margarita Estrella. Pues muchas gracias, maestro Alejandro Suárez, por esta invitación que tan gentilmente nos hace lo que es la Federación Mexicana de Asociaciones de Educación y Cultura con este congreso, primer congreso internacional de la juventud, deporte, arte y cultura. Y qué mejor, de verdad, a mí muy honrada de poder volver a platicar una vez más con la famosísima y talentosísima Paola Club. Paola, muchísimas gracias, de verdad, para mí es un honor nuevamente estar, si no cara a cara, pero sí de manera virtual platicando contigo que eres tú una, ahora sí, que tú una trayectoria, gente, de dónde aprender y qué mejor marco este del Congreso Internacional de la Juventud. ¿Por qué? Porque tu trabajo es precisamente de que los jóvenes conozcan lo que estás haciendo, el rescate de toda nuestra identidad cultural, de nuestras raíces y que es para que se siga preservando. A mí me impresionan mucho los expositores que han pasado antes de, están pasando antes de la maestra Paola, como hablar de la disciplina del desplazamiento camino a la cultura de paz, que es algo muy importante, ver también esta parte del juego de pelota pura, que también es algo que debemos tanto niños, jóvenes y nosotros como adultos seguir preservando y conociendo y qué mejor la señorita, la artista plástica Alma Brutal acerca de la experimentación de la búsqueda de una identidad propia a través de la expresión artística como es su arte. Bueno, me voy a permitir un poco, si me permites, mi queridísima Paola, hablar un poco de ti, aunque lo he dicho en otras ocasiones, pues ahora Claudia, Paola Martínez, Club, pues ella es una escritora y promotora cultural mexicana, autodidacta, nacida en un pueblo costero, ahorita ella nos va a explicar muy bien esto, donde sus cuentos siguen la línea de la tradición oral, la música y la mitología en el México mestizo, algo muy importante que de verdad muy pocos artistas mexicanos en cuanto a la literatura tenemos aquí, nacida en una familia multicultural cultural y multietnica, ahorita nos va a explicar muy bien Paola, por qué es esto, ¿no? Hija de tres raíces en este país. Ella comienza a escribir desde muy joven, pero hasta el 2010 lo empieza a hacer de una forma profesional con cuentos inspirados en diferentes matices del México mestizo y del México prehispánico. Una obra súper, súper interesante y hermosa. Habla acerca de la tradición oral, la mitología, la magia, el chamanismo, es lo que alrededor de su obra prevalece y siempre su inspiración son, nace de los pueblos, ahora sí que indígenas, acerca de los rostros de las personas comunes y todo lo cuenta a través de esas miradas sobre todo de las mujeres que para ellas son sus musas. Pues, mi queridísima Paola, es importante hablar acerca de todo esto, sobre todo la preservar nuestra cultura, esta parte del mexicanismo, del mestizaje de lo que tú, en lo que tú trabajas. A ver, vamos para que la gente que te conozca que precisamente tú eres la autora de un relato súper famoso que es Trenzaré mis tristezas, creo que es su obra más conocida tanto en México como en otros países, ¿no? Que a mí me encanta que yo sin conocerte y luego que tuve el honor de platicar contigo digo, guau, es como cuando tienes ese regalo de Navidad. A ver, Paola, dinos entonces. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes, un placer, muchas gracias. Berta, te adoro, Ale, un placer, muchas gracias por invitarme a este congreso que me parece tan importante dadas las condiciones que sea virtual porque de alguna forma la pandemia nos quita muchas cosas pero también nos acercó el hecho de poder hacer estas conferencias, hacer estos congresos y llevar a tantas personas de diferentes países, ¿no? A un solo lugar por un solo propósito. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, para mí es un placer. Y pues bueno, sí, yo empecé a escribir desde muy pequeña en realidad. Siempre fue como mi sueño ser escritora. También quería ser estrella de rock pero no sé tocar nada, así que tuve que optar por la literatura como tal. Yo creo que la historia comienza pues con el amor por los libros. Eso fue mi primer acercamiento. Mi papá siempre me dio libros para leer. Era como que parte importante de mi crecimiento. Yo por medio de los libros entendí que podía hacer lo que yo quisiera y podía viajar a donde yo quisiera, ¿no? Entonces, dentro de mi infancia fue algo bien importante. Ahorita que mencionas lo de la familia multicultural es porque yo nací en Tecolutla, Veracruz, soy hija de un papá afromexicano, soy nieta de una indígena chinanteca, por un lado, y por el otro, pues la familia de mi mamá son alemanes, son españoles, mi mamá es de Guatemala, entonces soy un mole cultural, como muchas otras personas en México, ¿no? Tengo ascendencias de muchos lados y toda esa riqueza cultural a final de cuentas haya sido por sometimiento, haya sido por amor, pues es lo que me da origen como tal y es lo que de alguna forma marca la línea que voy a seguir con mi obra, ¿no? Mi papá fallece cuando yo tengo 16 años, yo venía, bueno, mi familia, pues era una familia, pues normal, teníamos una vida, si no con lujos y acomodada, o sea, tranquila, pero mi papá fallece, mi hermano es pequeño, mi mamá, pues extranjera, no podía trabajar y entonces ahí me enfrento, ¿no? Como joven a esta crudeza de la vida, a la crudeza de la muerte, al ya no pedir, sino tener que trabajar para hacer las cosas y yo creo que esa es la primera cosa que me marca en cuanto a tener clara mi posición social, en cuanto a tener clara la clase social a la que pertenezco y la importancia que le doy también a estas cosas dentro de mis libros. Unos años después, por diversas razones, tengo que vivir en la calle durante tres años, fui indigente durante tres años y esta fue una de las cosas que más me marcó en la vida porque conocí lo más lindo del ser humano y lo más cruel y lo más despiadado de los seres humanos, el hecho de ser invisible durante estos años para las personas que pasaban junto a mí, el hecho de no ser nadie, literalmente hablando de no ser nadie, porque de alguna forma me dio unos ojos distintos y lo que a muchos tal vez solidifica su corazón a mí me dio una oportunidad de sentir las cosas de una forma muy distinta. Yo en ese entonces pues obviamente no escribía, no tenía absolutamente nada, ni cuaderno, ni papel, ni casa, ni comida, pero de alguna forma todas esas cosas quedan grabadas en el corazón y en la cabeza y cuando puedo salir de ese mal rollo, de esas malas épocas, de esos malos tiempos, yo entro en un conflicto de identidad y yo creo que eso es importante también porque muchos jóvenes sin tener que pasar todo eso llegan a ese mismo punto, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿A dónde vas? ¿No? Cuando uno está en la calle pues no piensa en qué quiere hacer de su vida, no piensa cómo va a salir de ahí, simplemente vive ese día, pero yo tenía mi sueño muy claro desde que era niña y ni siquiera la calle me lo quitó. Entonces, yo siempre supe para qué había nacido, por cliché que parezca, y cuando se me dio la oportunidad de volver a tener algo sólido o algo firme en mi vida, pues lo aproveché. Yo empecé a escribir poesía gótica, que era lo que en aquel entonces yo creo que por lo mismo a final de cuentas es el entorno, cómo te sientes, cómo vives. Fue lo primero que empecé a escribir, pero no hubo suerte, no hubo suerte, Berta, ningún editorial, era muy difícil en realidad. En aquella época pues no había redes sociales como ahora y todo lo que tiene que ver con editoriales a veces sí tenías que entrar como porque eras amigo de alguien o vecino de alguien o compadre de alguien. Entonces, me tocó tocar puertas sin ninguna respuesta y hubo un punto en el que de verdad yo ya había perdido toda esperanza. O sea, dije, no, ya fue, no lo voy a hacer. Y en eso nacen las redes sociales como los conocemos ahora porque pues tú sabes, nosotros somos de la generación del disquete y o sea, no había, creo que lo máximo que teníamos era high five en algún punto luego salió MySpace que era más de música, ¿no? Pero cuando ya nace este boom de las redes sociales pues yo tomo la decisión. Hubo un momento en el que y eso sí lo he compartido, si quería ser leída o quería que me compraran mis libros, ¿no? Y yo decidí que quería ser leída, decidí que quería usar mi voz y que aquel que la quisiera escuchar pues adelante, ¿no? Utilicé primero algunos blogs que era lo que estaba en ese entonces para subir algunos cuentos y cuando le llegó la hora a trenzar mi tristeza pues fue cuando todo explotó para bien, ¿no? Ese cuento en específico yo lo hago inspirado en mi abuela que era indígena chinanteca. El pueblo chinanteco es de Oaxaca pero mi abuela nace en Veracruz entonces en algún punto hubo migración de un estado a otro, asumo. Ella era una mujer muy chaparrita de 1,20 pues un llaverito decía mi papá pero tenía su trenza larguísima y siempre estuvo orgullosa de su trenza entonces en base a todas las historias y el amor que mi papá me llegó a contar acerca de su mami porque yo no tuve el honor de conocerla hago esta historia y de alguna forma muchas mujeres y muchos hombres se sintieron identificados hicieron esa trenza y esa tristeza parte de su vida parte de sus recuerdos, ¿no? entonces a partir de ese cuento pues mi vida cambió en realidad y ahí pues pasan dos cosas, ¿no? Lo primero la importancia de escribir cosas que sientes cosas que salen de tu corazón y lo segundo que me di cuenta de que las redes sociales eran una muy buena herramienta para una persona como yo y a qué me refiero una persona como yo como pueden ver pues tengo tatuajes soy morena y tengo sobrepeso que son tres de las cosas que no se perdonan en este país entonces no soy el tipo de escritora que la gente se imagina generalmente se imaginan a Poniatowska a Octavio Paz personas muy diferentes a mí físicamente entonces aquí también se juega con los estereotipos en este país en cualquier tipo de lugar al que vayas sea que quieras ser músico cineasta maestro si tú tienes lo indicado físicamente eres aceptado pero si no te encuentras con un rechazo y afortunadamente por las redes sociales yo no tuve que lidiar con eso la gente aceptó lo que leyó le gustó lo que leyó y después me conoció y ya no hubo juicio ya no hubo prejuicio ya no hubo absolutamente nada mal y en base a este cuento noté que esa era una línea muy bonita a seguir hablando de la emoción hablando de los sentimientos y hablando obviamente del mestizaje como tal que como como lo marcaba hasta el inicio es bien importante en lo que escribo hablando del mestizaje es un poquito complejo ahora hablarlo porque ya se toma como algo negativo como si nosotros como mestizos quisiéramos quitarle algo si bien nosotros somos privilegiados porque no hemos tenido que vivir las luchas que viven los pueblos indígenas a diario podemos hablar de discriminación pero no por raza no por origen no por idioma yo lo hago con todo respeto a los pueblos indígenas en general yo tengo mucho respeto mucha admiración por ellos y creo que trato de plasmar eso mismo en todo lo que escribo para mí el folclor de este país pues es súper importante México a mí me parece un país muy mágico un país que de alguna forma los mismos mexicanos hemos dejado de lado como que nos gusta más lo europeo nos gusta más lo gringo pero tenemos un país tan lleno de historias tan lleno de leyendas tan lleno de historias diarias que como tú decías en mis obras yo tomo mucho a la mujer porque para mí las mujeres tienen historias de vida impresionantes historias de supervivencia historias de lucha historias de resiliencia entonces eso también es algo muy importante en lo que escribo que me gusta mantener independientemente del realismo mágico que es como mi género favorito hablando de magia de brujas de chamanes de nahuales es algo bien importante el papel de la mujer en este país pues como podrán darse cuenta Paola es muy modesta pero déjenme decirles que Paola tiene un convenio de verla para la protección de las obras literarias y artísticas de la ONU y ella también no solamente acá tú acabas de comentar algo muy importante dice que esa parte de toda nuestra identidad de nuestra cultura mexicana que es muy reconocida en países europeos países asiáticos y que gente lee tu obra ¿por qué? porque hablas y detallas en tus obras y puedo decir unas rápidamente y ahorita vas a hablar un poquito nos gustaría que nos hablaras un poco de ellas por ejemplo la de la niña náhuatl háblase en tu escrito el parto a mí me encanta esa la de la novia la abuelita Mazapan que es hermosa la de Ramona la de tengo miedo tú no o sea tienes obras que son muy reconocidas a nivel internacional y tú pues aquí muy humilde me dices esto pero que eres muy reconocida hay gente por ejemplo está la cuentista Elida Sola que se encuentra en Argentina que luego te mando muchos saludos que le encanta la de la forma como tú escribes y toda la colección que tienes de lo que son relatos de las brujas morenas de las brujas modernas y el decálogo de las brujas y sacaste también uno que es el valle de las ánimas uno de tus libros para que nos hables más acerca de ello cómo se te ocurre esta idea de las brujas de toda esta colección que la verdad el empaque es precioso y hermoso es todo un trabajo artesanal entonces háblanos acerca de eso pero la gente que nos está viendo ahorita y que sí sabe porque te conoce a través de tu de tu relato de Trenceré pero que tienes otras otros relatos y otras obras muy interesantes muy conocidas fuera de México y que son un deleite el poder leer gracias pues mira los primeros libros que hice se llaman cuentos tejidos el nombre va porque hasta el día de hoy sigo sin firmar con ninguna editorial me sigo trabajando como un escritor independiente y nosotros aprendimos a tejer los libros encuadernar los libros y básicamente en esos dos tomos son cinco años de trabajo posteriormente hice mi clan que son cuentos sobre día de muertos y ese libro tiene una historia especial porque estaba en un panteón en Mísquic en el Estado de México y vi en día de muertos y vi a un viejito un señor ya grande que le estaba contando historias de su esposa muerta que estaba en la tumba a sus nietos me pareció una imagen tan bonita porque dije bueno día de muertos obviamente trata de eso ¿no? de reencontrarnos con nuestros muertos con nuestros difuntos pero también de una forma cultural sería una buena idea ¿no? entonces en Míclan incluí puros cuentos sobre día de muertos o de la relación que los mexicanos tenemos con la muerte ¿no? que es algo tan incomprendido casi en todo el mundo tan admirado pero tan incomprendido después de ese libro hice los relatos de las brujas morenas porque bueno yo siempre he tenido esta fascinación por las brujas me parecen figuras femeninas muy poderosas pero cuando uno habla de brujas en México generalmente se imaginan las brujas europeas siendo que en México tenemos muchísima tradición mágica ¿no? yo como de Veracruz puedo decir que para nosotros la magia es algo que se da pues desde que nacemos no hay una separación entre magia y religión ¿no? se conviven las dos por igual por lo menos en donde yo soy entonces yo quería darle voz o darle luz a las brujas indígenas antes de la llegada de los colonizadores a las brujas en el periodo colonial y a las brujas de hoy que pertenecen al pueblo mexicano con estas tres raíces en base a esta yo hice una investigación de aproximadamente tres años acerca de la brujería en México pasando por todos estos procesos y nace este libro que bueno está acá que son los relatos de las brujas morenas entonces nosotros pues aprendimos encuadernar aprendimos a coser todos los libros terminaron siendo artesanales y este libro le gustó tanto a las personas que me exigieron no me pidieron me exigieron la segunda parte porque no les gustó cómo acabó el final porque quedaron ahí cosas que querían más ¿no? entonces nace el decálogo de las brujas que es la continuación después de ese hice el valle de las ánimas que son cuentos tristes más enfocado al realismo mágico pero todo lo que tiene que ver con el México rural y el último libro que salió es que es un libro de fantasmas mexicanos pero fantasmas de pueblo de estos que están atrapados en las presas y que cuando va a haber una inundación escuchas los gritos o escuchas los llantos para que te dejen la oportunidad de salir ¿no? de tu casa y que no te arrastre el río de los que están en las haciendas de los que están este en los ranchos entonces es un libro con mucho folclor con un poquito de miedo quizás pero es un libro muy bonito que en realidad es mi favorito y con lo bueno relacionado a lo que dices yo creo que la sorpresa más grande primero es que mis libros pues han llegado básicamente a todos los continentes aun cuando pueden leerlos en línea porque eso no lo cobro pues el que quiera leerme yo feliz de que me lean pero me los piden en todos los países entonces el saber que hay tanta gente fuera de este país interesada en lo que yo escribo es algo que me hace sentir bien honrada y bien feliz porque no no imaginé jamás que eso llegara a pasar yo creo que la esa fue la sorpresa más grande ¿no? y sigue siéndolo ahora que hemos llegado no sea a Finlandia Noruega a donde tú no crees que la gente le interese lo que pasa en México ¿no? el folclor mexicano pero hasta ahí hemos llegado y una de las cosas más bonitas que me pasó el año pasado es que tuve la oportunidad de trabajar con la comunidad latina en Harvard en esta universidad y dos de mis dos de mis obras son materia de estudio en Harvard entonces si yo pongo en contexto mi vida cuando vivía en la calle cuando no tenía que comer cuando no tenía sueños y veo tantos años después que luché por tener este lugar que luché por mis sueños y que ahora mis cuentos los leen en Harvard si digo valía la pena seguir adelante valía la pena no dejarme caer valió la pena todo el dolor todo el sufrimiento todos los corajes porque ahora tengo exactamente lo que quiero y tengo más de lo que soñé entonces esa parte de mí sí se me hace bien bonita y ojalá los jóvenes que nos estén viendo no pierden la esperanza vean todas las cosas que les pasan como un reto a superar porque más adelante puedes encontrar cosas que ni siquiera tú soñabas y de las cuales te vas a estar riendo en un congreso internacional de la juventud muchos años después pero fíjate que interesante porque tus relatos hablan de mujeres sin embargo es muy leído también por hombres y hombres precisamente que están en el extranjero donde tratan de entender precisamente esa parte del machismo porque tú en muchas de tus entrevistas en muchas de tus charlas comentas de que tú eres 100% feminista pero un feminismo que defiende también la parte cultural y de preservar también todo lo que lo que tenemos y traemos desde nuestros ancestros y en alguno de tus blogs pues tú comentas de cuántos ancestros directos tenemos y wow tú hiciste al cálculo hasta de cuatro mil cero noventa y cuatro generaciones once generaciones de tantas no hablaste de nuestros padres de nuestros abuelos y todo eso es lo que le interesa mucho luego a la gente ahora sí que se interesa por nuestra historia y que esto también despierta el interés de los jóvenes porque pareciera como que estamos metidos mucho tú lo mencionas en la cuestión de las eras de lo que es la era de las redes sociales el conectivismo que ahorita estamos viviendo pero sin embargo el joven llega a un punto en el cual se aburre de toda esa información vamos a decirlo así basura que le llega entonces al ver algo como lo que tú ofreces lo que tú manejas lo que tú de tu arte de tu literatura pues obviamente que llama la atención porque es totalmente diferente es algo místico y mencionas precisamente también lo comentabas hace un momento acerca de de esa investigación que haces a través de precisamente de de la etnia de mujeres de etnia y hablando de las brujas morenas yo te quisiera preguntar que si has hecho algo referente a la zona maya porque comentas algo muy importante cuando vas a la parte del campo y pides también que no nos vaya hablabas de las presas de que para que no nos vaya a arrastrar el río nosotros que vivimos aquí en la zona en la zona del sureste que es la zona maya si va uno al campo entonces uno tiene que pedirle permiso a los dioses de la selva para que no suceda nada sobre todo pasaba mucho aquí en Quintana de los de los los chicleros hacían todo eso y ahorita también como estamos en época de huracán igual lo vuelven a hacer dándole los los respetos a lo que son la madre naturaleza entonces está muy interesante ¿has hecho algún trabajo acerca de precisamente de esta parte de la zona maya? Mira lo que tengo por ejemplo en mi clan en el de Día de Muertos hay un cuento que se llama bueno que está enfocado en el Hanalpikshan que es el Día de Muertos de allá es como una forma de Día de Muertos distinta que a mí me parece muy hermosa pero básicamente eso es lo único que tengo del pueblo maya sin embargo conozco un montón de historias de allá yo creo que generalmente en México nos enfocamos mucho en los mexicas en los aztecas y de repente dejamos de lado a los mayas y tienen una cosmovisión impresionante una espiritualidad preciosa ahorita por ejemplo lo que mencionas que hay que pedirle permiso a los señores del monte más cuando traemos bebés para que no se vayan a llevar el alma del bebé entonces hay que pedirle permiso para cruzar los ríos para pasar en los cenotes entonces yo creo que eso es parte de lo bonito me voy a dar la tarea te lo prometo para sacar uno o dos cuentitos de allá enfocados en la cosmovisión también del pueblo maya pero yo en lo general ah de hecho ahorita que recuerdo en cuentos tejidos hay un cuento que se llama Itza la niña del cacao que fue algo de lo que yo viví en Quintana Roo estando en la selva hablando con con una con una mujer no digo chamana porque no era chamana pero una mujer de poder y todo lo que pasó entonces ese cuento yo creo que te va a gustar mucho porque habla de esta parte del pájaro del dios murciélago entonces también en los relatos hay un cuento de Sunun que es una bruja maya entonces están como como salteaditos pero si los vas a encontrar y prometo darme la oportunidad de hablar un poquito más de ellos en el siguiente libro pues qué honor sería para todos nosotros el que una personalidad como tú y con el talento que tienes hablar acerca de ello y pareciera como muy fantasioso pero fíjate que aquí en el estado en el estado en guitarra yo vivo aquí fíjate que una carretera que es un puente que estaban haciendo ahí en Cancún no lo dejaban terminar se caía y se caía y se caía hasta que tuvieron que hacerle una casita a la luz a la luz para que pudiera permitirles continuar con el trabajo que estaban realizando igual cerca entrando a Mérida hay igual en uno de los puentes hay igual otra casita pareciera que no pero pero esa parte de nuestra de nuestras raíces prevalece y mucha gente no lo cree o lo que tú también alguna en alguna de tus escritos has manejado el famoso mal de ojo que mucha gente no lo cree pero trata mucho también de la energía en la cual nosotros como personas traemos lo que pasa es que en México México es un país muy supersticioso o sea México no ha perdido su esencia espiritual aún con la colonización si podemos hablar de que somos uno de los países más católicos sin embargo las mismas mujeres católicas hacen limpia con huevo le piden permiso a los señores del monte o sea no hay una separación completa entre lo que fue impuesto y lo que siempre fuimos ¿no? entonces es parte del pensamiento mágico mexicano que nunca fue radicado y que trató de alguna forma de serlo por medio de la ciencia porque muchas personas que consideran que la ciencia tiene todas las respuestas ven esto como algo de ignorantes ¿no? sin embargo no porque no creamos exactamente lo mismo nos hace menos ¿no? nos hace más yo creo que es parte muy importante de nuestro pueblo y no hablo solo de México lo mismo en Guatemala lo mismo en El Salvador lo mismo yo creo que en la mayoría de América en todo el continente ¿no? podemos tener nuestras creencias personales nuestros puntos de vista en varias cosas y podemos también creer en la ciencia ¿no? una cosa no quita la otra pero yo creo que eso es lo que hace mágico a este país su cultura sus creencias sus supersticiones el echarnos la saliva detrás del oído el echar la sal para atrás o sea hay muchas cosas que son parte de nosotros y yo creo que también eso es lo que llama la atención a las personas de mis libros ¿no? que siempre van a encontrar algo que sea su abuelita o su mamá o su tía o algo que hacen ellas mismas ¿no? para para este para curar la casa o para limpiar la casa entonces es algo es algo muy propio de nosotros de esta parte con tus relatos y tus personajes que en los cuales tú describes sentimos que identificamos a alguien de nuestra familia muy querido y de verdad que yo en varios de tus relatos digo no pues aquí estoy viendo la personalidad de una tía que tengo de mi abuelita o de mí misma entonces aquí te preguntaría algo acerca precisamente de y tú lo has hablado en varias de tus entrevistas y nos gustaría que nos lo nos lo explicaras aquí ese es tu método creativo y aparte ese ritual que tú haces antes de escribir porque lo has lo has mencionado ¿cómo es? ¿cómo se da eso? ¿cómo se da eso? cuéntanos bueno para antes de que vayas en un libro generalmente hago anotaciones de los lugares por ejemplo si me llama la atención la cara de una persona en la calle anoto ¿no? sus facciones lo que más me llama la atención algún olor algún color alguna cosa que escuche que sienta que me haga sentir algo eso lo voy anotando ya cuando me siento pues básicamente es juntar las piezas de ese rompecabezas en mi libreta ¿no? eso de entrada dentro del proceso creativo pues yo solo puedo escribir en la noche por ejemplo no puedo escribir en el día se me dificulta mucho hay mucho ruido muchas interrupciones pongo velas pongo copal pongo incienso lo que tenga a la mano y a veces pongo el espejito de obsidiana que es algo bien importante también dentro de la cosmogonía más del pueblo mexica por ejemplo para tratar de concentrarme y que se aparezcan las cosas que se deben aparecer en el libro entonces mi proceso creativo es muy muy brujo es muy mágico en realidad a veces me ha pasado por ejemplo en los relatos de las brujas morenas que me espantan cuando estoy escribiendo y es parte de lo que viene en el cuento trato de ser lo más real que pueda y dentro de esa realidad pues vienen las emociones humanas yo no puedo escribir algo que no sienta o sea si te estoy hablando del viaje a Marte o de un viaje submarino debe de haber algo que yo sienta ahí si no siento que no hay esa conexión y de alguna forma los seres humanos aunque tengamos muchas diferencias físicas sociales culturales algo que tenemos todos en común aparte de la certeza de la muerte es las emociones que sentimos todos hemos sentido amor nos han roto el corazón hemos roto el corazón hemos perdido a alguien a quien amamos conocemos el dolor de la muerte de la ausencia de la pérdida y todas esas emociones tanto de un lado como de otro vienen en mis personajes entonces por eso es tan normal de repente que sientas que es tu mami o que es tu abuela o que es tu tío porque es parte de lo que todos vivimos y de lo que todos sentimos independientemente de las facciones entonces yo creo que por eso mis libros de alguna forma gustan tanto porque seas hombre o mujer han sentido eso y ahora los jóvenes a mí me han sorprendido mucho mucho en especial porque me compran mis libros con sus becas y luego hasta me siento mal porque bueno pueden comprar otras cosas no pero les interesa en realidad tienen un genuino interés por lo que hago por lo que escribo y les gusta y esa parte para mí es bien importante porque yo cuando fui joven me encantaban los libros entonces tenía mis libros favoritos y luego me mandan fotos de sus libreros con mis libros ahí de verdad yo me siento súper súper honrada de estar en esos lugares tan importantes en su corazón y obviamente en sus casitas no pero aparte tú realizas talleres para jóvenes precisamente de expresión literaria donde muchísimo de ellos van y ya están ahí contigo en diferentes partes de la República Mexicana muy interesantes por cierto donde hemos visto en publicaciones todo lo que tú vas realizando a todas edades desde has trabajado con niños has trabajado con jóvenes y también con gente adulta para que la gente para que la gente conozca un poco más de tu trabajo porque indiscutiblemente que trenzarés mi tristeza es tu ahora sí que tu obra más conocida aparte de todas nos gustaría que nos pudieras platicar cómo surge o quién te basas en estos dos relatos te voy a decir cuáles para que nos cuentes un poquito esta de ganas de llorar y esta que se me hace muy interesante también la de que tengo miedo tú no porque más muy ad hoc a los tiempos en los cuales estamos viviendo nos podías platicar de ello sobre todo para que les despiertes también el interés y que vayan y que de verdad lean esa obra tan esas dos obras y relatos tan bonitos pues mira básicamente tengo miedo tú no yo estaba viendo desgraciadamente que hay tantas muertes de mujeres tantos homicidios tantas cosas muy tristes que pasan con nuestro género entonces tengo miedo tú no yo quise plasmar eso el miedo que en realidad sentimos sin importar nuestra edad ocho de cada diez mujeres desde niña ha sido acosada o ha sido abusada de cualquier forma entonces eso es algo que también pertenece a este país y que muchas hemos querido erradicar al final de este texto hablo de la importancia de estar juntas de hablar de lo que pasa porque no vamos a acabar con estos monstruos pero si estamos unidas y nos apoyamos la una a la otra pues esa fuerza nos hace un poquito más no sé más hábiles para poder cambiar las cosas que se deben de cambiar tú lo dijiste hace ratito yo yo siempre he sido feminista a mí me parece bien importante que las mujeres seamos solidarias con otras mujeres que no nos dejemos solas que no nos juzguemos porque el mundo ya es muy cruel con nosotras allá afuera como para que nosotros lo seamos la una con la otra entonces eso eso es lo primero en muchas de mis obras se habla del feminismo desde diferentes ángulos entonces para mí es algo bien bien importante y sobre el otro cuento que me dices el de ganas de llorar pues Matita ay Matita Matita es un cuento muy triste en realidad yo ese lo hice inspirado en una en una señora que conocí cuando yo era niña una señora que vivía frente a mi casa que se llamaba Carlotita y que básicamente tuvo una historia similar entonces yo soy mucho de aprenderme las historias de las personas cuando siento algo cuando me remueven y Carlotita pues básicamente es Matita todo lo que le pasa a Matita fue parte de lo que le pasó a doña Carlota nada más que doña Carlota pues murió de otra forma pero básicamente ella fue mi inspiración para este cuento que es un cuento bien emotivo que pueden encontrar en mi blog si lo quieren leer es muy muy triste y es que tienes muchísimos más por ejemplo igual uno que a mí me impactó mucho es la de Ramona la de Ramona también es un un cuento muy bonito pero también muy Ramona fue una historia muy muy diferente ese lo hice exactamente en un taller cuando estaba impartiendo un taller de creación literaria y teníamos que hacer una ucronía una ucronía es tomar como una verdad histórica pero cambiar el final entonces yo me acuerdo que tenía 11 o 12 años cuando apareció el ejército zapatista y para mí fue impresionante yo me fui con mi mamá a ver a Marcos al Zócalo yo estaba así de wow fue algo fuertísimo para mí y además grande entender las luchas indígenas pues obviamente no te impacta pero la comandanta Ramona siempre fue para mí un ejemplo de lucha de fuerza de muchas cosas entonces cuando a mí me tocó hacer la ucronía porque yo hago las mismas tareas que los alumnos salió Ramona entonces ahí hicimos un cambio un cambio abrupto en la comandanta pero me gustó mucho el resultado y ese también aparece en mis libros pero sí fue una historia muy diferente generalmente mis historias no son así son como muy deprimentes son muy tristes porque pues en México rural así es pero en Ramona sí le di le di la vuelta a la comandanta pues muchísimas gracias de verdad por toda todo este acervo cultural que acabamos de que tenemos a través de tu obra literaria y desgraciadamente pues tenemos el tiempo bien medido y yo no me resta más que decirte que para mí fue un honor de ver el que estudié el poder que me dieran la oportunidad de estar aquí nuevamente contigo sino frente a frente a través de una de una pantalla y muchísimas gracias en verdad Paola le voy a ceder los micrófonos al maestro Alejandro Suárez que debe tener ahí ya algunas preguntas que están haciendo a través de las redes sociales y no me queda más a nombre de lo que de la Federación Mexicana de Asociaciones de Educación y Cultura que estés tú presente en este primer Congreso Internacional de la Juventud Deporte Arte y Cultura y compartir con todos nosotros a través de Latinoamérica y otros países toda tu vasta experiencia muchísimas gracias gracias Berta te mando un abrazo enorme igualmente para ti maestro Alejandro suyo los micrófonos muchísimas gracias excelente invitada Paola la verdad muchas gracias si me escuchan bien ahora ya sí ahora sí ya no creo que es el internet bueno pues no sé si tienen alguna pregunta para que podamos continuar y se dice la doctora Alma López de Portóloga dice en libros exitosos y conocidos a nivel internacional y felicidad felicitaciones por haber logrado salir de la de la vida en la calle y por plasmar tu experiencia en los libros gracias y así lo que van comentando a través de las redes porque creo que no 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 está el el internet del del maestro no sé si ya ya lo retoma pues es la ahora sí que son los inconvenientes de que tenemos ahorita estamos conectados en a través de las de la virtualidad mi maestro Alejandro sí lo retomamos es que sí está están luego fallándolos sí ya ya me moví de del lugar espero que aquí mejor me di la oportunidad de ir al jardín y de estar con mi cachorra pero este me dejó llena de la verdad felicidades felicidades una invitada de lujo maestra Berta Estrella este Paola la verdad felicidades y bueno habría tantas preguntas sobre cada obra sobre cada libro pero más de quienes creo lo han leído porque también esto que tú nos expresas podremos relacionarlo mucho en el en el hecho o el porqué de cada de las obras conociendo un poco más de tu historia de vida decimos bueno pues todo tiene un porqué no solamente la obra sino es la esencia misma de dónde nació cada una de las obras y yo creo que es es bien importante precisamente conocer la obra y conocer al escritor al autor y así tener todo el contexto completo del porqué y enamorarnos más de la obra porque es un reflejo del mismo autor uno dos te agradezco mucho y sí y sí yo creo que es bien importante a veces como como que nos vamos más por el libro y no sabemos tanto de la persona y yo creo que si nos damos la oportunidad de conocer a los autores vamos a entender mucho mejor por qué escriben lo que escriben la verdad a mí me asombra bueno y la verdad gracias por compartir esta parte esta experiencia de vida tuya el hecho de cómo cómo pudiste darte la oportunidad porque obviamente yo creo que fue una gran experiencia una oportunidad de conocer lo que es que no cualquiera lo vivimos no podemos opinar de tal cosa no nos atreveríamos creo que nadie a a experimentarlo por voluntad propia y obviamente este de experimentarlo como acabamos de escuchar la la cuestión de el tema de la de la experimentación para para identificar una para identificarnos propiamente yo creo que es el resultado de tu tu sensibilidad precisamente la verdad muchas felicidades y bueno una pregunta obligada la próxima obra cuando sale y cómo se llamará todavía no tengo el nombre pero sale sale a finales de este año y es de una igual siempre escribo de mujeres esta vez le toca a los caballeros entonces esperemos que salga en noviembre o diciembre más o menos oh bueno pues excelente pues vamos a esperarla para poder y bueno otra pregunta y esta va más dirigida a la maestra Berta Estrella ¿cuándo es el próximo momento maestra Estrella con Paola? ¿qué hay de nuevo? uno o dos bueno pues ya ya tenemos aquí para que pueda hacer algo en el sureste con la cultura maya ¿verdad Paola? va a tener que venir aquí a Quintalarró y a Yucatán que son aquí al sureste para que pueda hacer sus investigaciones por mi mente invitada porque sería un súper honor de verdad Paola ahora sí para conocerte de forma física gracias no solo en la virtualidad aquí bienvenida voy a ir a sufrir voy a ir a sufrir allá pues por el calor porque ahí donde vive no hay tanto calor como acá ¿no? el calor de aquí de Celaya es muy seco es diferente pero sí hace un montón de calor sí aquí es muy húmedo ¿no? igual a veces uno prefiere el frío de ahí de donde están ustedes porque te tapas y ya aquí no hay muchísima y fíjate que también muy interesante porque aquí estamos muy pegados también a lo que es Belice y compartimos también esa parte cultural no solo de la gastronómica también histórica y de muchas de de Dios sin gracia de hay mucho 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 que ver aquí en el sureste mexicano somos somos hermanos pero las fronteras nos dividieron igual en el norte igual en el sur somos lo mismo somos lo mismo así es sí en definitivo y bueno este pues muchísimas muchísimas gracias yo creo que hay mucho a mucho que que seguir platicando y obviamente la vamos a esperar en el sureste nosotros que nos gusta andar de gira maestra Bertita la vamos a esperar que venga que venga aquí a comer panuchos salbutes aquí al sureste y que venga el queso de cola y a comer las martesitas y el rice and beans como se ven aquí en el aquí hay se hace muy rico aquí también por la zona beliceña quintanarroense tienes que venir paola hecho tengo testigos sí pues la gira va a iniciar precisamente en playa del carmen ahí con nuestro delegado el halo sur después por ahí nos vamos a valladolid de paso por ahí vemos un poquito de de este chichen itza y después nos vamos acercando a a mérida para ver este bueno cobao shmal este y conocer mérida obviamente de allí nos podemos ir un poquito ahí nos desdijamos hacia bacalar para relajarnos un poquito y de ahí nos vamos a chetumal y pues podemos ir también ahí un poquito a belice que ya está pegadito entonces bueno así va quedando así lo compro compro todo ya voy muchas gracias aquí en el sur aquí muy muy poca gente sabe pero aquí tenemos cinco zonas arqueológicas que no son tan conocidas está con julich chacchoven kinichna está hay cinco zonas arqueológicas que muy poco se han dado a conocer pero que inclusive todavía se transita muy pacíficamente más lo muy natural que hay aquí en el sureste me tendrán que llevar vamos a pedir permiso a los señores del monte y nos metemos entonces hecho allá nos vemos de hecho la gira se podría llamar en busca de la luz y hay que pedir permiso entonces hay que buscarlo va sí porque ahí van a hacer toda una historia de este misterio y de ver qué es lo que causa el hecho el mismo hecho de empezar a buscarlo en base a todo esto porque puede ser muy amigable como dice Paola no hay una parte que diga bueno si no lo he experimentado no lo he platicado con con el alucha aún no sé es como cuando yo en una en una en una en una matro gimnasia como un niño de de preescolar muchos niños muchos mamás y y y empezaba la música mi maestro de música iniciaba con la de el lobo y empezaba la música de el lobo y yo le decía espéreme espéreme no es un lobo malo es un lobo bueno y todos jugábamos entonces ahí es donde la historia del lobo se rompe un poco porque el lobo era bueno y jugaba mucho y muy divertido y los niños se la pasaban entonces el lobo ya no era el malo tenemos que tenemos que escuchar la historia de la lucha desde su perspectiva sí definitivo muy bien este bueno pues vamos a nos da este mucho gusto que haya estado con nosotros maestra estrella también quédense con nosotros vamos a pasar este están nuestras autoridades ya presentes en esta sala queremos darle formalidad a hacer un un pequeño espacio de de inauguración de este evento así es que no se vayan y bueno vamos a a todos a todas las personas que nos ven a través de nuestras redes sociales a través de nuestras páginas vamos a a presentar nuestras autoridades a las personas que están aquí a nuestros colegas que están aquí en esta sala vamos a a presentar a nuestros invitados especiales y autoridades entonces vamos a esperar a que me me comenten precisamente bueno vamos a esperar tantito a que a que nos confirmen precisamente la presencia estamos unos minutitos vamos a esperar muy bien muy bien bueno pues en lo que en lo que nos confirman nuestras autoridades bueno vamos a todas las personas que están viendo este este congreso lo están apreciando a través de nuestras redes sociales este bueno los vamos a invitar a que se inscriban formalmente y puedan este adquirir obviamente esta este esta constancia de participación con valor curricular de 40 horas es un congreso internacional de tema de jóvenes de aportaciones precisamente para los jóvenes hacer una conciencia una invitación al 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 buen quehacer de los jóvenes a la participación y bueno es a través de del de la federación mexicana de asociaciones en educación y cultura física sinergia arte deporte y cultura cidec celaya pero también con el aval académico del ministerio de educación superior de de cuba a través de la universidad de gran maíz la facultad de cultura física un saludo desde luego al al doctor libán alba de zarzuaga decano de esta facultad y bueno este los invitamos precisamente a que enriquezcan también su 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 currículum este eh obteniendo esta esta constancia de de participación un congreso internacional y con una temática súper interesante para todos los jóvenes y para los no tan jóvenes eh entonces eh obviamente los esperamos a todos y bueno eh vamos a hablar del día de mañana precisamente gracias por compartirme esto para que vean este para que ustedes puedan apreciar este y ver el programa del día de mañana que iniciamos obviamente un poquito más temprano a diferencia de hoy iniciamos a las nueve de la mañana este hora central de México iniciamos de con la bióloga Sandra García Peregrina con un tema súper importante que se llama la importancia de la conciencia social en la juventud para la salud ambiental una experta precisamente protectora de las reservas de allá del sureste a las diez de la mañana nos vamos con la psicóloga Tania Mora González con sexualidad de niños y adolescentes cómo comunicarte con ellos tema importantísimo vamos a entender obviamente en este el desarrollo y ya sobreentendemos la importancia de este tema también va a estar desde Colombia con nosotros John Jairo García que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones hablando de la ciencia del deporte de sus investigaciones de todo lo que de su experiencia y ahora nos va a traer un tema de adicciones juventud y ocio es un tema muy interesante también también va a estar con nosotros el doctor Luis Ventura de la Rosa el mundo laboral de los jóvenes en la inclusión déjame decirle que Luis Ventura ha sido un defensor de los derechos humanos sobre todo de la inclusión vamos a conocer su historia de vida también y su ponencia a la una de la tarde nos vamos con la doctora María Teresa Paulín Ríos la disciplina del desplazamiento como herramientas para el desarrollo de proceso educativo en las artes escénicas después a las dos de la tarde vamos a tener un receso a las cuatro de la tarde regresamos con la licenciada Andrea Figueroa Juventud Divino Tesoro a las cinco de la tarde vamos a tener a la maestra Liliana López Borbón cultura de paz súper interesante el día de mañana terminamos a las seis de la tarde así es que va a ser súper interesante y si me proyectan también la del día tres para poder para que vaya entienda en el contexto general de todos los temas y el objetivo principal lo que queremos transmitir a través de este desarrollo a través de esta temática el contexto general y bueno ahorita la maestra Rosy Rosy Pacheco que está en controles nos va a hacer el favor de proyectar este 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 tercer día y bueno estoy esperando aquí en la sala que me indiquen también que puedan estar ya nuestras autoridades Maestra Rosy si tenemos por ahí el tercer día sí un momentito saludos maestra Rosy como está maestra muy bien muchísimas gracias muy emocionada de estar compartiendo entonces estoy muy feliz y bueno encantada por por todo el desarrollo de este gran congreso el día de hoy y bueno ya en espera de de las autoridades para dar inicio a la inauguración muy bien maestra muchísimas gracias y bueno a todos los que nos ven y que están aquí en sala antes de de pasar a la parte formal de inauguración déjenme comentarles que la maestra Rosy es precisamente un especialista en desarrollo curricular ella es quien precisamente desarrolló esta esta currícula o este esos contenidos e hizo la invitación a cada uno de los ponentes para lograr el fin que se pretende a través de este congreso internacional de jóvenes y obviamente con con la a petición del Instituto de la Juventud de de Celaya y obviamente en esta cooperación con con el Instituto de la Cultura Física del Deporte de Celaya así es que para nosotros eso no da y muchas gracias a la maestra Rosy que estuvo en toda esta en esta labor y bueno por aquí ya también están nuestro los integrantes del de precisamente del Instituto de la Juventud ya están con nosotros y bueno vamos a esperar las indicaciones para iniciar formalmente la inauguración de nuestro evento y yo poder presentar a nuestras autoridades a las cuales obviamente queremos agradecer de sobremanera precisamente el día de hoy se está desarrollando o se desarrolló el informe de gobierno municipal de Celaya Guanajuato y este es uno de los trabajos con los cuales nosotros culminamos con esta apoyando y colaborando con esta gestión municipal con la licenciada Elvira Paneagua con SIDEC Celaya y que obviamente también con el Instituto de la Juventud con eso cerramos nosotros realmente esperamos que exista una continuidad de contenido de esta capacitación que además por ley nos marca que debemos tener una capacitación esta parte de transmitir el conocimiento brindarles las herramientas a todos los ciudadanos a los prestadores de servicio a toda la gente que labora en estos institutos entonces la verdad gracias por el espacio y también como lo marca la ley esta parte de integrar a la sociedad civil en estos procesos porque precisamente así es como se trabaja para que exista una buena gobernanza las autoridades o los encargados o quien preside debe haber esa correlación esa cooperación con la iniciativa con la iniciativa social con las organizaciones de la sociedad civil con la iniciativa privada para crear precisamente esta escuchar todas las voces y que exista la buena gobernanza bueno muy bien pues vamos a iniciar yo me tomo el honor de presentar al licenciado Rafael González Bernabé director del Instituto Municipal de la Juventud en Celaya Guanajuato también está presente con nosotros la maestra Rosa Guadalupe Pes Pacheco presidente de FEDCUP y directora nacional de Sinergia también está con nosotros el licenciado Jorge Arturo Medina Pérez director general de SIDEC Celaya y el licenciado Aldo Velázquez Velázquez regidor del Ayuntamiento de Celaya así es que de parte de un servidor también Alejandro Aníbal Suárez Avilés presidente del comité pro instalación de la red iberoamericana para la cooperación y el desarrollo en la educación y la cultura física bueno yo cedo la palabra al licenciado Rafael González Bernabé director del Instituto de la Juventud de Celaya adelante licenciado muchas gracias bueno primeramente agradeciendo a mis compañeros que me acompañan en esta declaratoria inicial de este primer congreso quiero agradecer a Rosy de Sinerga la maestra Rosy todo su apoyo maestra muchas gracias por ayudarnos a poder realizar estas actividades de igual manera a mi compañero Jorge Medina director de SIDEC quien bueno sabemos de la importancia y la relevancia que ha tenido como en los temas de desarrollo de los jóvenes desde el área deportiva y también pues ya con la experiencia que tienen la realización de varios varios congresos y de igual manera al regidor Aldo Velázquez quien además de ser regidor pues forma parte de nuestro consejo directivo es una persona joven representante del ayuntamiento de los jóvenes precisamente pues quien siempre nos apoya muchas gracias Aldo por acompañarnos en esta declaratoria inicial del primer congreso internacional de juventud en el deporte y la cultura quiero comentar de igual manera agradeciendo pues a las instituciones que se suman al desarrollo de este primer congreso a SIDEC ya lo mencionaba al municipio de Celaya en sus diferentes áreas a la federación de educación y cultura física a Sinergia que nos acompaña aquí con con Rosy a la comisión de deporte del estado y al instituto de juventudes para el estado de Guanajuato de igual manera a la Ibero Red y pues muchas gracias por su colaboración y a la universidad de Grama en Cuba pues muchas gracias a todos quiero aprovechar para saludar a todos los participantes a los chicos que están conectados a través de esta transmisión quisiera pedirles de manera muy especial que nos ayuden a compartir este contenido porque este congreso pues tiene una una importancia mayúscula en el desarrollo de las políticas públicas de en materia de juventud del municipio de Celaya y de todo Guanajuato va a haber diferentes temas diferentes ponentes algunos nacionales algunos internacionales y quisiéramos que nos ayuden a compartir el mensaje para que más jóvenes pues nos podamos estar interesando en estos temas y podamos juntos construir y hacerlo realidad en la vida del día a día de los jóvenes les mando un gran saludo estamos aquí a sus órdenes desde el Instituto Municipal de la Juventud es un honor poderlos acompañar el día de hoy con mucho gusto quedamos a sus órdenes y a su disposición dando la declaratoria de este congreso muchas gracias y muy buena tarde a todos muchísimas gracias licenciado muchísimas gracias y gracias por esta apertura este seña de un buen trabajo y una buena gestión precisamente el abrir a las demás organizaciones y esta alianza esta sinergia precisamente que se está realizando y bueno también es un honor para mí presentar y bueno más bien ceder el micrófono a la maestra Rosy Pecha adelante maestra mi maestra su micrófono muchas gracias quiero expresar mi cordial saludo a las autoridades que hoy nos acompañan al licenciado Rafael González Bernabé director general del Instituto de la Juventud de Celaya al maestro Jorge Medina Pérez y director del SIDEC al licenciado Alejandro Aníbal Suárez Avilés presidente de la red iberoamericana para la cooperación y el desarrollo de la educación y la cultura física al doctor Libán Álvarez Arzuaga decano de la facultad de cultura física de la universidad de Granma y felicitar especialmente a la licenciada Elvira Paniagua presidente municipal de Celaya por estos grandes esfuerzos y por esta entrega de magníficos resultados que ha dado el día de hoy muchísimas felicidades y muchas gracias muchas gracias también a todos los asistentes a este primer gran congreso internacional de la juventud encaminados al deporte al arte y a la cultura hoy es una fecha especial ya que los jóvenes representan un recurso humano importante dentro de la sociedad ya que actúan como agentes de cambio social en el desarrollo económico y por supuesto en el progreso del país y del mundo los jóvenes tienen el reto sin renunciar al pasado que es bien importante conocerlo de luchar por lograr que vivamos un mundo mucho más justo las fobias y discriminaciones son algunos de los desafíos pendientes hoy en día el objetivo de esta sinergia es claro conseguir que todos los conocimientos compartidos durante estos tres días lleguen al mayor número de jóvenes para que estos puedan tener mejores herramientas en todos los ámbitos de la educación el arte la cultura el deporte y la ciencia valoremos el esfuerzo de las autoridades que hoy nos acompañan para la implementación de estos espacios quiero agradecer muchísimo a los maravillosos expositores que gentilmente están nutriendo esta gran experiencia gracias de corazón a los patrocinadores a las autoridades ponentes voluntarios y congresistas que han hecho posible este oportuno de encuentro les deseo un fructífero congreso que lo disfrutemos muchísimo muchas gracias muchas gracias maestra muchísimas gracias por estas palabras y bien ahora este por la verdad este para nosotros para nosotros es muy grato precisamente crear esta sinergia poder haber logrado esta esta sinergia tenemos nosotros ya parte de esta gestión colaborando precisamente con con el municipio de Celaya para nosotros como sinergia como federación y sobre todo como IberoRed ha sido muy importante la red iberoamericana nace en Celaya Celaya Guanajuato el 2 de septiembre del año 2020 que es precisamente este es el resultado de esa cooperación entre las diferentes organizaciones de todo Iberoamérica que han estado participando que están integradas a esta red iberoamericana y que precisamente nos dan tanto trabajo por realizar por eso para nosotros es bien importante el poder pedir continuidad a los trabajos porque México Celaya Guanajuato necesitan esta continuidad de proyectos esta capacitación permanente que es la que va a generar precisamente el cambio que necesitamos no solamente en México sino en todo Iberoamérica yo como presidente de IberoRed agradezco de sobremanera esta sinergia que se ha logrado y bueno ahora quiero hacer la palabra a mi amigo Jorge Arturo Medina Pérez director general de SIDEC Celaya adelante amigo aún no tiene prendido el micrófono perdón agradecer este gran esfuerzo e iniciativa del Instituto de la Juventud aquí en Celaya Guanajuato a mi gran amigo Rafael González Bernabé igualmente hoy tenemos una grata presencia en representación de nuestra presidenta municipal licenciada Elvira Paneuva Rodríguez está nuestro regidor Aldo Zahid Velázquez gracias por estar presente el día de hoy igual este a Rosy un saludo afectuoso a Rosy Pacheco presidenta de la Federación Mexicana de Asociaciones en Cultura Física y Deporte igualmente a ti Alejandro muchísimas gracias por este recibimiento y llevar esta conducción efectiva sobre todo para nuestros jóvenes tanto de Celaya como de México es un honor estar el día de hoy en este Congreso Internacional de la Juventud organizado por el Instituto Municipal de la Juventud de aquí de Celaya del CUP gracias por estas grandes conferencias y repito hay una gran coordinación también por la Universidad de Gran en Cuba igualmente por Sinergia y Iberorred creo que esto es un factor muy importante que conseguimos o tratamos de que este trabajo a través del esfuerzo de la juventud en las necesidades que tenemos en proveer sobre todo información capacitación y llevarla a nuestros jóvenes es muy importante los felicito por este gran esfuerzo que se está haciendo en trabajo en conjunto y bueno este es algo que encomienda que tenemos también por llevar a cabo capacitaciones constantes y necesarias y bueno el deporte también está involucrado que es algo que nos tiene nos fija mucho en cuanto a los objetivos al igual que la cultura y el arte una enhorabuena creo que Celaya otra vez está dentro de los ojos a nivel internacional y esto nos llena de mucha alegría un saludo a todos y esperemos que disfruten estas conferencias capacitaciones talleres y mesas paneles que se van a estar realizando en pro de la juventud tanto de Celaya como de México muchísimas muchísimas gracias Jorge muchísimas gracias y bueno antes de pasar precisamente al mensaje final y declaratorio inaugural queremos hacer en este en este marco de esta inauguración queremos hacer entrega de los reconocimientos a nuestros cuatro ponentes vamos a compartir pantalla para que así de esta manera el licenciado Aldo Velázquez Velázquez pueda tener el conocimiento de los participantes y obviamente poderles felicitarlos y bueno nos dice de la siguiente manera el gobierno municipal de Celaya a través del Instituto Municipal de la Juventud en coordinación con el sistema de cultura física deporte CIDEC el Ministerio de Educación Superior por Conducto de la Universidad Gran Más de Cuba y su facultad de cultura física y la Federación Mexicana de Asociaciones en Educación y Cultura Física con el respaldo de la red iberoamericana para la comparación del desarrollo de la educación y la cultura física otorgan el certificado a el licenciado Armán Álvarez por su brillante y magistral participación como expositor con la ponencia magistral la disciplina de desplazamiento un camino para la cultura de paz en el primer congreso internacional de la juventud deporte arte cultura en su modalidad en línea con una currícula revisada y aprobada por el comité científico pedagógico de la FEDCUFI y la Universidad de Gran Má con un total de 40 horas curriculares académicas y curriculares coordinados de Celaya Guanajuato México los días 24 25 26 de septiembre de 2021 firman alcalde el doctor Lival Álvarez Arzuaga decano de la facultad de cultura física de la Universidad de Gran Má en Cuba la maestra Rosa Guadalupe Pacheco presidente de FEDCUFI directora nacional de Sinergia el licenciado Alejandro Aníbal Suárez Ávides presidente del comité pro IberoRed el licenciado Rafael González Bernabé director del instituto municipal de la juventud y el maestro Jorge Arturo Pérez Medina Pérez director general de SIDEC Zelaya y bueno con la misma leyenda también hacemos la entrega a a si si Silva Bedoya también por este tema tan interesante sobre precisamente sobre nuestra cultura purépecha digo nuestra porque yo soy michoacano nacido en la meseta purépecha es un orgullo haber escuchado este tema juego de la pelota purépecha propuesta de enseñanza en niños y jóvenes de igual manera firman a las autoridades educativas y autoridades municipales este este certificado Sigueri Silva Bedoya muchísimas gracias y felicidades adelante maestra también de de igual manera hasta Colombia precisamente mandamos este certificado a nuestra amiga Alma brutal precisamente por esta excelente participación con este tema la experimentación en la búsqueda de una identidad propia de igual manera con el mismo texto firman autoridades educativas y de municipio muchísimas gracias Alma Almita y bueno también obviamente agradeciendo la participación de la maestra Berta Estrella y también otorgamos esta certificado este por esta este diálogo esta plática con nuestra amiga la maestra Paola Club una plática con Paola Club precisamente en este contexto una historia de vida de todas sus obras de sus más de ocho libros y y todo esta esto bonito que que escuchamos a viva voz del porqué del todo muchísimas gracias y también agradecemos a la maestra Berta Estrella por haber estado con con nosotros muy bien y bueno para para dar formal inauguración a este evento yo cedo la palabra al licenciado Aldo Zahid Velázquez Velázquez regidor del ayuntamiento de Celaya adelante por favor ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas un gusto saludarlas y saludarlos a todos de manera muy especial pues a todos los organizadores organizadoras instituciones municipales estatales e internacionales que están colaborando en la realización de esta capacitación y de este foro internacional de manera muy especial un saludo de la presidenta municipal Elvira Paniagua Rodríguez presidenta municipal de Celaya Guanajuato y en representación pues bueno un servidor para estar acompañándolos el día de hoy quiero hacer mención especial de saludar y reconocer a nuestros dos directores municipales Jorge Medina y en especial a Rafael González Bernabé director municipal del Instituto de la Juventud quien se ha destacado por realizar distintas actividades y hacer sinergia siempre y de manera constante revisar las circunstancias de pandemia en las que nos encontramos y aprovechar las nuevas tecnologías para seguir haciendo llegar conocimiento en la juventud en el arte en la cultura a diferentes foros y pues bueno mi más sincero reconocimiento a todos ustedes por su participación bien sin más vamos a realizar la declaratoria inaugural siendo las 14 horas 22 minutos queda formalmente inaugurado les deseo el mejor de los éxitos y el mejor de los desempeños en esta capacitación muchas gracias y un gusto saludarlos muchísimas gracias y bueno aplausos aplausos la verdad muchísimas gracias este licenciado Rafael González Bernabé la maestra Rosy Guadalupe Jorge Medina el licenciado Aldo Velázquez Velázquez y obviamente un agradecimiento muy especial a la licenciada de Vira Paneagua que preside el ayuntamiento esta gestión que está terminando que esperemos realmente podan seguir estos trabajos como ella lo mencionó en algún momento vamos a seguir trabajando en pro del desarrollo precisamente de este municipio que queremos tanto de nuestro estado de nuestro país y con estos grandes aportes a Iberoamérica porque Celaya es la capital iberoamericana del conocimiento así es que muchísimas gracias y gracias a todos los congresistas toda la gente a todos los colegas amigos que nos ven a través de nuestras redes sociales muchísimas gracias muchísimas gracias Celaya Joven muchísimas gracias y bueno para todos los que están con nosotros nos vemos en un momento más en nuestra parte vespertina seguimos con una mesa de políticas públicas con jóvenes expertos y en acción así es que muchísimas gracias y bueno nos despedimos muchas gracias a nuestros invitados especiales autoridades y a todo el público en general un abrazo desde México desde nuestra tierra purépecha hasta luego muchas gracias muchas gracias gracias y gracias